Esta historia comienza en la habitación del prota del señor Daichi de 38 años. Este narra que cuando está en un videojuego, siente que vuelve a ser joven y además puede hacer muchas cosas que no haría en la vida real. Este hombre se siente en su silla gamer y decide comenzar a jugar, por lo que debe comenzar a crear su avatar. El prota narra, lo llamaré Ea, porque es lo que significa Daichi, mi nombre. Además haré que sea joven. Creo que será igual de alto que yo, con el pelo y los ojos negros como siempre. Supongo que así está bien. Casi parece personaje de fondo, pero no me gusta llamar la atención. En el mundo real trabajo en una oficina. Solo puedo jugar dos o tres horas al día. Si juego con otros jugadores, creo que le causaré problemas. Supongo que la mayoría del tiempo jugaré solo. En cuanto a las habilidades, elegiré las peores de la fase beta. Todos las llamaban habilidades basura. Así ahuyentaré a los jugadores hardcore o que sea muy pro y así podré jugar mi rato. De las 10 habilidades, son 6 bastante malas. Los arcos fallan mucho, como los NPCs venden pociones baratas. La habilidad no sirve de mucho. No tiene ataques especiales. Que de todas formas no lo iba a usar, porque no puede vencer nada. Para atacar, la magia de viento es peor que cualquier otro elemento. No funciona contra el fuego y es inútil contra la tierra. Sigilo consume muchos PM. Si te mueves, te descubren. Así que no sirven para huir. Mejorar habilidades físicas sube rapidez, manejo de armas y artes. Pero la bonificación son casi nulas, así que para ser fuerte hay que elegir algo más especializado. Por ende, con tanta habilidad de porquería, nadie querrá jugar conmigo. Así podré jugar tranquilo. Ya terminé el personaje y ya es hora de iniciar sesión. Bueno, como su nombre lo indica. One more free life online. Significa que aquí se puede disfrutar de otra vida. No hay encargos para derrotar a ningún jefe final. Así que puedes pasar el tiempo peleando, o especializarte creando objetos, o solo puedes andar por allí hablando con otros jugadores. De verdad, puedes hacer lo que se te antoque. El chico Earth comienza su partida dentro del juego. Este comenta que no esperaba que estuviera así tan concurrido el primer día. De pronto le habla a una chica de la tienda. Ella le pregunta que si es nuevo por allí y que si necesita equiparse de algo. Tenemos buenos productos. El chico observa a otros jugadores peleando y al notar que ninguno lleva arco de flecha, se tranquiliza. Suspira, pero es empujado por la espalda por otro personaje. Este era un hombre con una armadura. Parecía ser un guerrero muy fuerte. Le dice, ¡Tú vuelve al arco! ¡Qué forma más mala de comenzar el primer día! Los arcos son basura. Así que hay gente rara en este mundo, dice este guerrero. Mientras se ríe con carcajadas. Ese además le dice que tiene cara de perdedor. Lo empuja como una patada y se marcha con sus amigos. Muchos de los jugadores murmuran que menos mal que han elegido espada porque a nadie le gustan los arcos. El chico da un paso por el mundo y se da cuenta que muchos de los jugadores entrenan con entusiasmo. Pues yo también lo haré, comenta. Comienza sus prácticas con el arco, pero se da cuenta que en realidad es muy malo. Incluso ni siquiera puede lanzar una flecha, pero se da cuenta que es menos preciso de lo que pensaba. Comenta que tras lanzar más de 100 veces subió a 5 niveles. El chico utiliza su poder de magia de viento y observa que es más precisa que el arco. También he mejorado mis patadas. Él comenta que ya tiene lo mínimo por lo menos para sobrevivir, así que es hora de salir del campo. Al llegar se fija que hay cientos de personas, pero él decide que hoy no va a pelear y que decidirá el día de recolectar hierbas. Utiliza su visión a distancia y le señala en el terreno donde se encuentran las plantas para colectar. Este toma una y se pregunta acaso que qué plantas son. Volveré a la ciudad para identificarlas. Al principio metía la pata y perdía las hierbas antes de identificarlas, pero este chico ya comenzó a notar sus diferencias para poder identificar. Gracias a eso, el nivel de medicina le ha subido de nivel y puedo averiguar a qué categoría pertenece cada hierba. El problema es que me encontré con dos de estas hierbas de asfixia. Quien la come dejará de respirar de inmediato y morirá, no ingerir por nada del mundo. Este piensa que si no la hubiera analizado, podía haber muerto. Pero ¿por qué los creadores pusieron algo así al principio? El chico fue a una tienda de pociones y utilizó el dinero con que empezó en un equipo para hacer medicinas. El método para hacer las medicinas era, mueles la hierba, la remojas en agua limpia, se calienta y listo. Así se crea la poción curativa común, el más básico de los elementos curativos. En el juego, una vez que fabricas algo, puedes producirlo en lotes. Los objetos son un poco peores, pero es más fácil. Así que creo que haré para mañana pociones y antídotos. Poción antiveneno común, poción de antídoto con menos efecto. Este chico se fija que aumentó su nivel de medicina nivel 7. Además de eso, aumentó sus habilidades de artesano. Los NPC te pueden vender pociones muy baratas, así que nadie va a querer estas. En fin, es hora de salir a cazar. Ed llega al campo con su arco de flecha para comenzar la cacería. Este se fija que por fin la zona está mucho más despegada, así que ya no tendrá con quién discutir por competir por algún monstruo. De pronto sale uno de los matorrales, un cuerno conejo. El chico prepara su arco y dispara para destruirlo, pero su habilidad aún no es lo suficientemente buena. El chico falla el tiro y este conejo con cuernos lo ataca, pero este responde rápido con una patada que le baja la mitad de la vida al conejo. Luego de una segunda patada, es destruido, dejando como premio piel y carne de cuerno conejo. Este chico piensa que se le da mejor lo de las patadas que el mismo arco. Por otro lado, aparecen dos jugadores. Uno le dice sarcásticamente, wow, qué gran espectáculo. Mientras se ríe a carcajadas, la chica con la que la acompaña le dice que no debería reír tanto. El prota le pregunta, ¿acaso te causa tanta gracia? Pero este chico comenta que se ríe, ya que es la primera vez que escucha a un cuerno conejo emitir ese sonido. Este se levanta y le dice que el humor es justicia. Daichi le pregunta si acaso es comediante, pero la chica que lo acompaña le dice que los perdone. El chico que la acompaña se presenta como Wei y la chica como Millie, y le pregunta si acaso pueden ser amigos y si le pueden enviar la solicitud de amistad. Este chico lo piensa, pero rápidamente Wei le comenta que es genial y que ya tiene un colega en el juego y que serán el mejor dúo cómico. Estos nuevos amigos le comentan que en cualquier otro momento deberían de salir a una aventura juntos y se marchan. El chico piensa que tardó mucho en matar al primer monstruo y que necesita ganar muchos más puntos de experiencia. Por lo tanto intenta nuevamente con otro cuerno conejo. Este incluso se esconde detrás de una roca, pero se fija que no es muy sigiloso y que los conejos lo ven incluso si se coloca en un punto ciego. El chico corre hacia uno de ellos utilizando un poder de agua de viento, haciendo que este conejo se destruya. Su nivel de sigilo ha subido de nivel, por lo que ya es un poco más efectiva la caza, por lo que hace mucho más fácil cazar los conejos. El arco nunca acierta y no se puede utilizar sigilo para escapar. Pero las dos técnicas juntas son bastante poderosas. Creo que ya sé cuán será mi próximo paso. El prota se quitó su casco de videojuegos de realidad virtual. Este afirma que los más aficionados se quedaron jugando, pero que tiene que trabajar mañana así que se acuesta a dormir. Ea, mientras camina por el pueblo, come un pedazo de pan, pero este reconoce que este no tiene un sabor muy agradable y que de paso es desabrido y que todo lo que venden en las tiendas no son de calidad, por lo que sería buena idea conseguir a alguien que venda algo que sepa realmente bien. Por otro lado, el chico decide hacer algo de comer, por lo que junta los ingredientes y su kit de cocina para comenzar su elaboración. Él decide freír primero la carne para ver a qué sabe solo con pimienta y sal. Prepara un filete de conejo, el plato más sencillo de cuerno conejo. El chico al dar su primera mortida casi se rompe los dientes ya que la carne era mucho más dura que una roca. Esta toma otro trozo de filete, le hace unos cortes y además utiliza hierbas aromáticas para suavizar el sabor de la carne de casa, por lo que su preparación es mucho más elaborada y hace que su carne sea más tierna, por lo que su puntuación se posiciona en el número 5, por lo que decide preparar otro filete de manera diferente para tratar de subir otro punto de su nivel de cocina, cociendo primero la carne antes de freírla. Era inevitable que los otros jugadores no pudieran oler el rico olor que venía de su cocina, por lo que a todos les ha dado hambre y ahora todos quieren probar su comida. Algunos de ellos deciden que no pueden cocinar algo con ese olor tan suculento y no darles de comer, por lo que el joven Ear decide vender su porción de filete en 100 blocks. Algunos se preguntan, ¿qué les parece 20 veces más caro que el pan que venden en la tienda del NPC? Pero de igual forma, todos aceptan y se mueren por probar su filete desesperadamente, por lo que hizo que su nivel de cocina ha acelerado, todo aumentara mucho más rápido más de su puntuación actual, haciendo que pudiera cocinar muchos platillos rápidamente y así poder atender rápido a todas las personas. Por otro lado, el chico decide fabricar un arco nuevo y mucho más poderoso, pero él debe fabricarlo por su cuenta ya que nadie vende arcos en la tienda porque nadie los quiere. Empezaré elaborando un arco sencillo solo hecho con madera, lo lijaré y le pondré algo para que no se resbale, por lo que su puntuación se posicionaba en el número 3, haciendo que decidiera seguir intentando conseguir elaborar un mejor arco con una mejor puntuación. Punta tres trozos de madera, dos de un material más duro y uno de material más flexible. Luego de lijar todas las partes juntas y colocar la cuerda, le quedó un arco muy bien elaborado, por lo que este sube a nivel 12 de ataque. El chico decide comprar una armadura en la tienda. Este comenta que ha gastado mucho dinero en la tienda comprando la armadura y piensa que debe producir más dinero cuanto antes. Pondré mi nuevo prototipo de poción curativa poco común sabor a uva. Este recupera la salud un 18%. Taichi decide ir nuevamente de casa para probar su nueva arma. Detecta unos monstruos, pero él toma la decisión de ir por el lobo porque está más cercano. Se acerca de modo sigiloso y lo ataca con una flecha matándolo de un solo tiro. Destruye a otro loco con una patada. Luego utiliza aguja de viento y destruye una araña gigante, por lo que este chico logra recolectar una serie de insumos que han dejado los monstruos. Tiro con arco, patada y magia de viento subieron su nivel. Como sus flechas se están agotando, el chico logra volver a la tienda donde dejó para beber sus pociones y le habían dejado notas que decían, está rico pero solo había uno en la despensa. Con más, el jugo estaba para morirse. Aunque la emoción duró poco, poco después una nueva mecánica nos atacó a todos, haciendo que todos buscaran como alguien que le vendiera una poción de salud, chico, llama a Seigua y le comenta que al volver de cazar encontró a la gente buscando pociones como loca que es lo que está pasando. Este compañero le comenta que los NPC se están quedando sin pociones, por lo que ahora las pociones se la van a comprar a él. Todos escuchan la conversación y se dan cuenta de que él es quien hizo las pociones. Todos les piden que por favor los ayude si sabe de pociones. El chico dice que sí los ayudará pero que tengan paciencia porque son muchos, por lo que va a regular la compra de las pociones por ser muchas personas. Además, comenta que venderá las pociones a 40 glow y que venderá solo 5 por persona. Después de todo, aparece Wei y Millie. El joven Wei le comenta que mejor se limite a hacer pociones, que él se encargará de la muchedumbre y que la señorita Millie dice que encargará el dinero. El chico comienza la elaboración y venta de la poción. Como todos decían que la medicina era inservible, nadie la aprendió. Se han agotado las hierbas medicinales con las que se fueron fabricadas las pociones, por lo que el chico decide dejar de vender más pociones por ese día ya que se han agotado. De pronto aparece aquel caballero con armadura que lo empujó con la espalda cuando era nuevo y pide todas las pociones, pero el chico le responde que las pociones que le quedan son solo para los que están en la fila. El caballero dice que el chico tiene muchas agallas por lo que piensa atacarlo, pero Wei se pone en su camino pero es golpeado por este caballero. Quien quiere las pociones a la fuerza dice que verá lo que es lo que le van a pasar si no obedecen. Pero Earth le dice lo mismo y que no sabe de lo que sería capaz de hacerle, por lo que todos los jugadores se ponen en contra de este caballero y les pregunta si acaso se van a poner de parte de este fracasado. El chico le pregunta que qué pasará si acaso cuando los NPCs dejen de vender armas y armaduras como hizo con las pociones. Necesitarán artesanos, por lo que es mejor llevarte bien con todos porque de ser lo contrario nadie te venderá nada. Wei y Millie le recomiendan a Earth que es mejor no pelear con ese caballero, pero este chico dice que aceptará el duelo a pelear con él porque no dejará que gente así haga lo que se le antoje. Comienza la pelea atacando en primer lugar el caballero con su gran espada, pero el joven Earth logra esquivarla, logrando luego golpear al caballero haciendo que salga volando su casco y atravesando su cabeza con una flecha, acabando con él en segundos, por lo que luego de eso pide disculpas por la espera y que mañana tendrá nuevas pociones para todos. El prota acaba el juego y piensa que seguro todos los artesanos ignorarán al chico de Mochicano en su grupito. Probablemente acaben yéndose del juego. Pobrecitos. Ya han pasado varios días desde que desaparecieron las pociones y el mundo del juego cambió un poco. La medicina ya no se considera una habilidad de porquería. Al saber que los NPCs se podían quedar sin objetos, los jugadores le dieron una segunda oportunidad a dicha habilidad. El prota inicia sesión, a él entra el juego y lo recibe el chico Wei. Earth recomienda que no sabía que él lideraría un gremio gracias por la invitación. No es nada, ellos son miembros de Blue Collar. Una de las chicas se presenta como Nora. Me especializo en combatir con espadas cortas. El chico Wei le comenta que más le vale no decir que la chica es plana, ni mencionar ninguna tabla de planchar. Por otro lado, se presenta como Rage. Soy el tanque, soy el tanque y uso hacha y escudo. No me encargo de provocar al enemigo. Y el último al presentarse soy yo. Me llamo Kasamine. Mi arma es la bastarda. El joven prota se presenta, pero ya todos lo conocen. Nora le pregunta acaso que no eres el arquero. Rage le comenta que todo mundo habla de él. Earth piensa que pudo ganar mucha fama cuando le ganó el duelo con un simple arco al caballero de Mochicano. Pero este dice que no era para tanto, así que no es necesario que me presente. Aunque cuatro luchadores, una maga y un arquero no parecen muy equilibrados. Pero Nora contesta que Millie puede usar más de un elemento y yo sé usar magia curativa. Muy bien, entonces puede hacer luchas y curar a los demás. Earth le pregunta a Rage cuál es el objetivo del día. Y este le contesta que el objetivo es un oso salvaje. Way comenta que son bastante fuertes y que él cree que todos podrán con el oso. Pero este chico se pregunta, ¿acaso por qué se sienten tan confiados? Y este güey le contesta que confía mucho en él. Pero estos pretenden que el chico mate solo al oso. Nunca he peleado contra un oso salvaje. Sé que es muy rápido, listos y muy difícil deben ser. Cuando terminemos, Earth nos cocinará algo rico, comenta Way. Pero este chico enojado contesta, ¿acaso también tengo que cocinar? Pero nadie le hace caso y deciden ir en marcha. Al llegar al sitio de la casa, el joven Earth visualiza a lo lejos a un grupo de osos. Pero pronto observan un oso que se encuentra solo. Way comenta que los guiaremos hasta algún sitio donde le saquemos ventaja. La visión a distancia es muy útil, ¿verdad? Pregunta Casamine. Me alegra tener a Earth con nosotros. Este pide a Way que deje de alardear por él y comenta que utiliza la habilidad de sigilo para acercarse y atacar al oso. Pero cuando utiliza el arco, se fija que la flecha no le hizo nada al oso, haciendo que se enojara aún más. Rage decide actuar para entretener al oso activando la técnica de provocación. Rage tiene la defensa muy alta, así que redirige sus ataques hacia él y nos defiende. Mientras lo hace, yo le dispararé desde un lugar seguro. El oso golpea fuertemente en varias oportunidades al ataque, haciendo que su salud baje de nivel. Pero Millie utiliza la habilidad de curar y lo ayuda a subir de nivel de salud. Nora ataca con su técnica de puñalada por la espalda, pero el oso tiene la piel muy, muy, muy dura y la daga no puede atravesar su piel. Todos atacan, pero se están quedando sin recursos y el oso sigue con vida y cada vez más enojado. Earth piensa que esto no puede seguir así o a este paso el oso los aniquilará a todos, por lo que tendrá que confiar en sus 38 años de experiencia de vida y se arriesgará. Apunta la mira de su arco directamente a la frente del oso, siendo este su punto débil, por lo que este chico piensa tener una sola oportunidad y si no lo logra, no merecerá estar en ese grupo. El chico dispara la flecha, pero esta solo se le clava en la frente sin causarle ningún tipo de daño. Todos se preguntan si acaso este oso tiene saludos y este animal es inmortal. Daiichi comenta que tendrá que utilizar su último recurso, por lo que corre hacia el oso utilizando habilidad de viento, potenciador de viento. Esa es la habilidad, es el hechizo de que el viento que aprendió en el nivel 15 esté aumentado mucho más la velocidad y logra clavar una flecha en la frente del oso. Wey le pide a Millie que lo remate con su hechizo de fuego, logrando así derrotar al oso. Nora le comenta a Wey que al parecer fue bastante duro vencer al oso. Este chico le responde algo apenado que no sabría que sería así de duro de vencerlo. Earth dice que mejor ya no se preocupen y que mejor porque ahora no van a comer algo que ha traído un nuevo platillo por ofrecer. Y todos contestan, lo estábamos esperando. Al llegar a casa este chico le ofrece de comer brochetas de lobo, su efecto que es aumentar la rapidez por mucho más tiempo. Todos quedan encantados con la brocheta. Kasamine dice que aunque parezca una brocheta simple, debió tomarse su tiempo. Wey enfadado le comenta que por qué acaso a él le ha dado solo pan. El chico le responde que como a él le gusta mucho la comedia, quería presentarle a una amiga. Pero este solo bromeaba mientras sacaba una brocheta. Para su amigo Wey, Nora pregunta a este chico que si las recetas de cocina eran muy caras. Yo no diría eso, lo que pasa es que no se pueden comprar. Responde el chico, hay una regla no escrita que no se pueden intercambiar recetas. Y una de las razones es porque inventar una cuesta mucho dinero, tiempo y también tiempo. La otra es que dos personas que sigan la misma receta pueden acabar haciendo cosas muy distintas, incluso teniendo los mismos ingredientes ya que son productos del esfuerzo y la creatividad de sus creadores. Aunque copias una receta, no puedes copiar su calidad. O sea, es lo que dice todo el mundo. Entonces, aunque te compraras la receta de las brochetas, ¿no podría hacerla, verdad? Pregunta Nora. Así que Wey comenta que de ahora en adelante, Earth les cocinará a precios más baratos. ¿Acaso no les alegra que Earth se haya unido al grupo? Todos dicen que sí, pero este chico no está muy de acuerdo con él. Todos antes de marcharse le preguntan a este chico si acaso pueden enviarle la solicitud de amistad, por lo que acepta sin ningún problema, ya que está feliz por su primera aventura en grupo en este mundo y que todo fue un éxito. De cierta manera, parece Earth muerto en el juego. Metí la pata en cuanto a cómo terminé así muerto, por lo que cuenta que en un minuto antes estaba con un lobo. Aparece una abeja. Este intenta matarla, pero la flecha cae sobre una hormiga roca. Esta inicia su técnica de llamado, atrayendo a sus compañeras. A este chico no le queda más opción que luchar, pero esta hormiga repena el daño, haciendo que su cuerpo se paralice y atacado por las otras hormigas. De esta manera fue que lo penalizaron por morir y teletransportado hacia la ciudad. Me echaron, pero la culpa es mía por haber sido demasiado soberbio. Tendré que esforzarme aún más. De pronto, todos los participantes reciben una notificación sobre una nueva actualización del juego. Este mencionaba una actualización en el cual era llamada el baile de las hadas. Van a incluir técnicas, habilidades y objetos nuevos. Sea lo que sea, los demás jugadores van a seguir subiendo de nivel. No puedo morir más, comenta Earth. Conseguí quitarme la penalización y aprendí el oficio de forjador. Decidí hacer una punta de flecha que pudiera atravesar a las hormigas roca. Decidí utilizar dos tipos de metales, uno básico para perforar y el otro servía como un arma contundente. Para ello utilicé hierro puro, haciendo la forma típica de una flecha en forma de pirámide con una hendidura. Luego hice una punta de flecha en forma de masa con hierro más puro. Ahora necesito algo para mejorar mis patadas. Seguramente me encuentre con monstruos que repelen los daños, como las hormigas rocas. Las patadas no me dejan equipar armas, así que tienen menos potencia. Para solucionar eso, añadiré siete clavos a la suela de mis botas. ¿Debería colocarle acaso algunas hojillas filosa por los lados? Bueno, ¿de qué forma hago las hojas? Otro forjador se encuentra con el chico y le comenta, no me imagino para qué vas a usar eso. Este crea un prototipo de suela afilada con un efecto de ataque de más 12 y de defensa adicional de más 2. Este hombre le comenta que nunca había visto nada para mejorar las patadas. De pronto entran dos chicos, pero uno de ellos se fija que el nuevo diseño del prototipo y le comenta que ese es un arma de bichos raros o acaso eso es para las botas. La chica de la tienda le comenta que sus botas dan miedo y pregunta que qué cosa pretende cortar con ellas. Pero este chico le dice que más que para cortar, son para rebanar. Eso es peor aún, yo pensaba que eran de cocinero. Bueno, es que no tengo opción, lo necesito. Gracias por la cuerda para mi arco. Adiós. Ahora que tengo nivel 30 de tiro con arco, es hora de especializarme. Tengo tres opciones, arco corto, arco largo y arco de caza. Los cortos son fáciles de usar, pero tienen corto alcance. Como no soy de acercarme al rival, no me sirve de mucho. Los largos tienen gran alcance y fuerza, pero tardan tiempo en cargarse. Así que si voy solo, no me sirve. Así que debería destacarme en el arco de caza que tienen el mismo alcance y fuerza que el que he venido usando. Como es una habilidad más potente, esto me dará más ataque. Bien, llegó la hora de trabajar en el arco. Este chico se va al taller donde trabaja forjando esto y le comenta al otro chico que está forjando un arco. Él contesta que es primera vez que ve un arco parecido. Bueno, es que me divierte hacer cosas que no existen en el mundo real. Está bien, y es la mejor parte de ser artesano, ¿verdad? Este arco lo llamaré arco de caza en forma de X. Este nuevo prototipo tiene un ataque de más 32. Para usarlo requiere más fuerza que mi antiguo arco, pero bien. Me encanta su tiro y es mucho más potente que el anterior. De pronto mira su antiguo arco y le da las gracias por haberle ayudado desde un principio. Al día siguiente, este chico pone en marcha la caza de hormigas roca. El chico le dispara flechas tornado utilizando el viento o destruyendo las hormigas rápidamente. El armazón de las hormigas se puede utilizar para crear más armaduras. Mew, la chica de la tienda, me lo arrancará de las manos. Por otro lado, todos los jugadores acaban de recibir una nueva notificación que el baile de hadas está a punto de comenzar. La primera parte consiste en hacer un pacto con una. De pronto aparece un cristal con el cual podrá hacer el pacto. Dado que soy arquero, ojalá pueda pactar con alguna hada de viento. ¿Qué será o qué me tocará? El chico decide realizar el ritual del pacto con el cristal, pero a este se le ha roto una parte sin poder hacer el pacto. Wale comenta que si logró hacer el pacto, al igual que sus compañeros. Mew le hace saber que es muy pronto para rendirse y que en el anuncio hablaban de una primera parte. Eso significa que queda una segunda. Además, aunque tu cristal se haya roto, aún no desaparece. Eso significa que tienes otra oportunidad, ¿no? Seguro que ocurrirá algo en la segunda parte. Quizá tenga razón Mew en todo lo que dice, comenta Wale, y que por ahora tienen otro misterio que resolver. ¿Por qué le cae tan bien a nuestra hada? ¿Acaso eres un seductor de hadas? Por lo visto, el chico Earth le cae bien a las hadas. Las hadas son muy lindas. No, debería estar ocupándome de mis asuntos. Seguro que debería ir a subir mis nuevas habilidades. Nivel 10, arte de contención aprendida. Activar furtivo y sigilo. Pues bien, ahora es hora de irnos a nuestra primera excursión de calabozo. Earth utilizó su habilidad de furtivo y sentido de peligro. Este chico encuentra una cueva y se emociona mucho ya que cuando era niño una vez encontró una cueva. Una oscura cueva donde simplemente no alcanzas a ver el final. Si hay monstruos aquí, definitivamente debe ver un tesoro. Wow, parece que una araña de calabozo no me ha notado. Voy a atacarla con mi cuchillo de viento. Oh, Dios mío, sigue viva. Los monstruos de calabozo son de otro nivel. Saca su látigo y amarra a la araña. Atacar cuando están atadas es muy útil. Aunque sea una araña de calabozo, es probablemente mi límite. Probablemente no debería ir más adentro. Oh, por aquí hay una puerta oculta. Activar habilidad de ladrón. ¿Pero qué podría haber adentro? Oh, un viejo anillo. Lo tomaré. Supongo podría ser bueno. Buscaré más calabozos. Al otro día, anuncian la segunda mitad. Reciben un anuncio que expresa lo siguiente. Esta parte será llamada batalla de las hadas. La voluntad de las hadas será completamente liberada. Esto puede causar que las interacciones entre jugadores y hadas también cambien. Estrenamos el nuevo sistema PVP. El ataque de los jugadores se reducirá a un 50%, mientras que el ataque de tu hada incrementará en un 150% si una relación contigo es importante. Los jugadores que fallaron al hacer un contrato tendrán una mejora de su ataque en un 125% y una mejora de defensa de 110%. La mejora desaparecerá cuando el jugador obtenga un hada. La participación en combates PVP permitirá a tu hada evolucionar. La evolución cambiará la apariencia del hada y mejorará sus habilidades. Nota. Pelear con el mismo jugador muchas veces no funcionará para hacer evolucionar a tu hada. El mantenimiento finalmente terminó y el segundo baile de las hadas ha comenzado. Pero para ser exacto, es más bien una competencia marcial. El título de Indomable cambió de inmediato al título de seductor de hadas. Este título es entregado a personas a quienes les agraden las hadas. Este título podrá ser usado y no podrá ser quitado condición de eliminación. Participar en combate PVP durante el evento. ¿Acaso qué es esto? Wow, el seductor de hadas existe. De pronto este chico recibe una solicitud de combate PVP de Elise, pero este lo rechaza. Este chico le pregunta a todos, ¿acaso por qué todos me quieren? Y ellos contestan que lo quieren por el seductor de hadas. Las hadas apuntan sus ojos brillantes hacia mí. Los desarrolladores deben haber tenido un serio rencor contra mí. Este chico decide desconectarse y se va. Al día siguiente, EA, ¿puedes escucharme? Soy Rona. Sí, claro, dime, te escucho perfectamente. Bueno, solo me preguntaba si podríamos tener una charla. ¿Acaso es sobre la comida de tus hadas? Eh, bueno, ¿supiste qué era para eso? Es lo mismo que me han estado preguntando otros jugadores. Ya no me atrevo a ir a la zona de casa desde que siguen sin arreglar que las hadas sean demasiado necesarias. No han comido nada hasta ahora. Ha estado mostrando esa reacción de insatisfecho desde la actualización. Se ve lindo, así que quiero ayudarlo de alguna forma. Por ahora probaremos con el filete de conejo hervido. ¿Esta hada que era una especie de leopardo que come todo y queda satisfecha? Por otro lado, llega un hombre de edad avanzada y le pregunta al chico Earth si podría darle un poco de tiempo para conversar con él. Necesito consultarte algo, más bien de advertirte de algo. Este chico piensa que está equipado con armadura pesada y un hacha doble. Parece un soldado veterano. Déjame ir al grano. ¿Has conocido a un hombre llamado Brad? Ya veo, él se ha involucrado con el susurrador de hadas. Discúlpame, pero ¿quién es esa persona Brad? Este hombre dice que era miembro de su equipo. Él posee una gran habilidad como tanker. Él abandonó o fue expulsado de su grupo. ¿Es así? Parece que la charla será rápida. Sí, algo así. Ciertamente él era experto y todos conocieron eso. Pero él tampoco puede luchar solo. Él no se dio cuenta de eso por sí mismo. Aquí viene la parte importante. En este evento, Brad fue el único que falló en hacer un contrato con un hada. Y en el evento, él tomó la ira contra todo el mundo. Afortunadamente pude hacer un contrato con un hada increíble. Una valquiria de luz. Yo tengo la suerte que está tratando de consolarme, pero solo tiene el efecto contrario. Él pensó que se quedó atrás ya que no pudo hacer el contrato y se distanció. Como líder no tuve más remedio que expulsarlo del grupo. Ok, ok. Tendré cuidado entonces con este chico Brad. Mi stock de carne de oso estaba bajo últimamente. Sobre todo la piel de oso para tejerla. En realidad, mi defensa del frente de la armadura es alta, pero sorprendentemente es frágil en la parte posterior. Para cubrir esta debilidad, lo que se me ocurrió fue una capa de cuero grueso. Este chico logra cavar contra un oso y su nivel de patada subió. Si esto es mi actual yo, puedo jugar solo. Bueno, yo elegir jugar solo. Este chico de pronto le da por entrar a una mina. Ahora estoy excavando minerales en un túnel cerca de Nexia. Mi objetivo es acero metálicos y livianos. ¿Por qué será esto? Al principio, mientras extraían minerales, un grupo de héroes encontraron un mineral explosivo. Ellos por descuido lo dejaron caer y todos murieron. Earth llega al nuevo taller y le dice al jefe que ha vuelto. Oh Earth, ¿has venido de nuevo a hacer algún tipo objeto extraño? Es terrible que me digas cosas como esas. Bien, ve adentro. Lo que tengo planeado hoy es una punta de flecha. En primer lugar voy a hacer una punta de flecha en la cual la hoja está torcida en lugar de estar recta que es más fácil de salir de la carne. Mi nivel de herrero es nivel rosa, por lo que soy capaz de trabajar en acero. Por ahora la forma salió bien, ahora vamos con el látigo. Generalmente no es un componente que pueda hacer con una parte de metal. En repetidas ocasiones calenté y estiré este metal hasta la longitud del látigo anterior. Aparte le he incrustado escamas de metal. Haciendo un zigzag con las hojas en el látigo, para que las hojas se claven en el monstruo servirá como una solución clara en tiempos de necesidad. Al siguiente día, en el taller de mezclas, el objetivo de Earth ahora es fabricar un aceite que sea capaz de hacer un incendio intenso. Es porque de alguna manera quiere usar el mineral explosivo que excavó pacientemente. Finalmente fui capaz de crear tres muestras potenciales. He creado tres tipos de aceite. Es hora de salir a probar los experimentos. Este al tirar la primera botella se fija que no ardió nada. Continuamente con la muestra 2, esta tiene mucho potencial haciendo que se le chamusque en su cabello. Bueno, esto puede ser usado de último recurso si el enemigo está conmigo. Lo llamaré Hellman Oil. Ahora probaré la última muestra de aceite. Este es lo más cercano al producto terminado. Lo llamaré Enchased Oil. La notificación llegó cuando estaba combatiendo con un oso. En la lista de 16 personas anunciadas no encontré a Wei ni a los otros amigos, pero sí encontré a Silver y a Grad. Las otras personas tienen un porcentaje de victorias entre 50 y 60%. Pero Grad y Silver son unos monstruos. Sus puntos de ataques están por encima de los 200. Inicia el nuevo día con la presentadora del torneo. Hoy es el gran día muy esperado, el día del gran torneo especial. Earth activa su visión de Agla y se fija que no es el único con un título de susurrador de hadas. El torneo comenzó aunque muchos combates emocionantes se han realizado, pero el combate que realizan Grad y Silver son los mejores. Sus hadas les prestan un apoyo precioso. El torneo avanzó hasta las finales sin problemas. Como era de esperar, Grad y Silver llegaron hasta las finales. Mientras se escucha una cuenta regresiva, Silver comenta que por fin encontró a Grad. Este chico le dice que es un viejo persistente y que si ya está preparado para morir. ¿Cuáles son sus últimas palabras? No tengo nada que decirte, pero sí necesitas una lección. Este anciano ataca a Grad, pero lo falla. Pero has caído en mi trampa, viejo. Ahora puedes esquivar esto en el aire y logra derrotar al viejo. He obtenido mi venganza. Este Grad se percata que el hada de este viejo está evolucionando. Bien, así vas a hacerme de utilidad. Esta hada le hace saber. Voy a tener que rechazarlo. No tengo las intenciones seguir contigo por más tiempo. ¿Qué quieres decir con esto? Pregunta Grad. Antes de explicarlo, quiero que estés seguro. No es exactamente una disculpa, pero además del dinero del premio, voy a darte 300.000 resplandores de las hadas. También te permitiré hacer un contrato con un hada con la misma fuerza que yo antes de evolucionar. Este evento se realizó para seleccionar el nuevo rey o reina de la nueva generación de las hadas. El siguiente rey debe ser alguien fuerte con experiencia de combate suficiente. Ese fue el anuncio que se le dio a la tribu de las hadas, porque las hadas necesitan luchar las unas con las otras. Sin embargo, las hadas no tenían una existencia hecha para la lucha. Por lo tanto, decidimos hacer contratos con una raza que viviera para la lucha. Eso es muy conveniente para sí, ¿no? Nuestros negocios acabaron así que adiós. Por eso, esto se ha convertido en una lucha entre tú y yo. Esta hace templar la tierra con su poder. Ella le lanza cinco estrellas de fuego, pero Grad las esquiva sin problemas. Esta lo golpea fuertemente y lo ataca con un hechizo de alta explosión, haciendo que pierda su vida casi por completo. Pero esta hada lo vuelve a atacar con un poder de relámpago. Pero esto no ha terminado todavía y dispara lanzas de fuego y un relámpago. Esto hará que bajes tu actitud un poco arrogante. Este viejo se levanta y le dice, vamos Grad, y se marchan. Esta reina de las hadas comenta que parece que hay tres personas más que necesitan ser recompensadas. Solo personas con título de susurrador de hadas fueron convocadas, así que ellas no serán buenas para un combate PVP, ¿cierto? Como recompensa, la clasificación de nuestras hadas será incrementada en dos. El siguiente, para la recompensa eres tú, Earth. ¿Peliarás conmigo? ¿Qué? ¿Por qué? Dije que me gustaría que lucharas contra mí. No entiendo lo que quiere decir. Es dado que no viniste ganando el torneo. Ya no puedo seguir dando regalos de gratis, así que me gustaría que tuviéramos una batalla. La recompensa será una parte de mi poder, ganes o pierdas. Si tú ganas, la calidad de la recompensa será mayor. Bueno, ¿cómo debería manejar esto? Se pregunta Earth. No tengo muchas oportunidades de ganar, especialmente si llego a ser golpeado por una gran explosión. La reina no tiene experiencia luchando contra alguien que usa arco como arma principal. Entonces, lo más probable es que ella no conozca mis habilidades ni sus efectos, y afortunadamente yo soy una clase avanzada. No tengo más que luchar como un bruto sin misericordia. Dispara una flecha con su arco usando solo el 70% de su fuerza, pero esta hada la detiene con una cuchilla de viento. La reina dispara lazas de fuego, pero este chico logra esquivarla y logra disparar una flecha con máxima potencia acertando en la mano de la reina. Cerraré distancia y usaré magia, pero este chico usará una de sus pociones y la reina dice que no le permitirá beber eso, pero en realidad lo que han tirado es la poción de la muerte. Aquí la hierba sofocante es donde ha demostrado ser de algún uso. Este chico la tiene acorralada. Esta hada crea una capa de invisibilidad, pero este espera pacientemente que aparezca, pero una vez que lo hace aparece detrás de ella con su látigo y la sujeta para luego disparar muchas flechas. Luego una flecha doble colmillo logra pegar un salto al chico y dispara una flecha tornado impactando en el pecho de la reina, para luego terminar de hundirla con una patada destruyendo a la reina y ganando así la victoria. Tu ganas, se ha acabado. Ah, ya lo he hecho. Ahora que he mostrado mi combo de frente de tan larga audiencia, estaré destinado al acoso. La reina entra y le comenta, fue completamente mi derrota, solo lo estaba procesando. Entonces vamos a apurarnos de entregar de tu recompensa. Saca tu cristal de contrato y dámelo y tu anillo del rey hada también. Sí, acércate, dámelo. Así que tienes cincos. Realmente eres un hombre impredecible. Niños de la luz, por favor, vengan aquí. Ahora esto hace seis luces dentro de él. Este anillo será tu recompensa. Aceptaré encantado el anillo. Pero ¿por qué está intentando poner por la fuerza el anillo en mi mano derecho? No es como si fuera a perder algo. Por supuesto que perderás varias cosas, especialmente fortaleza mental. Este le logra colocar el anillo y le pide que por favor lo atesore mucho. Habilidad del anillo. Prisma nova. Cuando atacas, hay una pequeña probabilidad de que una ilusión de la reina hada aparezca durante tres segundos. Con esto declaramos que esto ha terminado. Si entrenar apropiadamente el arco puede derrotar a la magia, Wei le comenta. Por ello, recientemente la gente ha comenzado a subir su arquería. También ha aumentado la cantidad de personas entrenando magia de viento, ya que fueron útiles en la batalla contra la reina. De pronto, ¡puf! Aparece la reina. Oh reina, y usted no habría regresado a su tierra. Eso es debido a que el anillo se ha vuelto un punto de teletransportación. Ahora estoy en el taller de madera. Estoy aquí para modificar el arco tipo X. Está degastado a tal punto de tener que ser reconstruido. Lo primero es desmontarlo de sus componentes. A continuación, sustituir tanto el cuerpo como las cuerdas. El cuerpo fue sustituido por una madera excelente de la segunda ciudad de Nexia. Después hice la abrazadera del arco de metal ligero. Este nuevo arco hace que su sensación sea buena. Desde que gané las batallas, todos no hacen sino mirar todo lo que hago. Bueno, después de todo lo que sucedió por el momento no puedo evitar que llame la atención. Solo quiero disfrutar tranquilamente del juego ahora que lo recuerdo. No, aprendí esa extraña magia. El Prisma Nova. Quien se equipa el anillo de la reina de las hadas puede aprender esa magia. ¿Los efectos? Bueno, ¿por qué no lo pruebas por ti mismo? Con un oso en frente, este lo usa contra el oso, pero según lo que parece no es una magia de ataque sino una magia que otorga al azar efectos de estado anormales. Los efectos anormales que otorgan pueden ser una de las siguientes. Envenenado, quemado, secado, confundido, detenido, paralizado y petrificado. Las probabilidades de activar paralizado y petrificado son realmente bajas. Al día siguiente, estoy haciendo un guiso y al mismo tiempo salteado. Estoy tratando de acostumbrarme a cocinar múltiples platos y aumentar al mismo tiempo mi eficiencia de modo que no pierda contra otros chef. De pronto se escucha. Oye tú, estoy hablando contigo. ¿Cómo te atreves a ignorarme en la ciudad? Soy Neysa del gremio de arco de Apolo. Bueno, no habla así, pero así lo quise hacer yo. Nuestro objetivo es rescatar a los arqueros de la opresión. Por lo tanto, alguien como tú debería estar llorando por no haber sido invitado a ningún gremio. Hemos venido personalmente a este lugar remoto por ofrecerte una mano amiga. Me niego, así que perdón, seguiré mi camino. Llegan a un restaurante y piden mucha comida para llevar. Este le dice la reina que tiene mucha comida por un buen tiempo. Bueno, entonces nos vemos más tarde. Y desaparece. Caray, siempre sabe dónde estoy. Debo de tener algún problema con el anillo. Ha pasado bastante tiempo. Cuando el chico se destina a trabajar, lo rodean muchas personas para ver cómo trabaja y cómo hace todas las cosas. Me limitaré a modificar el par de zapatos que hice antes. Usaré metal ligero. El resultado fue algo muy robusto y más estable. Voy a hacer las puntas de ataque con acero. Añadiré la forma de tornado como hice con la punta de las flechas. Ahora, el mayor cambio será en las hojas. Después de trabajar dos horas, todo fue como lo imaginaba. Estaba mucho más cómodo cuando todos decían haciendo algo raro de nuevo. Al día siguiente recibe un correo para que pasara buscando su capa de oso que estaba lista. Toma, ese es el producto terminado. Será solo 5,000. Oh vaya, esto es bastante bueno. Este chico recibe un correo nuevo. Soy Ayame, el maestro del gremio del Aro Apolo. Me gustaría reunirme contigo si podemos hablar fuera de la casa del gremio. De pronto llega esta chica. Encantada de conocerte. Soy Ayame, dice. Es bastante molesto exponer nuestro escondite del gremio, pero me tienes que escuchar hasta el final. Arco de Apolo no era una organización para rescatar a los usuarios del arco. Tal como fue pensado por Nizer, Ayame juntaba usuarios del arco para divertirse durante la época de la creación de la fase beta del juego. Nuestro objetivo fue, mientras promovíamos el arco, jugar con entusiasmo y alegría. Invitamos a esas personas que eran más o menos buenas. Actuamos tratando de atraer poca gente para llamar la atención lo menos posible, tomando todas las críticas y rechazos hacia los arqueros como algo con lo que no podíamos hacer nada. Allí fue cuando apareció un video de un arquero y un espadachín. Ese video nos llenó de orgullo. El arco, llamado el más débil, se usó como tácticas para ganar contra un gran espadachín, quien era considerado el más fuerte. Aceptó y entendió las disculpas. Ahora me despido de usted y gracias por comprender la situación. Después de varios días, los administradores anunciaron que un nuevo parche estaba disponible. Un nuevo estado anormal fue añadido, brazo roto. Como su nombre indica, un estado anormal completamente brutal. Cuando no puedes usar un arma ni un escudo, se deja caer el arma. Un jugador es incapaz de equiparse por varios segundos y la segunda vez reciben el 25% del daño o incluso más. Además, apareció una segunda generación de trailers de jugadores, apareciendo una combinación de jugadores excepcionales, Gerard, Silver y por supuesto, una escena de mi famosa batalla final con la reina de hadas. Por favor, bórralo. En primer lugar, iré a las afueras del bosque. Lucharé contra algunos monstruos. Por ahora, he aumentado mi habilidad de nivel 6. Utilizando materiales de las hormigas rocas, mejoré mi escudo. Como resultado, mi disparo con habilidad de escudo subió al nivel 25 y mi defensa subió hasta el nivel 4. Con mi mano derecha, dominante, planeo subir el nivel de mi habilidad. No tiene utilidad, ya que tendría que dejar caer el arco. Usaré este tipo de arco y llevarlo en el antebrazo. Aún falta una semana para que añadan la mazmorra desafío del inframundo. Por fin ha llegado el día y todos esperan con ansia se termine la actualización. Así que ya estaba preparado para esto. Ya quiero entrar y explorar las mazmorras. Cuando de pronto otros jugadores lo detienen y le dicen, soy robo, hada, pero de fuego medio. Soy azul, hada de cuervo de agua grande. Soy amarillo, hada reino de tierra pequeño. Soy rosa, hada lechón de jabalí blanco de la luz. Soy verde, hada ardilla con estilo. Nosotros somos los cinco héroes. El rosa dice que se una a ellos. De todos modos, son muy pocos. Como estás solo, te pedimos que nos eches una mano, Earth. Este responde, oh vaya, no ir solo realmente no siempre es bueno. Genial entonces, vamos chicos. Al entrar en la mazmorra se dan cuenta que hay más de 15 trampas en solo un cuarto. Les mostraré el camino. Pisen donde yo piso, comenta Earth. Estaríamos en problemas si hubiéramos estado solos. De pronto uno de los héroes ve al enemigo a lo lejos y alerta a todos los compañeros. Todos ellos atacan a estos monstruos y logran obtener la victoria. Parece haber una escalera que conduce a la planta más baja de la mazmorra, dice. Hasta ahora los monstruos no eran muy difíciles. El problema son las trampas y los cofres trampas. El grupo de estos chicos llegan al segundo piso interior de la mazmorra y observan otra escalera que sigue hacia la parte subterránea de la mazmorra. Por lo tanto, estas escaleras van directamente al tercer nivel desde el nivel uno. Así que depende de nuestra suerte, dice Earth. Los monstruos de este nivel son una locura. Son soldados y esqueletos en grandes cantidades, pero se adelanta Earth con una flecha combinada con magia llamada polvo de flecha, destruyendo por completo a esos esqueletos. Rosa Azul y yo nos encargamos de los fantasmas con magia. Apareció un cobre del tesoro enorme. Uno de los chicos antes atrapado en la trampa se pregunta acaso qué habrá dentro del cofre e intenta abrirlo, pero Earth le grita rápido y le dice que será mejor que no lo abra. Eso es una trampa. Pero este chico piensa que el prota se quiere quedar con el premio. Nada de eso. Nos vamos de aquí, no tenemos intención de tocar eso. Hemos llegado al límite de tiempo, dicen. Estamos afuera. Bueno, vamos a dividir el botín. Sobre el dinero hay 5 mil de oro por persona. No es tanto según el botín promedio de la mazmorra. Bueno, sobre todo esta vez era explorar y por lo tanto creo que no está mal. Earth, siento que no pudimos ganar más. Este responde que él ha subido la habilidad de ladrón. Eso por sí mismo es una ganancia. Lo podemos intentar una vez más, dice otro compañero. Aunque supongo que sí, pero será otro día, ya estoy agotado. Bueno, pensaré lo que tengo que hacer. Earth continúa en el taller de herrería fabricando lo que parece ser un nuevo dispositivo. El jefe herrero le dice. Oh, Earth, ¿sigues fabricando objetos raros? Esta vez se trata de una contramedida contra trampas en los cofres de la nueva mazmorra. A menudo escucho a la gente de la cantidad de trampas que hay. Algo como esto es una necesidad. Con esta fina punta, esos cofres serán pan comido. Así que muchas gracias, maestro. Si hago 3 veces la cantidad normal, no me quedaré sin flecha en la mazmorra. El día siguiente empecé a explorar con seriedad el desafío del inframundo. Evitando las luchas, he hecho una herramienta especial. Estoy solo planeando actualizar mis habilidades de desarmar con las ganzúas. Todavía estoy teniendo muchos errores. Pronto mi habilidad de ladrón alcanzará el nivel 50 y me ofrecerá actualizar una habilidad avanzada y en las alternativas serán ladrón avanzado o ladrón noble. Oye, Earth es negro. En un party, la compañía ideal sería el gremio de Wey y los héroes. Después de haber subido al nivel 15 la habilidad del ladrón noble, es momento para ir solo a las profundidades de la tormenta. Desde ahora, he desafiado la mazmorra unas 32 veces. Hubo veces que cuando quería pasar, me topaba con un grupo de monstruos por error y no tenía forma de escapar. Así que ahora estoy en la planta número 9. Son los 5 minutos, es lo que me queda. Muy poco tiempo y en este nivel no hay cosas fáciles. De pronto aparece un esqueleto con traje de rey, pero solo quedan 24 segundos. Luego ve la ruta hacia la escalera, llena de muchas trampas. Este corre hacia las escaleras atravesando las trampas. Esto duele, pero no hay tiempo para quejarse. De pronto la cuenta regresiva se ha detenido. Estoy a punto de entrar en el terreno inexplorado. Para una persona, solo ir tan lejos es increíble. De pronto el chico escucha la voz de alguien. Este se escucha decir, mi nombre es Andrés, un caballero de cierto imperio. Fui el primero en llegar aquí hace mucho tiempo. La escalera es demasiado y bastante larga. Mi charla estará bien para matar al tiempo. Reuní las fuerzas para limpiar y sellar a los muertos vivientes de este laberinto. Tenía un gran número de subordinados y todos lamentablemente murieron por las trampas o por demonios. ¿Y qué había allí? Pregunta él. El caballero dice que no había nada. Sí, nada. Había solo una habitación vacía sin siquiera aire. ¿Y qué te pasó? Pues me tocó morir en la entrada. Me convertí en un esqueleto con el objeto de proteger esta mazmorra. Me dieron el nombre de caballero esqueleto. Y esta habitación está todavía allí, pero el caballero comenta que él la destruyó. Irónicamente obtuve la habilidad de hacer magia. Estoy tan cansado, ven y únete a mis compañeros. Esto está a punto de comenzar. Este cuerpo, esta espada te ha esperado durante tanto tiempo. Después de comerte y beber tu sangre, claro. Usaré tu carne para mi nuevo cuerpo. Pero este chico dispara una flecha y se la clava en la frente y le dice, cállate asqueroso. Tipos como tú haciendo su mejor esfuerzo para llegar aquí, solo para que yo los mate. Mientras ataca con su espada al chico, pero este logra parar la espada con su escudo. No seas tan soberbia de anunciar el fin, pero este chico ataca con sus pociones, haciendo que se prenden llamas al esqueleto. Este caballero logra golpearlo de nuevo con su espada, haciendo que se le rompa su brazo izquierdo. Mira de cerca y vuela una patada con su suela de juntas clavándolas en el cráneo del esqueleto. Además de eso, tira unas pociones sobre el caballero, pero de pronto aparece la reina de las hadas y juntos combaten al caballero, logrando así la victoria. Andrés, ¿eres tú? Sí, gracias por liberarme de mi posesión demoníaca. Se está acabando el tiempo. Con esto te encomiendo mi espada. Al fin puedo ir a donde todos están. Oh vaya, así que es mi recompensa. Ya veo que no te importa que me la lleve. La esperanza de vida de un humano es muy corta, así que guárdame un lugar agradable del otro lado. No se puede seguir usando esto. El látigo después de todo se ha convertido en una chatarra irreparable. He podido reconstruir el pequeño escudo sin ningún mecanismo en su interior. La mina parece estar cerrada debido a que está agotada, así que es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo de materiales. Eart, soy wey. Estamos pensando en ir más allá del nivel 6 en el desafío del inframundo. Mas sin embargo, nuestra ladrona Nora no puede venir. ¿Así que yo fui el primer ladrón que vino a tu mente? Bueno, está bien, supongo que sí me uno mientras regresa Nora. Sí, claro, habrá un nuevo recluta. De pronto llega la chica nueva que han reclutado. Su nombre es Elisa. Esta llega un poco soberbia y pregunta si ya todos están listos para alabarla. ¡Tonta! Llegas tarde y justo hoy cuando tenemos un miembro invitado. ¿Ese débil arquero sí nos servirá de algo? Ya veremos si soy útil dentro de la mazmorra. Esta chica nueva dice que hay un montón de gente que ladra, pero no muerden. Los chicos llegan al cuarto piso de un piso subterráneo del inframundo. Déjame decirles que este piso es peligroso. Elisa dice, ¿De qué estás hablando? Cuando nosotros solos hemos llegado a este piso. Al entrar a una puerta se topan con muchos monstruos, los destruyen y bajan hasta el nivel 5. De pronto Elisa dice que ya es hora de irse y que la meta todavía está muy lejos. El tiempo se acabó. Volvimos si no fuera por ese grupo de liches menores, pero aún así nos las arreglamos para conseguir nuestro objetivo. Al otro día, de pronto aparece una chica y le pregunta al chico, ¿Tú eres Eard? Ella posee cuernos de dragón y orejas puntiagudas. Soy la hermana menor de la reina de las hadas. ¿Y cuál es la razón de esta visita personal, hermana? Cuando tratamos de hablar con ella, el nombre de una determinada persona surgió. El nombre de Eard. Estamos muy interesados en el sabor de tus labios, papacito. El chico le da una bofetada con un abanico. Tanto la mayor como las más jóvenes, ambas son iguales. Realmente eres tu hermana. Empieza a entender el interés de mi hermana mayor en ti. Te molestaremos de vez en cuando. Al día siguiente, quiero hacer un conjunto de cuero, le pide a la chica de la tienda. Así que me gustaría pedirte que me hicieras una armadura nueva. Por supuesto, acepto el trabajo. ¿Alguna petición en especial? ¿Podrías usar estas pieles de oso salvaje? Estoy un poco corto de suministros. Así que eres mi salvavidas por traerme algunos materiales. A los tres días, Eard regresa por su armadura. Conjunto de cuero de oso salvaje plateado. La fuerza de la defensa ha aumentado mucho. Me alegro que te haya gustado. La nueva armadura es genial. Pero estoy un poco triste por decir adiós a mi antiguo conjunto de piel de lobo. Hacer las cosas por ti mismo es algo especial. De pronto aparece la reina. Ella le comenta que hay algo que tienen que hablar con urgencia. Has pasado a través de la barrera. No debes revelar en lo absoluto lo que vas a escuchar. No puedo disculparme lo suficiente, pero nunca podrás hacer un pacto con un hada. ¿Qué quieres decir que las hadas me odian hasta ese punto? Creo que estás consciente que de pronto se abrirá el camino al reino de las hadas. Si fueras a nuestro país, tendrías la intención de obtener un contrato con un hada por ti mismo. Todos están de acuerdo en que eres digno de tener un hada fuerte para hacer el contrato. Pero esa información se filtra a mi gente. Y ahora ser el hada para tu contrato se ha convertido en una moda que incluso ha afectado el palacio real. Así que tomamos esta amarga decisión. Si lo hubiéramos hecho de otra forma, el caos se multiplicaría. ¿De verdad estás bien con eso? Al menos déjame compensarte con un poder apropiado. Tenemos el permiso de los creadores para esto. Una técnica usada para tu arco. En los 60 segundos después de activar la técnica, lanza 7 disparos consecutivos que dan el blanco sin margen de error. Una vez activada es capaz de impliquir una gran cantidad de daño al oponente. Espero que sea de tu agrado cuando el camino del reino de las hadas se abra. Por favor, ven a visitarme alguna vez. Al día siguiente. Ahora vamos a revisar el estado de las cosas del mundo real. En la actualidad, los juegos de realidad virtual giran hacia cuatro direcciones al principio. El primero es un MMO, una vida que todos conocen. Juegos de lucha, juegos de disparo en primera persona. Y el cuarto es pelotear robots gigantes. Estos juegos están diseñados para auriculares específicos. Si intentas utilizar un auricular diferente, esto daría muchos tipos de problemas. El reino de las hadas se implementó justo al comienzo de esta campaña. Así que de los cuatro géneros estaban listos para aceptar el flujo enorme de usuarios y los gremios de preparación rápidamente para aumentar sus filas. Supongo que ya escuchaste las noticias. Por supuesto, que fue transmitido por todas partes. Wey se fija que Earth está cocinando y dice que probará la comida. Pero Earth le dice que eso es mercancía para vender y que si toca eso será castigado. Incluso si eres Wey. ¿Cómo estás Nora? Ven aquí un momento. Golpea a Wey con esto cuando se ponga tonto. Incluso, aunque un momento arrepentido de jugadores es un poco problemático, pero aún así estoy emocionado. Creo que pronto tendremos a más novatos. Pronto deberíamos llegar a ser un gremio de tamaño mediano. Pero antes de eso, necesitamos entrenar a Elise apropiadamente. O será un dolor de cabeza, ya que antes no estaba comportándose como debería, o mejor dicho, no se estaba comportando bien. Me siento mal por rechazar todas tus invitaciones. Quiero jugar por mi propio disfrute. Asimismo, socializarse con otros jugadores es problemático. Hace mucho que esa pequeña hermana de la reina apareció. Aquí está la hermana dragón de la reina, hablando del demonio. ¿Así que viniste sin invitación? No te comas la mercancía que es para vender. En primer lugar, si pones una pieza tan deliciosa delante de mí y luego me dices que me espere, ¿qué te sucede? Escucha chica dragón, si lo que quieres es pedirme perdón, te costará unos 15 de esos filetes. Disculpa, pero no responderé ninguna que sea sobre mí. Puedes pensar sobre mí como un personaje raro, que se supone que trae la buena suerte. Eart dice, no puede ser, ¿no estaba satisfecho con solo la reina y ahora esta chica? Pregunta Wei, cállate o tendrás que pagar por tu comida. Si quieren pagar por ella, entonces paguen. Pero, ¿se miren como se miren, no son ustedes todos un poco cercano? Dijo que es un personaje raro, pero tienes una interacción bastante ordinaria con Eart. Chica dragón, ¿te molestaría si te llamamos así? Solo Eart tiene el derecho de llamarme así. No estoy planeando permitirme que nadie me llame así. Hoy por fin el reino de las hadas fue lanzado. Como es normal, la mayoría de los jugadores se están esperando con impaciencia por suerte. No tuve que hacer horas extras, así que me apresuré a terminar la cena y me conecté. Por supuesto, hay monstruos por todo el camino, pero también hay muchos jugadores, así que los monstruos se encuentran como una concentración de disparos y son vencidos en segundos. Además, ni caballo ni otra forma de transportarse se han añadido todavía, así que todo el mundo se mueve a pie. Por supuesto, esto hace que se tarde mucho más y sea mucho más largo el camino. Pero la conversación sobre el reino de las hadas surge de forma natural. La charla durante el camino hacen que no parezca tan largo ni duro. El reino de las hadas está localizado al sureste de la segunda ciudad, Nexia, en el mapa que se presentó con antelación. En el norte, sur, este y oeste, hay una fortaleza que sirve como un punto de control fronterizo. Las cuatro ciudades forman una cruz con el estilo real en el centro. También hay 22 nuevas mazmorras. Para obtener un pase, uno debe probar su falta de intención hostil hacia las hadas. Al jugador se le pedirá que someta a un monstruo como ayudante del orden público, o contribuir con comida o donar una cantidad de dinero. Igual, una razón. Asimismo, hay cinco pases por rango que indican cuánto pueden adentrarse a la persona que va. A. Hasta las ciudades a las afueras del castillo. B. Hasta las ciudades después de la línea. C. Hasta las ciudades con fortalezas. El rango S parece dar acceso al propio castillo de la reina. El rango SS te da la posibilidad de una audiencia con la reina y los ministros. Por supuesto, esto no son dados a la ligera y son escasos. El chico Ears llega a la fortaleza norte del reino de las hadas. Es enorme este castillo, comenta el chico. ¿Para quién habrán hecho esto tan grande? De pronto alguien le dice, oye tú, para ver ese anillo que tienes puesto. Así que debes ser Ears, es un honor conocerte. Soy el encargado de esta fortaleza. ¿Puedes venir aquí un momento? Su majestad nos ordenó que te llevemos ante ella apenas te logremos encontrar. Oye, trae aquí a Pikachu. Este es un pácaro que solo una pequeña parte de las hadas están autorizados a usarlo. También es pariente de nuestra hada. Si tienes el derecho a usarlo, serás capaz de viajar rápidamente mientras vuelas por el cielo. Por favor, viaja con este Pikachu hasta el castillo de la ciudad. Así que estoy a tu cuidado Pikachu, así que llévame al castillo. Esta enorme ave eleva sus alas asustando un poco el chico. Bueno, es un poco incómodo montarse sin una especie de silla o alguna manta. Y así de esta manera emprendieron el viaje rumbo a la ciudad. Supongo que eso que se mira de lejos es la ciudad entre la fortaleza y los terrenos del castillo. Es más grande que la fortaleza. Parece ser una gran ciudad para la base de los aventureros. Llegaron al castillo y la reina lo esperaba. Bienvenido al reino de las hadas. Agradezco la bienvenida desde el fondo de mi corazón. ¡Qué alivio! Parece que el ambiente es bastante agradable. La reina le comenta que está extremadamente agradecida de que respondiera a mi urgente llamada. Por favor, disfruta de nuestro modesto desfile. Hoy eres nuestro invitado de honor. Ahora, todo el mundo, comience con la fiesta. No me gusta ser el centro de atención, pero luchar contra esto es una pérdida de tiempo. Inesperadamente, me está empezando a gustar. Hoy es como un sueño que tuve una vez. Incluso en el mundo del juego, la cantidad de jugadores que han visto un sueño como este no son más que un puñado de personas. Es por momentos como estos que disfrutas de corazón su contenido. Esto es para el paso del grado SS. Este sueño es como una estrella fugaz, pero los recuerdos son reales. Una vez más, bienvenido al reino de las hadas, le dice la reina. Nosotros, los parientes de las hadas, sinceramente te damos la bienvenida, Earth. Estoy agradecido por el recibimiento. ¿Pero no crees que fue algo exagerado todo esto? Hacer un desfile era un deseo que todos los ciudadanos del reino querían después de saber y de enterarse que venías. Hay muchas personas en este país que han estado esperando ansiosamente tu llegada. También tengo que tener cuidado del rumor que se escucha que te estoy acaparando para mí. Mejor dicho, quiero ser acaparadora. Tu majestad, por favor cálmese, le dice una de las hadas que le acompañaba. Nos hará un gran servicio quedándote un tiempo en este reino. Además, los guardias que utilizamos aquí son solo una pobre imitación de unos verdaderos vigilantes. Ya veo. Así que básicamente tengo que reanudar mi rutina normal como un aventurero. Entiendo. A partir de mañana, retomaré mi actividad normal como un aventurero. Por ahora, voy a regresar al pueblo del fuerte y empezaré a cazar desde allí. Ya es tarde, así que encontraré una posada y cerraré sesión. Oye, ¿por qué mejor no te quedas a dormir junto conmigo? En mi habitación, pregunta la reina. Pero este chico sale corriendo y salta por el balcón. Earth comenta que en ese momento se encuentra en la ciudad de la fortaleza del sur. Hay un edificio donde hay un bar en una primera planta junto a una oficina de peticiones en su segundo piso y hay una posada. He tomado una petición del tablero y acabo de completar la eliminación de los consejos de alto nivel que hacían estragos en el campo. Mi base de operaciones está en la ciudad de la fortaleza del sur, aunque es la más lejana de Nexia. Tengo una razón para elegir la ciudad más lejana que hay. Después de que mi video montando Pikachu surcando la red, fui bombardeado con cartas tales como, ¿cómo puedo conseguir una montura como esa? Y no quise estar en el centro de un alboroto. Por cierto, Pikachu me siguió hasta la ciudad. Es una sorpresa ya que he sabido que Pikachu no se deja montar por cualquiera sin una orden oficial. Este chico llega hasta la posada. Perdón, me han sugerido que venga. ¿Un cliente humano? ¿Quién lo habrá imaginado? ¡Qué extraña manera de comenzar! ¿Hay peticiones aquí? Echa un vistazo a las que tenemos colgadas aquí. ¿Cuáles son los monstruos más débiles de esta área? ¿Entonces le gustaría a los conejos de alto nivel? Son una plaga de criaturas que saquean campos y devoran los cultivos. Aunque son un duro oponente para un hada normal, es un formidable oponente para las hadas. El conejo de alto nivel parece que no tiene otros trucos bajo la manga. Sin embargo, después del ataque que por sorpresa aún le quedan 5% de HP, Air decide ayudar con la caza de conejos en el campo. Él dispara una flecha a un conejo, pero este queda un poco vivo cuando de pronto un pájaro decide robar su presa. Pájaro ladrón es un monstruo tipo ave que se lleva las presas medio muertas de otros. Así que en esta misión tengo que lidiar no solo con los conejos sino también con esos pájaros ladrones de presas. Ahora entiendo la razón por la cual exterminar a monstruos tan débiles dan 5.000 monedas de oro como recompensa. Por cierto, ¿hay algún lugar donde pueda cocinar? Sí, claro, usa nuestra cocina. Lo primero es cortar la carne del conejo y del pájaro en fines rodajas y asarlas de forma sencilla con un poco de sal y pimienta. Necesito disfrutar del sabor de los ingredientes. Mmm, qué bueno sabe. Aunque estas rebanadas están delgadas, el sabor de la carne es fuerte y casi ningún mal sabor ni olor. Sirve tanto para cocinas simples como para cocina para profesionales. Es bueno hasta para todo tipo de personas. Continuemos con la carne de pájaro ladrón. En primer lugar, vamos a hacer unos kebabs. Vamos a ponerlos a girar en unas brochetas con puerro como verduras, simplemente con sal y pimienta y un poco de jugo de limón. Y ya que no se requiere de grandes habilidades de un restaurante, es fácil de cocinar y tiene un muy, muy, muy buen sabor. Al terminar de cocinar este chico y de probar nueva receta, todos en el pueblo quedaron encantados y todos se mueren por comprar sus platillos. Estos dicen que no pueden dejar de comer sus brochetas con alcohol. Los conejos de alto nivel no son tan malos si los pruebas de esta forma. El pájaro ladrón parece ser muy sabroso. Ver a la gente sonreír después de probar mi comida también me hace sentir muy feliz. Desde entonces, completaba la solicitud de cada pocos días. Los cocinaba, los vendía en el bar a los clientes y bebía con ellos. De pronto entra la chica de la posada. Hermana, rápido, oculta a Earth. La tonta hija del supervisor del fuerte viene hacia aquí. Earth, por favor, date prisa y escóndete debajo del mostrador. De pronto, entra esta chica y se escucha cuando pregunta, ¿He oído que hay un humano cocinando platos extraños? Muéstramelos ahora mismo. No puedo perder la oportunidad de tener a un humano cocinando para mí. ¿Qué manera de pedirlo? Piensa el chico. ¿Así que esta es la estúpida hija del supervisor de la fortaleza? De pronto, la cámara del bar le responde a la hija del supervisor que esa persona se fue al día de ayer. Entonces, supongo que ha estado aquí durante unos días y simplemente se fue, ¿verdad? No te traerá nada bueno si me estás ocultando algo. Este chico escondido debajo del mostrador piensa, ¿Sabe que estoy aquí? Va a ser un problema, pero no tengo ningún deseo de cocinar en un ambiente tan sofocante. Él solo dijo que tenía unos negocios urgentes en el este. Así le dijo a la encargada. La camarera me dijo que fue al este a pie, le dice esta chica a sus dos guardaespaldas. Se fue anoche, así que lo alcanzaremos. Si hay un cocinero humano, no dará un paso fuera de la ciudad sin que cocine para mí. Ordeno que lo encuentren y me lo traigan aquí. Ya es seguro, ya puede salir. Pensar que esa estúpida chica pusiera sus ojos en ti. Mi más sincera disculpa, Earth. ¿Cómo pensaba? ¿Sabías quién era yo desde un principio, no? Señorita camarera. Sí, la reina emitió una orden, incluso una petición de no molestarte incluso si eres reconocido y en principio darte un trato preferencial. La que se acaba de ir. Ella es la hija del supervisor del fuerte. Después del divorcio, desarrolló un carácter un poco problemático. El supervisor no puede con ella y hace la vista gorda a sus egoístas e imprudentes acciones. Desearía que esto no hubiera ocurrido y pudieras quedarte un poco más. Pero tienes que irte, ¿verdad, Earth? Me gustaría quedarme, pero parece que no puedo. Me iré inmediatamente para no causarles problema. La camarera le dice que debería de quedarse aunque sea esa noche, ya que andan los guardias de la hija del supervisor aún por allí cerca. Y así, cuando el sol se oculta, empezó el plan de huida. Bueno, no es que fuera algo grandioso. Algunos tipos distraían a los hombres del escuadrón mientras nosotros nos escabullíamos. Básicamente fue caminar por la ciudad de noche siguiendo las indicaciones que me daban las hadas. El guardia es un problema, pero no te preocupes, es de los nuestros. De pronto, uno de estos guardias de la puerta le dice, señor Earth, ¿es usted? Siento tanto el problema que te doy en este momento. Eso es lo menos que puedo ofrecerle. Por favor, tenga un buen viaje. Rápido, por favor, salga, amigo Earth. Al salir de la puerta se encuentra con un gran oso. Este le dice, Earth, has tardado mucho. Ahora salta a mi espalda y gracias por la deliciosa comida. Como mi humilde agradecimiento te llevaré a la ciudad del sur. Necesitas salir de aquí rápido, ¿verdad? El chico llega hasta la cámara de la reina de las hadas. ¿Cuáles son los informes dentro del muro del castillo? Reportando su majestad, ha disminuido el número de los animales dañinos gracias a que hay muchos aventureros humanos que visitan el tablón de solicitudes de los bares. Así que, como resultado, el orden público muestra una mejoría. Aunque, entre los aventureros parece que hay algunos elementos violentos. Por lo tanto, estamos considerando la política de exigir el pase especial a los aventureros problemáticos y exiliarlos. La reina contesta que el exilio es un castigo adecuado para los violentos después de todo, ya que estamos en igualdad de condiciones. El castigo por el comportamiento grosero debe ser apropiado, por el amor de Dios. Puedes encontrar a gente que no aprenda de sus propios errores en cualquier lugar. También hay más solicitudes para distribuir a los humanos aventureros a las fortalezas del este y oeste. Así que, si decido realizar varias acciones y hacer los preparativos para la carta urgente de los compañeros entrenadores. Una de las hadas comenta que no hay problema, que ya comienzan con los preparativos. Además, referente a los residentes de la fortaleza del sur, un humano ayudó a erradicar a los nocivos conejos de alto nivel e hizo una comida deliciosa con ellos. Se convirtió en la víctima de la opresora hija del supervisor del fuerte. Huyó y ahora está desaparecido. La reina se pone furiosa y pide por favor averiguar la situación actual de inmediato. No podemos dejar que esto dificulte nuestras operaciones establecidas con los humanos. Otro informe. Aunque no se estableció la identidad del hombre que huyó, mejor dicho humano, con certeza, realmente, pero hay una gran probabilidad de que sea el señor Earth. Mientras tanto, en otro lado, Wei, llevo 30 conejos de alto nivel cazados con éxito. No esperaba que llegara el día que quisiera matar pájaros hasta este punto. Millie comenta que si Earth hubiera estado allí, fuera sido mucho más fácil. Nora comenta que hay algunos aspirantes a arqueros entre los nuevos miembros. Tan solo tenemos que esperar a que crezcan. Earth se subió de repente a un pájaro enorme y se lo llevó lejos a algún sitio. Si hubiéramos sabido lo enorme que es el reino de las hadas, hubiéramos saltado todos al pájaro a la vez. Son bastante difíciles de encontrar y si lo encontramos, por casualidad, se negaría a llevarme incluso si lo amenazas, según los reportes. Una conocida que era susurradora de hadas también lo intentó. Incluso sin sentir ninguna malicia, parece que también la acabó rechazando. Así que no es una criatura que se deje montar tan fácilmente. Intenté preguntar a Earth sobre eso, pero parece que tenía bloqueado el buzón y chat privado. Bueno, vamos a terminar por hoy. Tenemos que entrenar a Elisa. Después de todo, en realidad está mejor ahora, pero todavía está muy lejos de estar curada. De todos modos, me pregunto qué estará haciendo ahora Earth. Bueno, ha estado usando un arma lamentable y en un abrir y cerrar de ojos nos dejó muy por detrás. Por fin estamos en la ciudad, le comenta Earth al oso. ¿Pero estás seguro con esa habilidad tuya de sentir a los monstruos? Devuélveme mi pase, por favor. Es algo que he conseguido para poder ir solo. Es un pueblo muy tranquilo. ¿No es así? Las ciudades en el reino de las hadas apoyan al arte. En el norte es la literatura, en el oeste es la escultura y en los anillos del sur es la música. Entonces, ¿no hay mucho trabajo para un aventurero? Al contrario, más bien hay muchos. Aquí la plata de los conejos de alto nivel se está extendiendo. Hay un montón de cosas que los guardianes no pueden afrontar por sí solo. Aunque hay guardias permanentes y una guarnición de caballeros, solo actúan como defensa y no pueden atacar porque podrían dejar indefenso a los muros. Estos chicos llegan al bar. El oso le dice al camarero que siente mucho lo repentino del asunto, pero él es un querido amigo de un conocido. El propietario opina que, con tantas cartas de recomendación, las explicaciones de pelo salvaje va más allá de lo necesario. Los chicos se van a dormir, pero Earth en cama piensa que después de esa experiencia con esa estúpida chica ahora puede dormir. Al otro día el chico se levanta, pero se fija que no puede levantar su cuerpo ni moverse con facilidad. Era la reina que se encontraba sobre su pecho debajo de las sábanas. Reina, te puedes bajar un segundo. Las personas pueden malinterpretar las cosas. Ella le da una bofetada y le dice que si te va, lo va a odiar por toda la vida. De pronto entra el propietario de la posada ofreciendo los buenos días y un desayuno, pero se fija de la presencia de la reina y le dice que mejor vuelva pronto. Pero el chico le pide ayuda y que por favor lo ayuden a mover a la reina de allí, pero ella no se quiere mover y con lágrimas en los ojos le dice a Earth, si me muevo, vas a dejar este país. Así que reina, ¿por qué mejor no me dice algo de lo que pasó realmente en el sur? La cuestión sobre la fortaleza del sur. Lo siento tanto, le dice la reina. El chico opina que realmente causó un gran revuelo y salí de allí para no causar más problemas. Simplemente no quiero cocinar bajo presión. Eso es lo que dices, pero hubieron circunstancias que te hicieron irte de allí y la verdadera gente que ha causado problemas a los ciudadanos son el supervisor del fuerte y su hija. Además, hemos castigado a su equipo privado de 80 miembros. Todos fueron llevados a un campo especial y llevado al estado de casi muerte 30 veces y después de restaurarlo 29 veces, su espíritu estaba roto. Esta chica y su escuadrón fueron enviados al fuerte oeste como los soldados de rango más bajo. Y en cuanto a la ciudad de la fortaleza del sur, el sucesor designado fue elegido por la popularidad entre la gente y las habilidades de gestión. Así que puedes estar tranquilo, ya veo. Así que la gente de los alrededores fue atendida. ¿Cómo voy a odiar a este país? ¿De verdad no nos odias? Pregunta la reina. El oso le dice al chico, ¿Eres un conocido de su majestad y actúas tan amigable con tu hermana? ¿Eres consciente que ese tipo de hadas fueron usadas para emprender la guerra contra otras razas? Los oponentes más temibles en estas guerras fueron los Dragon King. Si alguien supiera que ellas están con las orejas levantadas, aquí de pronto escucha una conversación de las hermanas y logra que escucha la palabra de elfos. ¿Esta es una pregunta? ¿Acaso donde hay elfos aquí? La reina le comenta al propietario. Lo sentimos por molestarle. Le enviaré más tarde una compensación. Señor elf, tengo asuntos urgentes que atender, así que discúlpame por dejarlos. Oh, hay alguien que viene. Es una mujer, comenta el oso. Disculpen mi intromisión. ¿Esta es la habitación de pelo salvaje? Este le contesta. ¿Qué quiere de mí, señora? Mi hija ha desaparecido. ¿No aceptas una solicitud de búsqueda? La chica elfo se sienta en la cama de la posada. Ella dice que muchas gracias y que ella está más calmada. Mi nombre es Karen Fenrir. ¿Fenrir de los mitos nórdicos? Los descendientes de Fenrir pueden tomar dos formas, una de Fenrir y la otra humana. ¿Y entonces qué ha sucedido? El nombre de esta chica es Mirna Fenrir. Así es como es. Ella le muestra una foto ya que la desaparecida es su hija. Llegamos a esta ciudad hace dos días. Esta mañana, como de costumbre, salió a caminar, pero hoy no volvió. Después salí a buscarla, pero no había nadie por donde ella suele salir a caminar. ¿Has hablado con los guardias de la ciudad? Lo hice, pero ninguno de los que estaban de guardia en la puerta oeste por donde ella salió. Ningún otro guardia la ha visto salir por la puerta. Dicho eso, muchas posibilidades y por esa razón quiero que me ayudes a buscarla, Earth. Estoy dispuesta a pagar por ella. Earth, ¿tus habilidades son solo para buscar monstruos? No, también puedo sentir otras cosas. Pero no busca individuos, solo es posible diferenciar entre monstruos y otros seres. Bueno, entonces vamos juntos. Te pagaré una recompensa. Entonces vamos. Luego le preguntan, Earth, ¿detectas algo? Lo siento, pero aún no hay nada. Me pregunto por qué fue tan lejos a caminar. Vamos a entrar al área del bosque un poco y sigamos por su camino habitual. Espera un momento, hay una señal por esa dirección. Percibo 18 señales y una de ellas es un monstruo. Vayamos a ver. El chico activa su visión lejana y se percatan que no hay duda que es la señorita Mirna Fenrir y se encuentra cubierta de heridas. Al parecer se encuentra rodeada y atacada por algunas personas. Earth da una poción al oso y le pide que por favor se lo eche sobre la chica para su recuperación. El chico monta al oso y corren hacia donde se encontraba la elfo rodeada. La ayudan a recuperar sus heridas y corren a todos los que la rodeaban y atacaban. No conozco su nombre, pero muchas gracias por su ayuda. En realidad estamos aquí porque nos lo pidió su madre. Soy Zetang y él es un aventurero humano. ¿Es usted realmente pelo salvaje Zetang? Soy tan afortunada de conocerte. Disculpa mi interrupción, pero ¿por qué no te has transformado? ¿No lucharías mejor en esa forma? Pregunta Earth. En realidad iba en mi paseo diario y sentí un aroma dulce y cuando fui a ver que era me mareé y cuando me puse mejor ya estaba así. Entonces fui rodeada por los goblins. Por alguna razón no pude volver a transformarme y tuve que luchar con la espada. No sé si funciona, pero seguramente cuando te tomes esto podrás transformarte. La chica toma la poción y logra hacer su transformación. Funcionó, ¿cómo lo sabías? Así que la medicina funcionó. Así que señorita Mirna, por favor regresa a la ciudad con Zetang. Estoy un poco cansado, así que voy a recobrar un poco de aliento y luego lo alcanzaré. De pronto el chico Earth siente la presencia de alguien invisible o con una habilidad de ocultamiento. Sal, ¿cuánto tiempo quieres ocultarte de mí? Ok, como quieras, ¿no quieres salir? Entonces toma este regalo, una botella de poción de fuego. De esta manera este ha revelado su posición y este se pregunta, oye, ¿qué fue eso? Como pensaba, era un humano. He visto esta técnica en las incursiones de los boss habilidosos con veneno, haciéndolos vía hipnosis. Todas esas son técnicas humanas. ¡Basta! Si ya sabías entonces por qué lo hiciste. Este tipo, aunque se parece a un humano, no es un jugador. Secuestros y asesinatos son delitos graves. ¿Por qué atacas a la ciudad? Incluso se está actuando bajo la petición en lugar de resentimiento personal. Puede ser un negocio turbio. Si este tipo es puesto en libertad, en el peor de los casos, acontecimientos individuales aparte, y es un evento global. Puede conducir a un deterioro de las relaciones entre los humanos y las hadas y un conflicto. En ese caso, los aventureros en el reino de las hadas podrían ser procesados. Podría incluso convertirse en una guerra entre las hadas y los humanos. Sabiendo cómo son los administradores, es totalmente posible. Problemas de humanos deben ser resueltos entre humanos. Esa es la forma de llevar las cosas, ¿no? Voy a hacerte callar ahora mismo, así que muere. Toma esto. Era solo una ilusión. Aparece detrás de Air y luego lo golpea con una patada en la cabeza. Aunque he perdido un poco de impulso por la patada aérea, parece que fue suficiente. Tú, soy un humano, y ellas son las hadas. ¿Lo sabes? Air le dice, lo siento, pero no importa la raza o el país. Lo que importa es si puedes tomar la mano de otros y caminar juntos. Por eso, no importa si es un dragón o un hada. Lo mejor es aceptar las diferencias y similitudes y caminar juntos. Y al contrario, si lucho contra alguien, incluso si es humano, no tendré misericordia. Así que no apunte su boca a otros individuos si no tiene la voluntad de matar. Es probable que esto sea solo el comienzo. Ahora será mejor que informes sobre todo lo sucedido a la reina. Mirna, estoy tan contenta que estés de vuelta, le comenta Karen, la madre de Mirna. Señor Zetán, señor Air, estoy muy agradecida de ambos. Les pagaré a cada uno 100 mil monedas de oro. Discúlpeme señora, pero me gustaría preguntarle algo más, dice el chico. No se alarme, no voy a pedirle dinero. Disculpe mi mala educación, pero la señorita Mirna claramente tiene un afecto por el señor Zetán. Mi petición es que permita que Mirna pueda salir con Zetán. Oye, ¿qué fue esa pregunta Zetán cuando esta mañana encontraste una belleza en mi cama? ¿No dijiste que estabas envidioso y que desearías cambiarte conmigo? La señorita Mirna tiene mucho de ambos, belleza y fuerza, ¿verdad? Así que toma este empujoncito y diviértanse. Reina, ¿tienes un minuto? ¿De qué se trata Air? ¿Es una confesión de amor? ¿De verdad? Y eso es lo que pasó, decidí llamarte para estar más seguro. Hablando de eso, te agradecerías investigarse el área. Trataré de observar la situación desde aquí. Es hora de ir a la cama, así que hasta la próxima o en otra oportunidad. De pronto, el chico voltea y la reina se ha metido en su cama. Ella le dice, ¿acaso quieres que durmamos juntos, verdad? No he dicho nada de eso, así que fuera. Me pregunto acaso cómo le habrá ido a Zetán. Mientras bajaban la escalera, escucha que le hablan. Señor Air, buenos días. El señor Zetán me pidió que le diga que se ha ido de la finca de Fenrir dentro de la ciudad del Castillo del Oeste. Así que resultó. Me pregunto si acaso habrá alguna misión. Misión urgente. Ordenada por la reina de las hadas, se requieren que participen errantes y caballeros de las hadas al sur y al oeste. Bueno, ya vete, aunque no quiero que se vaya. ¿Cómo te vas a desplazar? Pero este chico llama a Pikachu. El propietario le dice que a veces ella baja por los nobles, pero no vendrá con una llamada dehesa. No creo que sea difícil para ella. Es tan cómodo volar sobre ella. De pronto, Pikachu entra por la puerta. ¿Ha escuchado el llamado, dear? Yo, Daichi, ahora estoy volando sobre el vasto mundo del VRMMO. Una vida más allá del mundo online más libre. El vuelo de Pikachu a través del reino de las hadas va con una precisión exacta. Ella accedió a llevarme a la primera ciudad. Tendría que caminar durante varios días a pie, pero de este modo, la primera ciudad está a la vista. Oye, ¿me puedes bajar a tierra? Necesito cazar algunos ingredientes para hacer comida para agradecerle. Toma, este es mi agradecimiento. Así que no tengas vergüenza y te comes todo. Este se come todo y le regala una pluma de su cuerpo a Air. ¿Esto es para mí? ¿Acaso esta cosa es poderosa? Pluma del corazón de Pikachu. Entregado a una persona que ha merecido la confianza de Pikachu. Pikachu. Si se usa como un broche, alivia distintos tipos de fatiga. También otorga protección divina contra el viento y aumenta las habilidades. Gracias Pikachu. Hasta luego. Al día siguiente. Uff, he extraído un poco de mineral explosivo, acero y un poco de plata. También corté algunos árboles. Supongo que es suficiente de recolección por hoy. Aunque una de las minas está agotada y la madera de los primeros días está comenzando a agotarse, a causa de un número cada vez mayor de arqueros que requieren de esta materia prima y la vara de los magos que también está hecha de madera. Los recursos han sido seriamente agotados. Nuevos métodos de recolección son necesarios. Bien, volvamos a la ciudad. Ya es hora de que los administradores añadan nuevas ubicaciones para cosechar. Después de recolectar recursos, fui al taller de carpintería y empecé a reparar mi arco favorito en forma de X. Lo he estado usando de forma abusiva, así que retrasé su mantenimiento. Pero repararlo parece ser más grave de lo que había pensado, así que me di cuenta de que carezco de madera. Hice plechas de los pequeños trozos de madera que me sobraban. Sale en la pantalla de todos los jugadores, una chica que le da la información. Esta dice, gracias por liberar aquellas almas de los muertos sufriendo aprisionados en la cripta. Yo era la medium encargada de esas pobres almas. Originalmente solo un cementerio, de alguna manera se transformó en un lugar que reunía malicia y yo fui atrapada en ella. Pero gracias a ustedes, las seis grandes amenazas fueron disminuidas y fui purificada. Pronto la malicia que domina sobre la cripta debería disminuir hasta ser purificada y yo debería ascender al paraíso. Pero antes de todo eso, aquellos que más contribuyeron, gente independiente y grupos de 6, 21 liberado en total, queremos recompensarles. Tristemente, es imposible preparar un premio para más de 10 personas. Por eso lo distribuiremos entre los 21 por medio de un torneo de lucha. Por favor, dedica tus gritos de batalla a nuestra purificación. Equipos lucharán entre ellos en un formato todo contra todo, hasta que solo quede uno. Los grupos con menor número de personas tendrán permitidos reclutar a otros. Pero el chico Earth no quiere aceptar este desafío, así que prefiere rechazar. Tristemente, el único liberador solitario se negó a participar. No es que no me guste la recompensa, pero no quiero pelear públicamente nunca más. Antes de ir al reino de las hadas, quería caminar y explorar un poco, dice el chico. Por suerte, encontré un metal ligero mientras estaba minando y encontré madera en un árbol. Me encanta explorar un poco más en este tipo de bosque. Esta clase de pensamiento es como una enfermedad ocupacional. Supongo. Vamos, la última vez fui al sur, así que esta vez este y oeste. ¿Qué? ¿No reconozco este llanto? ¿Viene desde dentro del bosque? Perdona por involucrarme esta vez, pero si lo ignoro, seguro que lo lamentaría más tarde. Podría ser alguien en problemas, así que daré un vistazo. El chico revisa por todas partes encontrando un pequeño dragón saliendo del cascarón al lado de unos cadáveres. Si lo abandono, supongo que mi conciencia no me dejará dormir. ¿Escamas rojas? ¿Es un cacharro de dragón rojo? Me alegra haber salvado a este chico, pero ¿ahora qué? ¿Debería llevármelo al reino de las hadas? ¿Pero estará bien llevarme a este chico al reino de las hadas realmente? ¿Donde solía hacer guerra de todo el mundo? Hacerme cargo de él no me traería problemas diplomáticos con el reino dragón de donde sea este. Además, aunque lo rescaté, esos ladrones robaron el huevo de algún lugar. Es tan complicado. Primero vamos a salir de este bosque. Bueno, este chico parece seguir teniendo hambre. Debería conseguir comida, supongo. Bueno, cocinaré algo para ti, chico. Estás de suerte. La sopa de venado con hierbas parece estar lista. Por suerte encontré un venado de guerra justo a tiempo. Toma, un trozo de venado fresco. Supongo que toda criatura se ve así de tierna es cuando es cachorro. Reina, disculpe, ¿pero podría aparecer un momento? Tengo una emergencia. Primero mire a este chico. ¿Qué? ¿Un dragón rojo? ¿Qué hace la realeza imperial aquí? Verás, este a lo que te refieres. Te ve bastante grave. Aunque ambos, Longs y Dragones, poseen un gran poder militar. Ellos evitan peleas innecesarias y casi siempre se lo guardan para ellos mismos. Después de los Longs, logran controlar su poder. Han intentado conectar con otras tribus y los dragones decidieron alejarse del mundo en vez de restringir su poder. Y si su descendencia real no es encontrada o es encontrada muerta, es completamente posible que su dolor e ira pueda devastar todos los territorios que les rodee. ¿Acaso estamos hundidos hasta el cuello? Pregunta el chico. ¿La realeza? ¿Esos dragones son el pilar central de sus tierras? Sí. Como aquellos que poseen poder físico y mágico superior, varias generaciones de dragones rojos han sido adorados como símbolos de sus tierras. Entonces, ¿es especialmente raro que dejen sus tierras? ¿Acaso cómo pudo soportar el daño? Si lo arruinó, ¿todo se irá a la basura? Su majestad, esto es malo. Dos dragones rojos están acercándose a toda velocidad. ¿Y averiguaste desde qué dirección vienen? Desde el noreste. Bueno, ya sé que están cerca. ¿Por qué mejor no llevarlo hacia ellos? Allí vienen. Espero que las negociaciones salgan sin problemas, comenta Earth. Wow, es gigantesco. Un solo paso sobre mí sería suficiente. Hijo del hombre, danos la razón por la cual secuestraste a nuestro hijo. Responderé a tu pregunta. No sé la razón, pero los sospechosos del secuestro ya no están. ¿Entonces has tomado al cachorro arrebatado de nosotros para devolverlo? Así es. Si es así, entonces ponga a nuestro hijo en nuestros pies. Si lo haces, entonces tu valentía probará que es cierto lo que dices. El chico coloca al pequeño dragón en los pies de sus padres. Hijo mío, estamos tan felices de que regreses. Hijo del hombre, hemos visto la memoria de mi hijo por medio del contacto y ahora vemos que nos ha dicho la verdad. También la comida con la que lo alimentaste. Así que en eso consistía la prueba de valentía. Así que nos disculpamos por haber dudado de ti. Aunque no sé si realmente así hablen los dragones, pero me gusta. Y estamos muy agradecidos por traernos de vuelta a nuestro hijo y como miembros de la familia imperial, nos gustaría concederte un deseo. Entonces déjeme decirlo. En primer lugar, no sospechen de la tribu de las hadas en este incidente. Y última cosa, este encuentro nunca ocurrió. Es como tú dices, no sospechamos de las hadas en este incidente, pero ¿a qué te refieres con que este encuentro nunca ocurrió? Me gusta cuando está tranquilo, pero obviamente si alguien fuera a saber que tuve un encuentro con dragones rojos que son extraños por estas tierras, podría ser problemático. Ese deber no debería ser ningún peso para nosotros. Así que está bien. Y nosotros tampoco deshamos rumores de nuestra aparición por estos lados, así que cumpliremos tu deseo. Con esto, es nuestro momento de regresar. Adiós, chico. Parece que pudiste manejarlo bien, comenta la reina. Bueno, por así decirlo, no esperaba sobrevivir a esto y aún así terminaste sin ningún rasguño. Como reina del mundo de las hadas, estoy muy agradecida. Deberíamos borrar todo rastro de tu relación con este señor, Earth. Aunque por conciencia salvaste al mundo de las hadas, muchísimas gracias. Nos vemos al día siguiente. Cuando entré, me di cuenta que la ciudad estaba muy bulliciosa. Bueno, de todas formas, debo ubicar una posada donde quedarme. El chico logra llegar a una posada y este se fija en la cartelera de pedidos. Son muy pocos. No hay necesidad de aventureros por aquí y todos los pedidos que quedan están encargados a grupos de tres o más miembros. De pronto llega la propietaria del lugar y le pregunta, ¿acaso es su primera vez por aquí? Al principio había un montón de pedidos, pero desde que los aventureros humanos llegaron, el tablero de esta posada está limpio. ¿No te gustaría trabajar como mi asistente mientras encuentras un pedido idóneo? Bueno, ahora estoy de mesero, comenta el chico. Se supone que esto en un videojuego, los clientes son tan reales como en la vida real. Listo, aquí está tu pago, chico, por el trabajo. Parece que hoy hubo muchos clientes. ¿Siempre es así? No, no. Una multitud como esta se reúne cada siete días. Ok, bueno, me iré a dormir. Adiós. Ok, señor Air, está bien. ¿Qué pasa? Feliz noche. Me pregunto si trabajar así estaba destinado a hacer otra manera de jugar. Pronto los jugadores tendrán la posibilidad de poseer casas. Será posible abrir tiendas y trabajar allí. Esa manera de jugar también sería interesante. Una conferencia de seis miembros del comité de una cierta compañía. Gracias por reunirnos aquí. Todavía no soy bueno hablando por el teléfono ni email. Ahora que la cortesía se acabó, vamos a los negocios. Quiero escuchar su opinión. Debemos continuar con la operación de uno más o no. Entonces, voto por dejarlo. Ya somos dos, dice otra compañera del comité. Yo también pensé dejarlo estar. Solo sentí que era el momento de pedir la opinión de todos. Creo que también ayudará que hierva y fuego lento. La soberbia descuidada de mi hija. Bueno, no tengo ningún problema de hacer que dure más. Entonces, es unánime. Bien, ahí podría estar el mejor resultado. Al otro día, como tengo demasiado tiempo entre misiones, estoy sirviendo las mesas y haciendo varios recados de las hadas de la ciudad, haciendo lo que los aventureros llaman un trabajo aburrido. Comenta Aert. Al día siguiente, dejé atrás la fortaleza del este. El viento se siente tan bien porque he tenido que lidiar con un montón de problemas hace rato. Solo me falta jugar sin preocuparme nada más. Qué sensación tan confortable cuando tu cuerpo se mueve a la dirección. En mi juventud, una caída era un asunto de risa. Así que corría con todas mis fuerzas durante todo el día. Entonces, antes de que no me diera cuenta, mi trabajo comenzó a comerse de mi tiempo. Y casi dejé de ejercitarme por completo. No importa lo que hiciera, pensé que no podría moverme con libertad nunca más. Pero entonces, pensé sumergirme en un nuevo mundo más libre. En la PC. No moví el avatar de un lado al otro de la pantalla. Pero en su lugar, podría ver mis manos en el llamado VR. Y mi libertad de moverme que había perdido con los años. No, mucho más de eso. Saltando a alturas inimaginables. Era posible y terminé adicto a correr alrededor de este mundo. Pero en el mundo real, no podía recuperar la vitalidad y la movilidad que perdí. Oh, tengo lágrimas en mis ojos. Aunque tal vez es algo bueno que esté rodeado de gente ruidosa. Aunque no me gusta envejecer, me gusta como estoy ahora. Cuando estoy solo, me convierto en un viejo. Ahora hay una parte de mí que está llorando justo en este momento. Debo aceptar que existe dentro de mí. Bueno, está bien, no. Mejor dicho, todavía estoy bien. Esa extraña coraza de adulto no es necesaria en este mundo. No es que esté bien imponer una pesada carga en otras personas. Pero tal vez me pondré a disfrutar con libertad de este mundo por un poco más. Por suerte, sé donde encontrar un montón de gente escandalosa y ruidosa. Creo que no les daré una fría recepción por ahora. Bueno, necesito recorrer este lugar o me quedaré parado aquí por la noche. Dejando de un lado eso, ¿quién es ese hombre de cabello largo? Hubiera preferido que la reina nos presentara. Soy dragón verde. Nuestra tribu puede controlar libremente las corrientes del aire. Tenía entendido que la tribu de los dragones se había negado a controlar su poder y negaron cualquier contacto con el exterior. Eso hace las cosas más fáciles. Nosotros los dragones verdes somos una excepción, por decirlo así. A cambio de ser los más débiles entre los dragones, tenemos movilidad y podemos tomar forma humana y somos capaces de controlar nuestro poder hasta cierto punto. Aunque es bastante agotador. Pero sigue siendo representante de la orgullosa tribu de los dragones. Dragón verde le hace saber las razones por las cuales los está visitando. ¿Acaso no puedes adivinar qué es? Si lo pones de esa manera, no me viene nada a la mente. Excepto devolver una cría de dragón rojo. Pero creí que habíamos dicho que eso nunca pasó. Sí tiene relación con la señorita. Cuando el anciano dragón negro vio a nuestra señorita volver, no pudimos más que sonreír. Y cuando ella sintió eso y lo llamó tío, él estaba más allá del regocijo. Cuando el doctor dragón negro llegó e inspeccionó a la joven señorita, su conclusión fue un ok. De seguro piensa que todos estarían cómodos con eso. Pero al día siguiente, un problema había emergido. La señorita se había negado a comer gran parte de su ración. Los niños deberían comer un montón para crecer grandes. Pero hasta hoy la señorita dragón no come más de la mitad de la ración de siempre para niños. Aún más allá, visitó el asentamiento de los dragones verdes y dijo, ¿podría por favor enseñarme a cómo tener la forma de un ser humano? Todo dragón rojo posee todas las habilidades de otros dragones. Pero mostrar interés en la humanificación a esa edad es algo poco visto. Entonces, ¿podrías decirme, señor Earth, por qué acaso la señorita niega su comida? ¿Y por qué está ella interesada en la humanificación? Fuiste enviado aquí a averiguar eso, si lo pones de esa manera. Rescatando y alimentando a la señorita aquel día. No parecía ser la gran cosa. Recuerda ese momento, ella tenía un gran apetito. Hablando de apetito, ¿con qué la alimentaste ese día? Veamos. Dos conejos de alto nivel y un 80% de venado de guerra. Además de eso, ella comió un poco de filete y sopa. Es tan delicioso. No es de extrañar que ella no quiera comer carne cruda. Perdón por dudar de ti sin fundamentos. ¿Podrías hacer un poco de comida para llevarle a la señorita? Si vuelvo así después de probar la comida, sería regañado por todos. Así que por favor te lo suplico. Pero ya no me quedan ingredientes, comenta el chico. Ok, entonces yo buscaré ingredientes por ti. Ya vuelvo. Estoy tan agotado, pero también deseo que la señorita recupere su apetito con esto. Escucha, reina. ¿Los dragones no se habían encerrado dentro de sus dominios? Eh, ciertamente lo hicieron. Pero gracias a tu influencia, tal vez no sea así en el futuro. ¿Y si yo no hubiera hecho eso? ¿O si la comida que yo le hice a la señorita hubiese sido mala? La gente descubre que una raza regresó del aislamiento gracias a mi comida. Ya no hay manera de detenerlo. Bueno, oremos por la salud de esa pequeña, comenta la reina. Más allá de su habitual degustación de veneno, en el mejor de los casos recibirá un puñetazo. En el peor de los casos, será una paliza apropiada. Después de todo, el apetito de la tribu de los dragones es enorme. Bueno, yo me voy a dormir, reina. Hasta mañana. De todas formas, si quieres, usa mi palacio. Deberíamos preparar el mejor dormitorio. Pero este chico la dejó hablando sola y salta por la ventana huyendo de la reina. De camino a la ciudad, se consigue con un chico que le pregunta, todas las posadas de la ciudad están concentradas alrededor de ese lugar. Yo no tengo más opción que volver ahí. Erd comenta que existe la posibilidad que la reina haya planeado una emboscada en algún lugar. Bueno, trataré de escapar. Hay 7 indicaciones en el radar, pero si tomo esta ruta no podré. De pronto la reina aparece detrás de él. Entonces, ¿te enamoraste de mi señuelo? Ahora vamos a mi cuarto privado. Lograste escapar la última vez, pero esta vez no fallaré. ¿Acaso no es momento de ir a la cama? Al otro día, soy un dragón verde. Parte de una orgullosa tribu dragón. Nosotros los dragones verdes somos los más pequeños entre los dragones. Dos veces más pequeños que la gigantesca tribu de dragones rojos y negros, para ser precisos. A pesar de eso, otras tribus de dragones nunca han sentido eso como algo importante. La razón siendo nuestra movilidad. Sin rival entre la familia de los dragones y en el periodo de guerra tribal, lo usamos para luchar. Pero cuando los dragones rojos se apoderaron del trono y detuvieron las guerras, en ese momento nosotros asumimos deberes adecuados para nuestra movilidad. También, por medio de mucha práctica, perfeccionamos nuestra habilidad para tomar las mejores formas humanas posibles. No importa qué tan aislada especie quieran ser los dragones, es imposible romper completamente las relaciones con otras razas. Ahí es donde se encuentra nuestro mayor valor. Ser capaces de comunicarnos con otros sin la posibilidad de empezar una guerra accidentalmente. Aquellos que son pequeños están hechos para ser pisoteados. Había una vez un dragón rojo, el cual dijo eso acerca de otras razas. Y ese dragón rojo que había desafiado a otros, conoció su fin asesinado por un ejército de aquellos pequeños. Y después de eso, somos fuertes. Pero la arrogancia no es buena. Si es posible, los asuntos son resueltos de la mejor manera con el diálogo. Se volvió nuestro punto de vista oficial. Desde aquel entonces, nosotros, los dragones verdes, adquirimos una importante posición de mensajeros para el diálogo. Nos hicimos respetar entre los dragones y yo terminé llevando cocina hecha por humanos. Dentro de la caja, infundida con magia de retención de color por la reina de las hadas, está llena hasta el borde con cosas llamadas filete de hamburguesa, sopa y jugo de poción. Pero entre todas las cosas, hacer que una carne de conejo con un nivel basura adquiera tal aroma, esto es de lo que los humanos son capaces. Anteriormente como mensajero, tenía que probar comidas de diferentes razas, pero normalmente era muy dulce o muy baja en carnes. Y no esperaba que la comida humana supiera diferente. No, no debería pensar tanto en comida, a pesar de bavear. Aún así, la comida humana llegó como un shock. El sabor de la carne frita, nunca había sentido antes esa sensación de placer con un poco de dolor. Eso estimula la lengua y todo eso complementado con una tan llamada salsa derramada por encima, la cual es completamente perfecta con un tinte de aroma de hierbas. Y cuando estiré la mano por una taza de sopa entrelazado con los sabores de hierbas y sopa, un aroma de carne cosquilló mi lengua. No pude más que decir que era delicioso en voz alta. Y entonces, olvidando todo el orgullo, pedí otro plato. Nunca había comido algo tan delicioso. Si miraba a mi alrededor, veía como la reina y su grupo también devoraban su comida. No era el único hipnotizado con esos platos. Y por supuesto, entiendo la razón por la pérdida de apetito de la joven señorita. Después de saborear una vez, apenas considerarías la carne de toro caballo, la cual es un manjar como carne. Ser capaz de extraer ese sabor de una carne de bajo nivel no deberían burlarse de los humanos. Espero que esta comida levante el ánimo de la señorita, así que debería apresurarme y entregársela. Gracias, Erd. Esta señorita se ha devorado todo y está muy satisfecha. Oh, dragón verde. ¿Quién tenía la señorita? ¿Acaso qué fue eso que le diste? ¿Dices acaso que fue comida humana? Entonces el hombre de aquella vez tiene esta tecnología? Oh, dragón verde. ¿Te queda un poco de eso? ¿Esa supuesta comida? Pero por supuesto, no es mucho, pero por favor, sírvase. Todos deberían probarlo. Todos los dragones prueban la comida y están hipnotizados con el sabor. Es increíble para que los humanos nos hagan esto. ¡Imposible! ¿Dices que esto es conejo de alto nivel? Ya veo. Ahora entiendo por qué la joven señorita no consideraba la carne de turo caballo como comida. Entonces, esta es la razón por la cual la joven señorita estaba muriendo de hambre. Oh, dragón verde. ¿Acaso estoy imaginando el olor de esta comida en tu boca? Y bastante fuerte por si fuera poco. Como si hubiera comido un montón. Demonios, esto es porque he estado disfrutando tanto del sabor. Días después, en el lugar de los dragones verdes, un montón de platos sucios. El dragón verde intenta hacer la comida de Erd, pero era algo imposible y todo sabía horrible. Como pensé, copiar la receta sin los ingredientes necesarios era inútil. Probablemente sea inútil, pero intentaré presentar una solicitud a su señorita para que me permita ir a reunirme con el hombre de nuevo. De pronto, el dragón rojo se asoma por su ventana y le dice, ¿Qué estás haciendo allí, dragón verde? Su majestad, le pido que por favor me permite visitar de nuevo a ese hombre. Me reuniré con él y aprenderé sobre su cocina. De ninguna manera. Vas a llenarte otra vez, ¿no? Por otro lado, un hombre le pregunta al chico, ¿Es usted el señor Erd? No, estás equivocado. He escuchado a una persona única de pelo y ojos negros, llevando un arco. Es usted, ¿verdad? Pero a este chico le insiste que está equivocado de persona. El chico se le queda mirando y piensa que aún sin tener cuernos, sabe que es un dragón transformado. Su aura es el mismo de aquel dragón verde de ayer. Para empezar, los ojos y el pelo negro son bastante comunes. Y algunas personas también poseen arcos. Así que no me sorprende que me haya confundido con el tal Erd. Ok, discúlpeme. Ok, haré cara de póker y me alejaré de este tipo. Aún así, para aparecer tan frecuentemente, si esto sigue así, tal vez estos pierdan su título de raza aislada. Bueno, no niego que ese orgullo no pueda llenar el estómago de uno. Pero soy un aventurero. Quizás una parte del deber de cambiar sus maneras de ser, ya sé en mí. Ayer he cumplido con esa parte, cocinando toda esa comida. No puedo ser la cocina privada de esos dragones. He comprado un látigo de cadena. Ahora solo queda encontrar una posada. De pronto aparece la reina con aquel hombre que estaba preguntando por Erd. Entonces, como pensé, tú eres el famoso Erd. Le dice aquel hombre. Pero el chico pega un gran salto hacia el techo de la posada, huyendo de la reina y de aquel hombre. Ellos dicen que no tendrá escapatoria y van detrás de él. El chico corre rápidamente a la posada y pregunta. Rápido, ¿cuánto por una noche? Una habitación, por favor. El chico entra rápido y se logra desconectar del juego. Al día siguiente, habla con el propietario de la posada y le pide disculpas por lo sucedido ayer. Tú, ¿acaso qué es lo que has hecho? Está siendo buscado por su majestad personalmente, para incluso ponerte en una lista de fugitivos. Parece ser que la he estado mimando mucho. De pronto, Erd entra y le dice. Grita todo lo que quieras, nadie vendrá. He obtenido el permiso apropiado de parte de tus subordinados. Fuiste demasiado lejos poniéndome en una lista de fugitivos. Aunque seas mi compañera, no puedo dejar pasar esto por alto. Por favor, espero una buena razón para eso. Solo tengo una cosa que preguntarte. Quiero ese anillo fuera de mi dedo. Tú lo pusiste allí, así que tú lo puedes sacar, ¿cierto? Y tú, tipo dragón, no voy a cocinar para tu grupo nunca más. Así que solo levántate y vete. ¿Acaso estás de acuerdo con eso, hijo del hombre? Lo estoy. ¿Y qué tan imprudente puede ser? Fingir ser una raza orgullosa solo cuando les beneficia. Oh, así que dices que somos imprudentes. Deberías acompañarme afuera, hijo del hombre. Voy a despedazarte extremidad por extremidad. Entonces, no te quejes cuando tengas un agujero en el estómago. Incumplieron el acuerdo de discreción y ahora me persiguen para así yo terminaré una ficha de búsqueda. No puedo tolerar su pensamiento egoísta, en el que todo debe ir a su manera. Si solo inclino mi cabeza, todo esto se volverá más intolerable. Es una muestra de honor para los dragones el comenzar con nuestro golpe más fuerte, pero esta vez te conseguiré el primer golpe. El chico intenta con una flecha tornado, pero esta rebota de su escamosa piel, como si fuera una roca. Este flechazo no puede dañar ni siquiera mi estatus. No tienes oportunidad en lo absoluto. Intentaré con un golpe, pero este dragón viejo comenta que si la edad no perdona en mi juventud, esto fuera sido una masacre. El chico intenta con una flecha colmillos gemelos, pero esta tampoco le logra hacer ni un rasguño a este dragón. Veo que has podido aguantar apenas, pero ese escudo dio todo protegiendo a su maestro. Eres bueno ladrando humano, por lo menos para volverte pasto para mis llamas. Justo lo que estoy esperando. Cuando el dragón abrió la boca, el chico metió adentro unas pociones de explosivo. Se ayudó de esto una ráfaga de flechas que penetran las escamas de este dragón. 7 estrellas fugaces es una técnica de hadas. Tú, mediocre humano. Las estrellas están cayendo. El maestro Earth las está usando, supongo. El chico amenaza al dragón con que volverá a atacarlo si continúa con la lucha. Si muestras tus colmillos a alguien, prepárate para ser mordido de vuelta. ¿Qué has dicho? Como desees, te daré mi aliento. Tus tácticas son transparentes. Esos objetos explosivos no llegan a mi altura. El chico vuelve a tirar las pociones de fuego para luego ocultarse detrás de una roca. Esto se terminó. Esto es lo que los humanos de clase baja reciben por ser tan engreídos. En ese momento, Earth, usando su habilidad bien enfriada, impulso de viento, se ocultó entre las sombras de una roca. Es mi momento para el movimiento final. Solo tengo una oportunidad y mi compañero más longevo con la cual compartí todas mis alegrías y tristezas. Mi arco se perderá para bien, para dejarlo a aquellos que vendrán en el futuro. Dejando toda mi voluntad en esta flecha, toda la vida que he vivido hasta este día fue para disparar esta flecha. Sacrificio de arco. Al disparar este, abre un hoyo grande en el pecho de este dragón. Así que lo enviaré de una vez a la muerte. Vuelve a tirar unas botellas explosivas que hacen una llamarada de 1500 metros de alto. Aun cuando el poder de Emel es un tercio del que solía tener, pero no puede creer que un humano, sin ayuda, ganara contra un dragón. Comentan los otros dragones. El poder de la tribu de dragones verdes está en su agilidad. Por eso, aun defendiéndose, que perforara las escamas de dragón fue una sorpresa para mí. Así que ustedes dos reconocen el poder de su humano viendo que alguien capaz de luchar con dragones, ya sea sacrificando su propio cuerpo, no puede aprobar la voluntad de alcanzar tal proeza. Una fuerza de voluntad sublime, olvidada por la mayoría hoy en día. Este valiente hombre no debería ser dejado así. El jefe de los dragones le pregunta a dos de sus compañeros. Noir, Noel, ¿tienen suficientes hierbas curativas? Sí. Su Alteza, ¿qué quiere que hagamos con Emel? Déjalo. Ese tonto de Emel merecía la muerte. Es viejo, un imbécil que solo puede ser amenazado bajo el pretexto de hablar. No tenemos motivos algunos para dejarlo ir o salvarlo. Y la fuerza de voluntad de su humano es digna de respeto. Por otro lado, en el mundo real, los administradores se preguntan, oye, ¿cuál era el nivel de ese dragón? Númericamente, el más bajo. Era viejo y no tenía mucha fuerza restante. Bueno, entonces, ¿habría una posibilidad? ¿Deberíamos tal vez debilitar la poción de aceite? No, deberías abstenernos. Debilitar el ítem recién creado dañaría su creatividad. Además, sacrificar el arco fue un movimiento muy audaz. No lo habría conseguido sin uno excepcionalmente poderoso. Aún así, no importa cuán viejo era el dragón. ¿Cómo fue él capaz de derrotarlo solo? Oye, ¿serías capaz de hacerlo? Solo defenderte de ese gigante sin mencionar el derrotarlo. Cierto, y ese último ataque kamikaze para agregar. Eso es en VR. El sistema de feedback debería transferir una porción de shock al avatar. Probablemente, él tiene una comprensión que el miedo te hace perder, incluso más allá de VR. Así que hizo bien en aguantar hasta el final. Bien, es momento de volver al trabajo. Las horas extras son pagadas. El chico se conecta y comenta, wow, parece que he muerto. Aunque no es como si hubiera perdido. Después de estar en estado de fantasma por dos minutos, seré transferido al lugar de mi último cierre de sesión. Y este estado tiene un límite de movimiento aproximadamente 2 metros. Supongo que solo esperaré a que pasen. ¿Estos chicos acaso vinieron a revivir al dragón verde? Comenta Erd, al ver al resto de dragones. El jefe de los dragones comenta que ya es hora de empezar el proceso de reanimación. Me siento mareado. ¿Qué están haciendo dejando de lado a uno de los suyos para revivirme? Pero estos dragones le piden las más sinceras disculpas por lo que había ocurrido. Supongo que tienes muchas quejas, pero déjame explicarte la situación. El dragón verde que derrotaste se llama Emel. Aunque era un anciano de los dragones verde, durante su estancia aquí dudaba que un diálogo fuera más exitoso que la coerción o la intimidación. No sabemos cómo manejó eso, pero encontré una manera de confundir mi clarividencia y la de los dragones azules, haciendo imposible rastrear sus movimientos. ¿No pudieron enviar espías? Pregunta el chico. ¿Crees que nuestros voluminosos cuerpos fueran capaces de una operación encubierta? Los únicos capaces de hacerlo son los dragones verdes, pero no podíamos saber si fueran influenciados por Emel. Por lo tanto, a pesar de vigilarlo por medio de clarividencia, fuimos completamente engañados. Aún así, uno de los dragones verdes confirmó secretamente los crímenes de Emel. A pesar de eso, ni siquiera yo, siendo el emperador, podía castigarlo sin encontrarlo con las manos en la masa. Y ahora, por fin, tenemos pruebas. Usando nuestra clarividencia, lo vimos agregándote a la lista de fugitivos, amenazando a la reina Hada. Consecuentemente, sus crímenes fueron expuestos. Entonces, salimos de nuestras tierras para cumplir el castigo. Y no puedo llamar a la derrota que otorgaste nada más como espléndida. Aún así, matar a un subordinado de su alteza, ¿está todo bien? Pregunta el chico. No me preocupo. Se cruzó mis planes después de todo. Comprendo tu razonamiento, su majestad. Probablemente no exista un gobernante capaz de proteger a todos, pero actualmente no puede confiar completamente en ustedes. Supongo que una disculpa apropiada de parte del grupo del culpable vendrá en camino, comenta Erd. Me duele decir esto, pero no puedo ser ignorado. Camino a casa, deberíamos decirle a todos e imponer un castigo a todos los dragones verdes para ahuyentar a los posibles cómplices de Mel. Aún así, la comida que produciste se mantiene sin paga. Tenemos que solucionar eso, así que por favor, acepta esto como pago por ahora. Armadura ligera de escamas de dragón. Es una pena, no tengo la habilidad de armadura ligera, contesta Erd. Pero este dragón le comenta que no se preocupe. Los ítems hechos por dragones son extremadamente ligeros. Debería ser utilizable sin habilidades. Vaya, esta armadura es mucho más ligera que la de cuero. Me alegra que esté satisfecho. De pronto el chico dice, oh, ¿qué le pasa a mi arco? Todas las estadísticas son, y no se puede equipar. Eso es lo que dejó la única hada, la cual luchó conmigo en el pasado, contesta el dragón. Esa cosa rebelde no reconoce ningún maestro que no haya cumplido la condición. No puedes usarlo ahora, pero se abrirá a ti en un tiempo. Entonces, ¿tiene voluntad propia? Ya veo. Necesita ser enamorada. ¿Qué cosa más problemática? Podría ser útil si vas a hacer un arco con eso. Entonces, si nos disculpas, tenemos que dar nuestras disculpas al castillo de las hadas primero. Tenemos que disculparnos con las otras especies. Espero podamos ganar tu confianza algún día, chico. Cuídate. Adiós, amigo Erd. De pronto, el chico Erd queda solitario en el suelo. Este dice que se sienta muy pesado. Eso es el efecto secundario del sacrificio de arco. Eso no es bueno. Bueno, hubo una charla acerca del usuario perdiendo su fuerza. Entonces, no es solo el arco. ¿Pikasha, podrías venir hasta aquí? De pronto, una criatura aparece volando. El chico le pregunta si, por favor, lo puede llevar a su casa. En momentos como estos, me alegro que Pikasha esté allí para mí. Pero al mismo tiempo, espero no estar abusando de mi posición privilegiada. Parece ser que las hadas de cuerpos grandes suelen llevar a sus maestros en la espalda. Y hay otros jugadores en mi estado. ¿Y soy el único recibiendo ayuda especial de Pikasha? El chico llega a una tienda de ropa. Ok, bueno, esta capa que acabas de elegir te cubre toda la armadura. Que bueno, esta se siente bien. Menos mal que he venido aquí. Por cierto, no hay ningún póster de mí. Supongo que fueron retirados. Al día siguiente, el chico se encuentra con Pikasha. Este comenta que de mala gana tiene que visitar al castillo. Pikasha estaba preocupada por lo sucedido de ayer, aunque no puedo montarla por siempre. Llévame ahí, por favor. De pronto, el chico llega al castillo y pide por favor que necesita ver a su majestad. La reina le comenta. Estoy totalmente arrepentida, señorer. Cumpliré con cualquier demanda tuya que esté dentro de mi poder. Entonces, primero. Reina, dime todo lo que le has dicho al dragón. ¿Deseaste hablar conmigo y con el emperador dragón rojo? Comenta la reina que si no colocaba los carteles de búsqueda, la tribu de dragones verdes invadiría en las ciudades humanas y hadas. Así que eso era lo que pasaba. Comenta el chico. Entonces, no tengo ningún derecho en culpar a la reina. ¿Algo más que desees, señorer? Entonces, este anillo. Quiero sellar sus poderes especiales. El primero siendo el punto de teletransportación personal de la reina. Segundo, es el acceso a este país. Y el tercero, siendo el acceso a este lugar personalmente de la reina. Quiero esos sellados. Entonces, para ti, mi país es realmente detestable. No dije eso. Quiero que tomes esta oportunidad de reconocer tu posición como una reina. Si un gobernante va a jugar con un capricho y da más atención de la necesaria a una persona en específico, ¿sería algo bueno? Se supone que montar a Picasha es un gran privilegio. Así que ha estado mal desde el principio. No debería decir eso al haber usado la oportunidad. Ser capaz de tener una audiencia con el gobernante de todo un país, solo mostrando este anillo, es un poder demasiado poderoso para mí. Dejarlo en mis manos podría alterar las cosas otra vez. Es por eso que digo que eso se ha sellado. A decir verdad, esas cosas tan valiosas no las manejé del todo bien. Es por eso que considero como mi deber no repetir esos errores. La reina parece entender la situación y pide al señorer que acerque el anillo hacia ella. Está listo, las habilidades son selladas. Estoy segura que fui demasiado lejos con mis juegos. Estoy tan arrepentida por el problema que he causado hasta el día de hoy. Creo que ambos necesitamos un poco de distancia para calmarnos. También necesito pensar en mi conducta. Ya veo, comenta la reina. Debería repartir la recompensa del otro día después de querer terminar aquí. Hay algo que quiero preguntarte. Pregunta el chico. ¿Qué tan lejos llegaron mis carteles de búsqueda? Pues, solo en el castillo y sus alrededores. No quise propagarlos más allá del pueblo de las hadas. Así que las otras razas no deberían saber nada de esta búsqueda. Gracias. Entonces puedo estar tranquilo. Adiós. Por otro lado, el chico en la residencia de Fenrir. Así que el dragón verde. Ahora entiendo todo el asunto de la búsqueda. Es como si estuviera saltando de un problema a otro. El oso hada con el cual estoy hablando ahora en la ciudad de la fortaleza sur. Ese es Setan Melina Salvaje. Lo he venido a visitar. Discúlpame de antemano, Setan. No podré asistir a la boda entre tú y la señorita mina. A pesar de tener que entregar mi equipo al mayordomo, fui recibido cálidamente. Como si tuvieras opción en esta situación. Más bien, me alegra que hayas podido venir a visitarme para charlar. Te hice una promesa después de todo. Bueno, parece que un montón de cosas han pasado desde aquello. Aunque te enojaste de esa manera, parece ser el mismo de siempre. La reina del país volviéndose. Solo anuncia problemas. Recordándolo, me gustaría haber sido más sereno. Bueno, me arrepiento de muchas cosas. Comenta el chico. Perdón por arruinar la reunión con esa conversación. Pero Setan le dice que todos tenemos momentos como esos. La verdad, ningún compañero podría culparte por eso. No solo vino a visitarme estando en la lista de fugitivos. Incluso me está animando. Su cuerpo es grande, pero su corazón aún más. Quizás no en el sentido de la edad, pero él es mi mayor. Tengo un largo camino por recorrer. Aún así, que un vagabundo como yo vestí tan cerca de la cabeza del país plantea un problema. Setan le comenta que se dio cuenta de algo hace poco. Y que le comentará mientras continúan tomando el té. Para las chicas, el rango es insignificante. Las chicas del reino de las hadas son una presa fácil. ¿Qué demonios es lo que ocurrió entre ustedes, Setan? Mientras todo iba por buen camino en una vida más, no era lo mismo en mi vida real. Estudios, trabajo, relaciones, nunca he tenido todos estos en orden al mismo tiempo. Y ahora tengo suerte que todo está bien en el trabajo. Bueno, supongo que sí. Oye, no envejezcas conmigo, le dice Setan. No sé cuál es tu edad, pero toma un segundo a la mente envejecer. Y luego todo está teñido en sepia. Gracias. Me siento mucho mejor. Gracias por la charla, amigo Setan. Solo piénsalo como agradecimiento por ayudarme a encontrar esposa. Aunque ya no soy un hombre buscado, supongo que volveré al inicio. Por cierto, déjame darte esto como regalo, amigo Setan. ¿Qué es esa escama? Es bastante grande. Es la escama de dragón verde. Sí, lo es. Ya que es algo rara, debería ser un buen regalo, ¿no? Puedes venderla, pero por favor, no le diga a nadie de quién la obtuvo, ¿ok? Bueno, revisaré mi equipamiento antes de irme. El arco está igual como el otro día, pero no puedo ver las estadísticas de todo el resto del equipo. Supongo que no puedo ver sus propiedades, ya que me faltan habilidades de construcción de armaduras, ¿cierto? Si yo fuera a dárselos a jugadores artesanos de armaduras y accesorios, ellos estimarían su valor de inmediato. Pero si yo tendría que mostrar a este equipo, el origen sería obvio. Y realmente quiero evitar ese problema. Y este arco sigue siendo un misterio. Lo dejaré ahora y lo revisaré de vez en cuando. Dejaré este lugar y no lo volveré a pisar nunca más. Llega a la puerta y el guardia le pregunta, su pase por favor. De pronto un hombre le pregunta, ¿ya te vas? El chico le contesta, ¿y tú quién eres? ¿Tienes algún asunto conmigo? Como ves, estoy apurado. Has olvidado algo. Este le da un papel, pero el chico lo deja caer al suelo. El hombre le pregunta, ¿que no vas a cogerlo? Por favor, léelo. Deberías de tener tiempo para eso. ¿Qué demonios? El papel dice lo siguiente, en nuestras tierras hay seres protegidos llamados Pikasha. Son criaturas voladoras poco peculiares entrelazadas. No parece el remitente, pero es alguien que sabe que estoy relacionado con Pikasha. Probablemente es la reina. Supongo que no la firmó debido a estar dirigida a un vagabundo como yo. Como sea, una de ellas, la azul, recientemente desapareció. Su paradero aún es desconocido. Entonces, ¿leíste y entendiste el mensaje? Entonces, si ves a un Pikasha perdido, cuídalo por el momento, ya que no creo que quiera volver. Eso es todo, cuídate. ¿Acaso por qué habrá escapado Pikasha? Pero este aparece de repente con una carta que dice, señor Erd, si está leyendo esto, significa que afortunadamente se han reunido. La historia de su vida era solo para evitarlo bajo tu cuidado. Ya no puedo pasear inconscientemente por las afueras del castillo, así que te la envié a ti, porque ella lo quiso. Ahora sí entiendo. Bueno, Pikasha, vamos a mantenerlos juntos ahora. ¿Subirme? Preferiría caminar a tu lado un tiempo. Hemos llegado a la ciudad, pero supongo que tendrás que esperar afuera por tu gran tamaño. Pero este chico se ha convertido en un Pikasha miniatura y se ha posado sobre su cabeza. Bueno, está excesivamente animado para una ciudad de principiantes. Y esa comida huele sabrosa. Vamos a comer algo primero. Llegan a un restaurante. Bienvenido, haga su pedido. Veamos. Tres porciones de este filete. Bueno, probemos a ver qué tal está. Oye, está muy bueno. Preparado cuidadosamente y sazonado perfectamente. La carne es blanda y la salsa es perfecta. En la vida real, no podría conseguir esto ni siquiera con 20.000 yenes. Además, mis estados se han elevado por 3. Esto podría ser llamado alta cocina. Supongo que el jugador que cocinó este filete es un especializado en cocina. Totalmente fuera de mi alcance, ya que estoy por todos lados. Muy bien, es hora de buscar otros puestos. Esta espada de dos manos tiene un ataque de más 80. El hacha que viene en el anterior puesto tenía un rango de más 90. Supongo que los artesanos especialistas han evolucionado bastante. Pero en la ciudad de principiantes, no en la frontera, hay demasiadas armas. ¿Eh? ¿Qué es esto? Luce tal como una granada. El dueño de la tienda le comenta que las ha terminado de hacer hace poco y que es normal que no las conozca. Es una bomba hecha de mineral explosivo. El método de producción es naturalmente un secreto. Te haré un set de 3 por 1.200. ¿Qué dices? Ok, dame un set, por favor. Aún así, ¿por qué no hay armas de principiantes, sino también armas profesionales como las que vendes aquí? ¿Eh? ¿Estás diciendo que has estado en el reino de las hadas todo este tiempo? Recientemente se abrió un nuevo camino al este de la ciudad. Los monstruos allí son bastante fuertes. Los jugadores han ido inundando el inicio ya que puedes conseguir allí un montón de experiencia. Así que la demanda de armas se disparó. Hoy en día la gente va al reino de las hadas por dinero. Y viene aquí por puntos de habilidad. ¿Cómo será la siguiente actualización? ¿Siguiente actualización? ¿De qué hablas? Pregunta Err Asombrado. Han anunciado la actualización del reino long. Información que se tomarán medidas para no dejar pasar a nadie que esté debajo del nivel de fuerza específico. Ambos desarrolladores y luchadores están corriendo para mejorar sus habilidades. Así que de eso se trataba. Gracias por la información, chico. Probablemente necesitaré habilidades de cuarto grado para pasar. Por ahora necesito subir un grado a mi habilidad con el arco. Si no obtengo ni cuarto grado, empezaré tarde. Ha pasado un tiempo, así que es momento de obtener niveles seriamente. Pikachu, parece que nos concentraremos en entrenar ahora. Pero primero necesito hacer un nuevo compañero. El chico intenta fabricar algún arma con los huesos de dragón, pero son tan fuertes que le quedaron doliendo las manos. Pikachu ha curado sus manos. 40 minutos después de un fuerte trabajo y muchas curaciones de Pikachu, hice 3 lingotes de hueso de dragón. La producción en masa es imposible debido a las técnicas y los ingredientes. Veo que estás cansada, Pikachu. La curación es buena y todo, pero no puede anular el dolor de la devolución. Este estrés también está dando problemas en mi mente en la vida real. Gracias por hoy, Pikachu. Continuaremos mejor el día de mañana. De pronto, se le acerca un chico y le pregunta, oye, ¿qué es eso en lo que estabas trabajando? Veo que has tenido problemas, pero el chico Earth le dice que es un secreto comercial. Lo obtuve por suerte y solo una pequeña cantidad, así que disculpa. Como un compañero herrero, seguro entiendes el sentimiento de mantener algo en secreto. Oh, yo aquí pensando que era algún material interesante. Comenta, pregunta el chico. Bueno, debo irme. Cuídate. Por lo tanto, las habilidades de herrero alcanzó el nivel 50. Lo mejoraré a herrería avanzada. Consumo un poco de experiencia, pero si no lo hago, el procesamiento del hueso de dragón no será posible. De todas formas, todavía tengo muchos recursos y cosas por lo que pasar. He comprado un C de artesanía mejorado del herrero. Ahora puedo divertirme trabajando con esos huesos de dragón. Luego, puedo enfrentar el campo de batalla que escuché. Si todos ellos están estancados, Pikachu apuesto que los destrozaría. Trabajaré duramente por hoy y lucharé un poco con el camino, así que por ahora supongo que será hora de ponerme a forjar. Gracias a las herramientas mejoradas, no recibo tanto daño al procesar. Pero aún así, la devolución de daño sigue rasgando mi HP. No quiero agotarme. Uff, hace mucho calor. Tengo mi herrería avanzada nivel 12 desde ayer. Si usas los materiales correctos para el nivel correcto, recibes una cantidad brutal de experiencia. Pero de cualquier forma, hice todos esos lingotes y me tomó alrededor de 5 horas y 15 minutos. Mejoras herramientas significan un proceso más rápido. Pero primero quiero probar si puedo crear un arco hecho de esto. ¿Serán mis habilidades lo suficientemente buenas como para lograr hacerlo? Una creación desafiante, forjada sin madera ni metal. Al segundo día hice 5 más y esos fueron totalmente inservibles. Esto no va como lo planeaba. El chico sigue trabajando el material y ahora luce como un cristal. ¿Acaso será una característica especial de los huesos de dragón? Esto de verdad es una locura. Dios. Dicho esto, golpear un lingote duele más que cualquier cosa que he hecho hasta ahora. Entonces, digamos que si uno de estos lingotes de cristal de dragón para hacer un escudo, sería muy bueno. Pero, ¿y si refino este trozo un poco? Me pregunto si se llega a transformar en un lingote diferente. Esta vez es negro, pero es igual de transparente. Parece ser que también hay bastante menos devolución de daño. No entiendo para nada cómo funcionan estos huesos de dragón. Pensé que sería totalmente incapaz de hacer un arco con estos, pero ahora siento venir un momento de eureka. Así que con todos estos lingotes de cristal, decidí crear un escudo pequeño. Ahí está terminado. A este ritmo, tal vez solo necesite tenerlo unido a mi brazo. Al día siguiente, no estoy de humor para seguir con el martilleo. Creo que Pikachu también está un poco agotada. Quería despejarme del estrés de todo este trabajo. Así que entré en batalla. Disculpen, principalmente soy un arquero. Aunque, ¿me puedo unir? Erd le pide a un chico que si puede unirse a su grupo. Los chicos aceptan y dicen para ir ahora mismo de cacería. El límite de miembros de un grupo es de 6, pero puedes obtener un buen equilibrio con 5 personas. Así que eso ha sido lo más popular recientemente. ¿Crees que ese tipo sea algún experto? Me pregunto qué ocultaba debajo de esa grande y vieja capa. Lo que ocurre es que mis armas son un poco brillantes, así que trato de ocultarlas para que los monstruos sensibles a la luz no la vean. Honestamente, lo que trato de ocultar son las estadísticas, pero eso es bastante parecido. El chico le pregunta, ¿acaso puedo ver lo que llevas ahí guardado bajo la capa? No se puede. Contesta Erd. Muy bien, vamos a cazar. Osos asesinos, guadaña asesina y un rinoceronte asesino son los monstruos a los que se están enfrentando, los llamados monstruos asesinos. Debido a su habilidad especial, hay pocas posibilidades, pero si te golpea directamente, pueden hacer desde el doble o hasta 5 veces más daño del que harían normalmente. Además, si impacta en uno de tus puntos débiles, puede matarte instantáneamente. A cambio, tienes de ellos cantidad ridícula de experiencias si los derrotas. Erd comenta que su papel en todo esto es disparar a los monstruos justo en el ojo, lo cual deja caer sus capacidades ofensivas. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Buen soporte, salvaste mi trasero, le comenté a uno de los compañeros. Oh, mi habilidad con el arco se ha elevado por 12. Supongo que preocuparme de no matar instantáneamente me hizo mis habilidades más precisas. Bueno, antes de volver a casa, hay que comer. Sándwich de oso. Quizás venga mañana y entre a un grupo otra vez. Hoy terminé trabajando con un tipo diferente de grupo. De pronto, acabo de escuchar un grupo que hay un MPK, liderando a un montón de monstruos asesinos. MPK o Monster Player Killer, alguien agresivo que dirige un montón de monstruos hacia los grupos de jugadores para así derrotarlos con ataques sorpresas. A menudo usan habilidades basadas en sigilo, para ocultarse hasta que están cerca. Normalmente es por los ítems que obtengan de ellos, sino por el placer que obtienen al arruinar el juego a otros jugadores. Sinceramente son detestables. Los odio. Los chicos han comenzado a atacar esta horda de monstruos. La guadaña está a punto de caer, así que magos, concéntrense en eso. Otra chica dice, no quería usar esto en público, pero es mejor que morir. Esta chica está mezclando un conjuro de fuego con tierra. Ya no pueden hacer daño y el daño de área los matará a todos. Ahora vamos y terminemos con esa guadaña. Bueno, algunas personas tienen sus secretos, comenta el chico Erd. Creo que es momento de irme, así que me despido. Al otro día, este chico observa sus habilidades y sus ítems. Bueno, podría entender cómo funcionan estos materiales, pero eso no significa que sepa exactamente qué hacer con ellos. Intentaré mezclarlo con otros metales, pero simplemente no se combinan. Necesito una pista de cómo usarlo de la mejor manera. No necesito limitarme a armas posibles en la vida real. También puedo hacer algo sacado directamente de un juego. Solo quiero que aparezca su apariencia. El chico intentó muchas veces hacer lograr lo que llamó Arco Dragón. Este le disparó un árbol haciendo que se parta por la mitad. Es como tres veces más fuerte que mi actual arco. No pensaba que fuera tan potente. Bueno, Pikachu, como sea, es hora de ir a dormir. Normalmente iría a una posada para desconectarme, pero algunas veces no lo hago. Esta es una de esas veces. Por ejemplo, podría usar un saco de dormir, pero recientemente descubrí que estar acostado en Pikachu funciona de igual manera. A esto lo llamo manta de pelaje de Pikachu, y es toda solo para mí. Puedo desconectarme en esa cama. Eso sí es seguro. Y en un par de días, el contenido del Reino Long estará aquí. Bueno, deberíamos ponernos en marcha. Hoy, mi objetivo es elevar mis habilidades de patada y látigo. Probablemente sería un obstáculo si me uniera a un grupo. Así que iré solo. El campo de casa es bastante amplio, así que podría pedir ayuda a Pikachu. De pronto, ¡Ey tú! ¿Eres Erd? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Era su compañera del gremio de antes. Sway y Millie. Oye, ¿cuánto tiempo vas a mantenerme bloqueado? Oye, ¿sabes? Hemos escuchado un montón de rumores acerca de ti. Por cierto, ¿tenías esa gran capa antes? Pregunta Millie. La compré al pasar por el Reino de las Hadas. Zoe le pregunta a Erd si le gustaría ir a cazar, pero este le responde que hoy está solo niveleando las habilidades poco prácticas o algo así. ¿No importa si no uso mi arco? Oye, Erd, ¿quién es el ave de tu cabeza? Pregunta Millie. Es otra cosa del Reino de las Hadas. No tenemos un contrato, así que no puedo ordenarle nada. Ok, bien. Entonces Nora y Elisa vienen, así que seremos 5. Ella es una Elisa totalmente nueva, así que no pienses mal, Erd. Hola, Erd. Tiempo sin hablar contigo, comenta Nora. Pensé que ya no jugabas. Elisa saluda al chico y pide disculpas por su forma de ser antes. Fue terrible de mi parte. Lo siento. Bueno, si ya terminamos con el saludo, vamos a cazar. Pero Erd tiene un mal presentimiento con Elisa. Ella dice que prefiere no entrar muchos detalles, pero que le han dado una lección. Ah, por favor, no. Ahora no podré ser una novia. Los chicos se fueron de casa. Al llegar, fuimos directo a ello. Nos fue bastante bien, ya que no teníamos un tanque. Estaba preocupado por el tamaño de aquel gran oso, comenta Suey. Una hora después, espero volver a verte, amigo Erd. Sí, puedes salir con nosotros en cualquier momento. Así que es mejor que lo hagas. Claro, nos vemos, chicos, comenta el prota. Gracias a todos, pude aumentar un poco de nivel. Mi patada y látigo. Mi látigo alcanzó nivel 50, así que se convirtió en látigo avanzado. Y en ese punto significa que puedo usar una espada látigo. Desafortunadamente, no pude llegar a la tercera etapa de mi patada. Pero sí conseguí las habilidades ataque eco y lanzamiento de alto poder. Ataque eco es una habilidad en la que, si tus patadas conectas, consigues múltiples golpes por el mismo daño. Es como estar jugando un juego de peleas. Lanzamiento de alto poder permite usar todo tu poder para patear un enemigo directo hacia el cielo. Pienso que sería bastante genial poder desencadenar un combo aéreo con esto. Así que conseguí algunas cosas divertidas de todo esto. Le daré una oportunidad antes de desconectarme. Así que molestó primero a un monstruo pequeño y disminuyó su vida con unos disparos. Cuando se cargue, lo rechazó con un golpe de escudo. Y luego lanzamiento de alto poder. Gran salto, ataque eco y luego una flecha tornado. No entiendo por qué están tan enojados. Hay 800 elfos nobles, así que los odio. Son tan presumidos. Sí, los elfos se ven por encima de todas las razas. Tampoco me agradan, contesta la otra chica. Sé que es lo suyo y tienen que estar allí, pero se sienten como si fueran los elegidos. Como sea, se supone que ustedes dos son hijas de familia de clase alta. No pueden solo salir por ahí. ¿Recuerdan qué pasó con la reina hada? Oh, ella debe disfrutar el momento de su vida ahí afuera. Estoy celosa. Sí, la reina ha tenido que trabajar muy duro para cubrir aquello. No te enojes, te hace menos tierna. El jugador que interactuó con ella fue puesto en una situación difícil después de todo. Bueno, con los problemas de la nueva actualización, deberíamos volver a trabajar en eso. ¿Por qué todas esas reglas de todas formas? Solo quiero estar ahí y dar un gran abrazo a cierta persona. Justo en mi pecho. Bueno, vamos a dejarte ir porque estás cachonda. Uff, ese jugador sigue involucrado en todo. Hay buenos y malos aspectos en eso, pero aún con eso, él no es tan malo. Por otro lado, aquella hada con cuernos le pregunta a su padre. Estás de buenos ánimos hoy, ¿no? Bueno, me imagino que todo esto es una molestia para ti. ¿A dónde planeas ir acaso? Sabes que se espera que hagas una aparición como la princesa, así que no me hagas esto, señorita. Esto es un evento oficial y se supone que tienes que hacer tu parte. Es tu deber como realeza, ¿no es así? Así que yo estaría haciendo nuestra parte del trabajo, pero es más importante que mi sucesora actúe apropiadamente. Aquí no hay ninguna broma. ¿Por qué? ¿Hay alguna persona en la que estés interesada? ¿La cual deseas ver tan pronto se abran las puertas de la frontera? ¡Exacto! Señor, solo es una oportunidad de salir, no puedo dejarla pasar, responde la chica. Pues no puedo permitir eso. Vamos a presentarte para mañana, ¿estás de acuerdo? Por otro lado, el prota continúa cazando en el campo. El daño es bueno, buenas cosas de corto alcance. Ya estoy preparado para la actualización. Mañana finalmente llegará el momento para el Reino Long. Aviso a todos los jugadores, gracias por jugar una vida más de Libertad Online. Desafortunadamente, debemos comunicar que la actualización del Reino Long ha tenido que ser pospuesta debido a problemas implementando nuevos elementos de jugabilidad. El tiempo de mantenimiento se extenderá por 24 horas adicionales después de las 18 horas iniciales. Como compensación, ofreceremos a todos los jugadores 168 horas de tiempo de juego adicional gratuito. Muchas disculpas por la inconveniencia causada por este problema. Equipo de una vida más de Libertad Online. Al día siguiente, los desarrolladores del juego. Desarrollo de IA. ¿Cuál es el problema? Dijiste que mi hermana y yo tendríamos más tiempo libre para divertirnos. Bueno, sí, eso es lo que dijimos. Y con intención. Sin embargo, nos vestimos completamente y nos disfrazamos. ¿En serio? Apuesto que no van a regresar al bosque élfico y al valle de los elfos oscuros por siglos, ¿cierto? Bueno, sí, pero la reunión de bestias y el castillo del rey demonio están aún más allá, ¿saben? Y por eso está bien. Hay un montón de gente afuera. Nosotros los elfos somos una minoría. El prota continúa en el campo luchando y subiendo sus habilidades. Ahora lucharé contra este oso utilizando solo mi habilidad de patada. En la vida real, durante el tiempo que puedo recordar, tuve este sueño. Las personas amables generalmente comienzan a renunciar a uno mientras crecen. Pero siempre me aferré. Cuando después de todo el esfuerzo, parecía estar tan cerca de él, un accidente me lo quitó. Y desde entonces me convertí en una cáscara vacía de mi yo anterior. Hora de terminar esta pelea. Esos empujes son agudos. ¿Eso es long para ti? De ninguna manera pude protegerse de uno de esos. Pero el vendedor no tuvo una pelea por un buen tiempo y está un poco oxidado. También hasta ahora he estado esquivando a propósito. Como ese humano dijo, lamentarás no haber hecho tu mejor esfuerzo, cuando ya es demasiado tarde. Y para evitar tales arrepentimientos. El chico Earth comenta que después de la pelea decidió estirar las piernas en el campo de juego del reino long porque tengo en mis manos información sobre los monstruos en el bosque cercano. Excepto los duendes, los arcos están haciendo su debut en el juego aquí también. Parece que hay lagartos camaleones alrededor. Y parece que son capaces de esconderse. Necesito estar en guardia contra ellos. Ahí estás lagarto. Toma esto ahora. Bueno, no se escondería del sentido de peligro justo ahora. El chico dispara una flecha dragón. Parece que aunque la habilidad es alta, retiene la defensa y la vitalidad. Por lo que se destruyó fácilmente. Bueno, vayamos más allá. Supongo que es una zona prohibida por muchos duendes y orcos encerrados allí. Los orcos en el juego no solo son robustos, sino que están completamente equipados para eliminar. Teniendo en cuenta la recompensa de experiencia, peleando solo en ese loot no vale la pena el riesgo. Podría ser el límite que puedo obtener como jugador solitario. Supongo que es hora de regresar, comenta el chico. Vamos, Picasha. Gracias por siempre llevarme contigo. Picasha, ten cuidado. Tenemos muchos monstruos por delante. Pero esta extraña criatura los ha derrotado a todos por su paso. Aniquilar a 8 en solo un par de segundos es más como construir sobre ellos. Si ser atrapado en una forma de polluelos, eleva su nivel de estrés. Una hora después, picoteando, buscar y destruir es todo lo que quiere este chico Picasha. El modo de muerte de Picasha se ha detenido finalmente. Hemos recibido más de 100 mil. Creo que debería recordar no hacerte enojar. Al día siguiente, salsa de soya, miso, mirin, arroz kombu y un tazón deberían ser todos. Con esto podré cocinar un Don Buridono. Vamos a tener una pequeña comida hoy, Picasha. En un rincón de lechigatake, saqué los ingredientes de mi caja de ítems y comencé a trabajar y ahora el ingrediente de hoy será carne de dragón. Primero, como siempre, freiré un par de rebanadas con una pizca de sal para probar su sabor. Pensé que sería masticable y sosa, como carne de cocodrilo, pero es sabroso y suave. Entonces, preparemos un poco. Esta carne exige ser hecha como gildón. No puedo esperar para probar este dragón Don, ya que la tecnología para hacer arroz pulido aún no se ha desarrollado. Entonces, necesito la carne salvado cubierto adecuadamente. Y cuando esté pulido, tendré una tetera de fondo redondo. Y verteré agua hasta la parte superior del arroz. Mientras absorbe el agua, prepararé la mercancía. Listo, el sabor es bastante agradable. Filete de dragón. Solo traté de divertirme y matar algo de tiempo. Al día siguiente, este chico se pregunta, ¿acaso qué haré el día de hoy? De pronto, el gremio de su amigo Zwei se comunica con él preguntándoles si acaso se encuentra libre para ir a cazar algunos monstruos. Ok, está bien, pero ¿dónde están esos monstruos específicamente? Sabes, hay un bosque en las proximidades de Shigatake. Una información indica que hay un monstruo único. Una bola de pelos azul. No tenemos problemas con intentarlo, ¿cierto? Pregunta la señorita Milly. Y aún cuando no la encontremos, hay duendes y orcos de los que aprovecharse. ¿Acaso esa bola de pelos tiene una característica específica? Milly dice que este atacaba y destruía completamente a otros monstruos y parecía tener algo verde creciendo sobre él. Algo que dispara flechas. Eso parece ser Pikachu y yo. Ok, iré con ustedes. Dime el punto de encuentro. El punto de encuentro cercano a la entrada. Oh, Erd, escuché que habías vuelto. No es como si me hubiera ido, solo que no estuvimos en contacto. Al parecer hay otros grupos buscando al monstruo. De pronto, Elise le pregunta al chico, ¿qué es ese pollito azul que tienes arriba de tu cabeza? Si mal no recuerdo, no deberías tener ningún contrato con hadas. Pero el chico, sin saber qué decir y sin ganas de que sepan quién es Pikachu, le comenta que él solo lo está acompañando. Ya que no tenemos contrato, no puedo ver sus habilidades y tampoco darle órdenes. Así que tranquilos, ella hará su parte cuando sea necesario. Bueno, estamos buscando y nada que aparece esta bola de pelo azul. ¿Será que ya alguien la cazó? Las zonas de casa son bastante abundantes, así que no poder encontrarlo debería ser un problema. El chico, Erd, comenta que no es solo la experiencia y el dinero. Las armas y armaduras soltadas también pueden ser vendidas por una buena suma. Aún así, oye, Erd, ¿qué es ese nuevo arco que tienes? ¿No es un poco raro que ese arco mate monstruos casi que instantáneamente? Tu equipo ha cambiado enormemente durante ese pequeño corte en comunicaciones, la cama incluida. El arco es un prototipo, hecho con ingredientes que encontré, pero ¿podemos pausar esta conversación por ahora? Un grupo de orcos se aproxima, así que reduciré su número con mis flechas. De pronto, este chico apunta a la cabeza de uno de los orcos, acabando con algunos de ellos instantáneamente. Zuei le pregunta al chico, Erd, si acaso no se quiere unir a su gremio por fin. Me gustaría tener un arquero de tu categoría, pero el chico no le gusta la idea y le dice que lo siente, pero no puede aceptar. Ya es la 1.24 de la madrugada, la hora pasa volando, debo irme a dormir. Al otro día, oh, mi cuerpo pesa, ¿será que hay algún error en mi casco de realidad virtual? Todo es azul, se ve como un error bastante real. ¡Eh, Picasha! Ya, era Picasha que estaba sobre mí. Luce más pequeña de lo normal, unos 2.5 metros. ¿Aprendiste a cambiar de tamaño? Ya veo. Aún así, intenta no llamar la atención, o va a ocurrir lo de siempre. Te rodean e intentan abrazarte y acariciarte. Aman acariciarla, especialmente las chicas. Sé que existe incluso una organización secreta llamada Amantes de Picasha. Entonces, ¿qué haremos el día de hoy? Ayer casi hasta hartarme, y deseo tomar un pequeño descanso de la cocina y herrería. Todo lo que queda es la carpintería. ¿Podrás llevarme al bosque, Picasha? Me gustaría revisar la madera del bosque en el que estuvimos ayer. Al llegar al bosque, el chico intenta revisar algunos tipos de madera. Esta no es muy buena. Esta tampoco, es bastante horrible. Comparados a los bosques en los alrededores de Nexia. En el mundo de una vida más, la madera se está agotando. Su precio se está disparando. Los artículos de madera están siempre en alza y los precios de las tiendas de los NPC también suben para evitar reventas. Y los precios de los artículos también subiendo, ya que, para aligerar su peso, su parte trasera está hecha de madera. Escuché que algunos tanques estaban quejándose debido al peso. Pero no, no hay madera buena que sea utilizable por aquí. Traté de crear flechas con esa madera pero es muy difícil de procesar. Si van a implantar construcciones de casa en el juego, usar madera de esta zona sería un no absoluto. Intentaré preguntando en Shigatake, pero le contestan que hice el primer aventurero en preguntar eso. Al parecer, la madera de alta calidad es importada de Shigatake. Toda la madera de alta calidad usada en la construcción de casas viene de los bosques que rodean Shigatake. Por el contrario, los árboles que rodean esta ciudad son los de peor calidad en el país. Oye, sí es muy valiosa. Así que déjame decirte una cosa. Los bosques que rodean Shigatake están bajo protección gubernamental. Si quieres ir ahí a cortar madera sin un permiso, es un crimen. Bueno, muchas gracias por informarme de esa ley. Solo puedo confiar en que los administradores aumentarán la velocidad de crecimiento de los árboles alrededor de Nexia. Esta señora en Shigatake le comenta a su esposo que al parecer es un arquero. Isame, tenemos un aventurero arquero aquí, así que dejo el resto de la conversación en tus manos. Me llamo Isame. Deseo preguntarle algo a un honorable aventurero, por eso le pedí a la casera que confiar en ti. Verás, hay un tipo de bestia. Luce como un jabalí con verrugas sobre sus ojos. Su carne tiene un buen sabor, pero obtener su carne es un trabajo difícil, así que deseo pedirle a un honorable aventurero que la consiga. Dentro de unos días es el cumpleaños de mi nieto y me gustaría servir esa carne. Aunque la carne tiene un fuerte dor al principio, si la cortas y hierves apropiadamente, adquiere un sabor maravilloso. A propósito, ¿y por qué me lo pide a mí? Verás, estos monstruos son muy resistentes a las espadas y las lanzas. El arco es su única debilidad. Aún así, los arqueros son escasos entre los longs, así que he estado luchando para encontrar uno. Entonces, Isame me habló sobre lugares donde solían estar estos monstruos. En el lugar antes mencionado, crecen sus vegetales favoritos, así que los monstruos vienen a alimentarse. Está en las planicies al sur del bosque que rodea a Shigatake. El chico se fue al bosque alrededor de Shigatake. 20 minutos después de la búsqueda, consigue a uno de estos monstruos raros. Los monstruos que usualmente no ves se llaman ratos. En el peor de los casos, no los logras ver en todo el juego. Hay un montón de jabalís en frente de mí y por fin encontré al indicado. Estoy a punto de cazarlo, pero hay varias cosas que me preocupan. Primero, no sé cómo van a reaccionar ante un golpe. ¿Escapará a toda velocidad o se enojará y contraatacará? ¿O usará una habilidad especial y llevándolo un poco lejos? Y luego será un problema si los otros jabalís me atacan. Esos jabalís ordinarios seguro pueden ser sus guardias. Y si esos 5 atacaran, no sería capaz de apuntar apropiadamente. El chico le pide a Pikachu que ataque. Están quietos, ahora llegó el momento. Flecha de casa sónica. Dejándolos aturdidos a todos para que Pikachu termine de aplastarlos a todos. Gracias, buen trabajo amigo. Es hora de regresar a casa. Oh, ya has terminado. Aquí estaba yo maldiciendo porque olvidé advertirte sobre sus hábitos a la hora de la huida. Simplemente espléndido. Es verdaderamente la carne de un Warhot. Aquí están los 10.000 prometidos y 2.000 por las molestias ocasionadas. Gracias a ti podré ver de nuevo la sonrisa de mi nieto. Aún así, para hacerlo tan rápido, la casa de Warhot requiere de un esfuerzo grupal. Pero tú lo lograste espléndidamente todo solo. No, no estaba para nada solo. Tengo una compañera de confianza. Oh, señor Earth, ha despertado. Por cierto, ¿no es hora de que me vaya Shigatake? Me pregunto si hay alguna manera de saber si tienes permitido ir ahí. De hecho, hay dos. Le contesta la señora de la casa. La primera es ir directamente al punto de control. La segunda es ir a la oficina del magistrado y comprobarlo ahí. El punto de control está bastante lejos de Shigatake. Suelen ir por la segunda opción. ¿Y qué necesito para cumplir los requisitos? Pregunta el chico. Bueno, no es algo que pueda decirte en detalle. Pero juzgando por lo que he visto en esa posada, su propia fuerza, la tasa de emisiones completadas, la reputación dentro de la ciudad, parece que sacan sus conclusiones basándose en esos factores. Entonces, ¿comenzar la pelea en la ciudad sería un problema? ¿O te refieres a mi petición? No hay problema, ya que todos en esta ciudad saben que era yo la que quería hacer algo por Goro. Verás, nadie pensará que fue una simple pelea. Espero que sea así, por el amor a Dios. A pesar del deseo de levantarse desde el fondo de su corazón, ese Goro está tratando de engañarse a sí mismo mostrándose como una persona que sentó cabeza. Oí que Goro cambió un poco desde el duelo. Al parecer, ha estado entrenando cuando no atiende su puesto de tallarines. Nosotros, la gente del reino Long no pudimos manejar eso, así que gracias. Entonces, ¿ha reunido coraje para desafiar el ritual Long? Bueno, charlar es bueno y todo, pero superar el ritual Long así como así es algo improbable para él. Ya que limpiaron el suelo con él en su primer intento, no serviría de nada si esta vez no se comporta como un hombre. Solo un recordatorio, no digas nada de esto a Goro o a los más jóvenes. En esta ciudad es de sentido común que todos estén pendiente a que el potencial de los niños florezca. Ya veo, comenta el prota. Pero ya sabes, yo también apunto al ritual Long. Oh, qué error de mi parte, contesta la chica. Es solo que ningún extranjero ha enfrentado el ritual Long en siglos. Pues bien, solo puedo desear que entregues lo mejor de ti. Aún así, para entrar al ritual necesitas llegar antes a Rokugatake. Y no serás capaz de hacerlo sin el pase de pino, el pase de rango más alto. Entonces, ¿todo lo que tengo que hacer es seguir luchando y haciendo misiones en el reino Long? Hablando generalmente, sí, es algo así. De paso, ¿sabías que hay trabajos que requieren que cometas fechorías? Y si acumulas fechorías, tu reputación bajará. Deberías evitar especialmente aquellas dedicadas a robar el servicio de repartos. De otra forma, no se te permitirá entrar a las ciudades. Hablando de eso, sobre el servicio de repartos, normalmente suelen ser armas. Hay un montón de pedidos rango S para la entrega de armas con habilidades raras. También hay medicinas y comida de alto valor. Como sea, solo sé cuidadoso, Erd. Así que da lo mejor de ti. El chico se dirige a la oficina del magistrado. Así que tú eres el talerd, comenta el señor magistrado. Mientras este tipo lee su currículum, le comenta, wow, derrotaste un warthog e hiciste daño a los orcos y goblins alojados en el bosque. Espléndido. Al parecer, avanzas con mucho entusiasmo. Muy bien, has conseguido un pase para Shigatake. Por cierto, ¿cuál es tu meta para seguir adelante? Deseo participar en el ritual Long, comenta el chico. Ya veo. Parece ser que ahora mismo no, no podría decirlo. Como sea, adquiera algo más de experiencia en Shigatake. Bueno, señora casera, gracias por todo. Fue un placer tener un huésped tan interesante. ¿Hay alguien que aceptaría la misión de luchar contra un Long en el lugar? Podría apostar que hay muy pocos. Más aún, a pesar de ser humano, derrotaste al Long. Goro pudo tener ese buen empujón solo porque eres como eres. Y ya que cumpliste mi pedido magníficamente, te daré una recompensa de 20.000. Y te ofrezco este mapa como un detalle. Encontrar hospedajes molestias, ¿cierto? Marqué en el mapa la posada de mi sobrina en Shigatake. Eres más que bienvenido a quedarte ahí. Esto es muy agradable de su parte. Bueno, ahora que he recibido toda la recompensa es hora. Bien, si planeas tomar el ritual Long, hay muchos desafíos por delante. Así que te estaré apoyando desde aquí. Este chico emprende su rumbo hacia Shigatake. Cuando de repente un chico le pregunta, oye, ¿vas a Shigatake? ¿Qué es o qué vas a hacer allá? Voy a tomar el ritual Long. Después de alertarte, ¿cómo iría de ello? ¿Tú, con tu cuerpo de humano, planeas superar el ritual al cual incluso los Long le temen? Por supuesto que lo haré. Entonces, antes de que te vayas, luchemos. No, no tengo el tiempo para eso, responde el chico Erd. Así que déjame luchar con esto el día de hoy. Quisiera que lo saborees como un colega cocinero. Y le da un plato de comida. De pronto, el chico llega a Shigatake, pero los guardias de la puerta le dicen, oye, baja de ese animal y haz lo que te digo. Entonces los chicos observan el permiso que le dio el magistrado. No hay ningún problema, puedes pasar. Los otros chicos en la puerta preguntan por qué acaso él puede pasar y nosotros no. Se lo dijimos hace rato. Ahora mismo no podemos dejarlos pasar. Ustedes están muy empeñados en pasar. Tal vez están planeando algo. Desde ahí, el camino fue cuesta arriba. Y en lo alto, rodeada por rocas, había una cuenca con la ciudad en su centro. Así que seguimos adelante a Shigatake, balanceándome la espada de Pikachu a lo largo del estrecho camino, mientras este se abría hasta formar una cuenca en el camino. Fuimos atacados por jabalíes varias veces, por lo que obtuvimos una gran cantidad de carne. El chico, al llegar, un hombre le dice, Bienvenido, ¿acaso trae alguna carta de recomendación? Disculpe mi descortesía, pero tomando en cuenta su disgusto por los aventureros, carece de credibilidad. ¿Acaso qué estás diciendo? Oye, le pido perdón. Soy la casera de esta casa. No le hagas caso a ese hombre. Mi nombre es Kasumi. ¿Mi tía de Shigatake le confió algo? Bueno, más que confiar en ella, me dio este mapa. Querido huésped, por favor, eche un vistazo. Para Kasumi, el aventurero poseedor de este mapa es el mejor cliente que he tenido, así que lo he enviado a tu posada. Por favor, sea hospitalaria con él. Querido aventurero, aun cuando el hospedaje sea de alta categoría, sus precios son moderados. Te di esto porque deseo que te quedes ahí. Si algún día vuelves a pasar por mi posada, eres siempre bienvenido. Entonces, ahora que eres oficialmente un huésped, déjame ser hospitalaria. Alguien que ha sido reconocido por mi tía queda fuera de toda duda. Por favor, usa las aguas termales de las cuales nuestra posada es famosa. El chico se va y se mete a sus aguas termales. Ahí me siento vivo. Aún así, el progreso tecnológico es aterrador. Esta sensación de estar en un baño es perfectamente natural. De pronto, alguien más entra a las aguas termales. Es un cliente habitual, supongo. Mirando de cerca, ¿no eres humano? ¿Eres un aventurero? Sí, lo soy, responde Erd. El país abrió sus puertas recientemente, así que decidí visitarlo. Por cierto, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuál es tu meta definitiva en este país? Bueno, si lo dices así, primero quiero volverme más fuerte para finalmente poder entrar al ritual long. Esa es una meta espléndida. Últimamente hay muy pocos participantes, incluso entre los longs y aún no he visto el primer humano desafiando la prueba. Así que esperaré ansiosamente tu brillante rendimiento. Disculpa mi descortesía, pero ¿has intentado superar el ritual long? Pregunta Erd. Pero claro, o mejor dicho, lo he superado. Contesta este hombre. Si no sin superarlo, no sería capaz de convertirme en rey. Lo siento por mi exceso de confianza. Lo siento, esto sería problemático en un lugar formal, pero ahora solo soy un hombre tomando un baño. De hecho, ¿cómo lograste entrar a esta posada? Estoy personalmente impresionado por eso. Bueno, ya veo. Así que le agradaste a esa casera en Shigatake. Ella no trata a los aventureros tan amablemente. Así que debiste trabajar duro para ganar su respeto. El empleado de aquí me dijo que ella no le gustaban los aventureros. Entonces los huéspedes son atendidos según los acuerdos que hagan con ellos. Pues algo así, conocer gente en su profesión. Así que si consigue sacar el lado malo de la casera, podría ponerse muy feo. Por supuesto, no es posible que la dueña de una posada sea tan influyente. Es solo que hay un montón de personas entre los long, con una alta conciencia social. Si alguna escoria fuera a causar problemas innecesarios a esa cajera, sería marginado por todos. Por eso, el que tengas una recomendación para entrar aquí, significa que tienes más apoyo del país que cualquier otro aventurero. Así que no traiciones la confianza de la casera. No estoy seguro de poder responder a esas expectativas. No te preocupes. En serio, deberías enfrentar el ritual long al menos una vez. Es una buena oportunidad para inspirar a los longs cobardes de hoy en día. Luego de ese baño, el chico er sale y comenta que es hora de salir y buscar un lugar donde aumentar su nivel. Por ahora, examinemos el lugar y sus monstruos. No hay ningún monstruo que valga la pena. Ni siquiera un orco, un goblin o un lobo. Eso significa que si no hago nada en la ciudad, no me dejarán entrar a Zangatake. Este chico consigue una especie de cueva y le pregunta a Pikachu si logra ver algo. Esta tal vez sea una mazmorra natural. Realmente quiero ir adentro. Bueno, Pikachu, siéntate aquí y yo iré a explorar. Percibo señales de monstruos y son bastantes de ellos. 36 monstruos y esos monstruos juntos parece que se mueven en grupos. Y los que están solos pueden ser lo suficientemente fuertes como para no agruparse. Precipitarse a oscuras puede ser peligroso. Necesito averiguar sus apariencias y sus armas de antemano. Varios minutos después, las paredes lucen normales. Pero de vez en cuando hay puertas. Debería ser cuidadoso ya que puede haber una trampa o un monstruo esperando detrás de ella. Y si desarmamos a la trampa, el monstruo adentro podría darse cuenta. Entonces, no hay cómo evitar la batalla. No puedo averiguar nada en la oscuridad de la mazmorra. Lamentablemente, esta vez nos retiramos. Picasha ya puede salir. Picasha no puede volar en la oscuridad de la mazmorra. Me pregunto si debería llevar alguna linterna para iluminar el camino. Pero entonces, con una mano ocupada, no podré disparar el arco. Ciertamente será difícil superarlo por mi cuenta. Podría formar un grupo con la gente en Shigatake. Me pregunto qué estrategia debería tomar. Al día siguiente, después de todo, solo reclutan sanadores y buffers ya que no hay una gran demanda. Debería dejar un tiempo la caverna que visité ayer. Oye, Erd, ¿tienes algo de tiempo hoy? Me gustaría pedirte que hagas unas entregas. Esta es para la tienda de equipos. Esta otra es para la tienda de costura. Y por último, esta es para la herrería. Erd pregunta acaso qué hay dentro. La casera le contesta que adentro hay nuestra caja de almuerzo especial. Pienso que puedes conocer la ciudad si los visitas en ese orden. Entiendo. Acepto la solicitud. Te lo encargo por favor, Erd. Y no se te olvide los recibos y la cuenta. El chico sale a hacer sus entregas. Bienvenido. ¿Deseas un arma o quieres una armadura? Responde. Pero yo no soy un cliente. Vine a entregar una caja de almuerzo. Esa es la orden del jefe. De pronto sale el jefe. Este le pide disculpas por hacerlo esperar. Tengo el hábito de comer la caja de almuerzo de la dueña ocasionalmente. Aquí está el recibo. Por favor, verifíquelo. Ok, aquí está el almuerzo que estaba esperando. Aquí está el pago. Por favor, llévelo de regreso. Después que el chico llevó su comida, el jefe le dice. Oye, tú, detente un segundo. Pude deslumbrar un arco bajo su capa. ¿Acaso dónde conseguiste un arco? Ey, estás siendo grosero con nuestro invitado. Jefe, pero el arco de esta persona es un artículo que está hecho con metal de hueso de dragón. No puede engañar a mis ojos. Qué sorpresa, pero si es como lo mencionó Oroku. Oye, tú, estás siendo muy grosero con nuestro invitado. Sigue insistiendo. Querido invitado, nuestro joven ha sido muy descortes con usted. En verdad lo siento. No lo hizo con mala intención, así que pueden levantar sus cabezas. Comenta el chico. Vaya, vaya. Si mi primera entrega fue así, me pregunto si estaba bien. Bienvenido. ¿Qué tipo de ropa estás buscando? No, yo soy el que está entregando las cajas de almuerzo. Oh, ya llegó mi único lujo ocasional. Es esa caja de almuerzo. Bien, aquí está el recibo. Entonces, aquí está su entrega. Bueno, ahora solo queda hacer la entrega en la herrería. Bienvenido, dime, ¿quieres reparar tu arma? No, solo voy a entregar la caja de almuerzo. ¿Podrías mostrarme el recibo, por favor? Ok, listo, aquí está el almuerzo. Si tu arma está dañada, puedo repararla. O es lo que me gustaría decir. Pero parece que tu arco está fuera de mi alcance. Pero puedo prestarte un lugar de trabajo para cuando lo necesites. Ok, gracias. El chico llega y entrega los recibos y los pagos a la señora casera. Ella le da como precio 1.200 de oro y una noche de alojamiento en la posada. Es lo que esperaba de un recado dentro de la ciudad. ¿Qué tal te pareció la ciudad, Erd? Veamos. Bueno, la calle principal estaba llena de mucha gente animada. En la tienda de equipo hubo algunas cosas, pero estoy agradecido con la dueña por hacer esta solicitud para mostrarme la ciudad. Después de regresar al trabajo, esta vez decidí ir a explorar. Ayer exploré el lado norte de la ciudad, así que a continuación voy a explorar el lado sur. Salí por la puerta sur y caminé por la pradera. Me reconforté al encontrar unos lobos durmiendo acurrucados. Tomé mi distancia para no despertarlos por accidente y continué mi camino. Treinta minutos después, encontré un fuerte con estilo occidental. Probablemente estaba bajo el control de los long. Adentro hay señales de monstruos y bastante de ellos. Debe ser el patrón en el que fue abandonado por una razón y ocupado por monstruos. Si le pregunto a la gente de la ciudad, puede que me digan algo. Pero por los momentos, solo exploremos. El chico empuja la puerta, pero esta rechina un poco. Se escuchó bastante, ¿se habrán dado cuenta los monstruos? Pikasha, quiero que crezcas y me sigas. Desde aquí, vayamos con cuidado. Oye, esto es un cofre del tesoro abierto. Solo el exterior del cofre está deteriorado y no hay polvo acumulado en el interior. Los solcos y los goblins en este juego no tienen interés en el dinero. Entonces, debe ser un evento de algún NPC o algún otro aventurero como yo. Lo sabía, ¿hay alguien aquí? ¿Qué clase de persona será? El chico se fija que adentro hay otros chicos tratando de luchar contra un monstruo gigante. Maldición, es tan estrecho que no podemos rodearlo. Sé que no tenemos tantos atacantes, pero si nos desviamos sin cuidado y nos golpea, el apoyo del sanador no será suficiente. El chico Earth intenta ayudar y uno de los chicos le agradece. Nunca pensé que podía conocer a alguien aquí. En verdad fue de gran ayuda. Pensé que seríamos eliminados, responde una de las chicas magas. Bueno, me alegro que haya sido justo a tiempo. Entonces, si me disculpan, seguiré mi camino. Me entrometí sin permiso, así que no los molestaré. Fue inesperado que algo tan grande estuviera deambulando por el lugar. Me horroriza imaginar que pude habermelo topado yo solo primero. El norte es molesto, pero el sur también es una mazmorra problemática. Una vez que regrese, debería de pensar en una estrategia. La chica casera le pregunta a Earth, ¿acaso entraste a la caverna del norte tú solo? Ah, sí, ayer entré, pero hoy fui a la fortaleza del sur. La caverna del norte también es llamada la caverna de la tortura mortal. No es un lugar tranquilo. Es una buena oportunidad, así que te lo diré, chico. En la caverna del norte, hay una cantidad de monstruos que usan aliento para bloquear los movimientos de sus oponentes. Los efectos son parálisis, aturdimiento y petrificación. Ellos usan constantemente sus alientos hacia las personas que entran a la cueva. Además, el daño ocasionado por el aliento es muy bajo, y después de detener tus movimientos, usan sus garras venenosas. Por lo tanto, la tasa de supervivencia es del 3%, y los monstruos como los goblins no se acercan y tampoco las personas. Estoy experimentando el dicho de la ignorancia es un pecado. Bueno, al menos sobreviviste en verdad. Debido a que tengo la habilidad de detectar peligro, fue que pude evitar a los enemigos. Entonces es mejor que apreces tus habilidades. Y sobre la fortaleza sur fue dejada. Una historia que fue creada por los nobles de otros países que emigraron al reino Long en el pasado. Sobre un noble que se encerró en la fortaleza. Después de varios meses de no ser visto, un voluntario de la ciudad fue a verlo, pero ya estaba muerto. La causa de la muerte no fue clara, pero parece que el médico de ese momento dijo que no fue un asesinato. Entonces la fortaleza se quedó sin dueño. Extrañamente, según una casa o una fortaleza, cuando se quedan sin dueño, se deterioran más rápido. Pero puede evitar la lluvia y puedes vivir allí. Y los monstruos que lo notaron convirtieron el lugar en su residencia y en una mazmorra. Después de todo, es una aventura cuando vuelves con vida. Por favor, no lo olvides. Muchas gracias por toda la información. Entonces, si quiero ganar experiencia, la fortaleza del sur es lo mejor. El día de hoy fui a una herrería de Shigatake, porque me imaginé que hice el momento de mejorar mi equipo antes de ir a la mazmorra. Así que decidí en reemplazar los colmillos de mis zapatos cuchilla. Los materiales de dragón no se pueden fusionar con otros materiales, pero en esa ocasión solo es anexarlo como una pieza, por lo que no debería de haber ningún problema. Disculpe maestro, ¿me puede prestar el taller? Ah, eres tú. Bueno, pasa y haz lo que quieras amigo. Gracias. Supongo que las medidas pueden ser igual que los colmillos de acero. Los huesos de dragón que utilizaré serán los negros a sabache que quedan después de completar la primera etapa del proceso de purificación. El estado del cristal que queda después de la segunda etapa es demasiado poderoso para jugar, y los zapatos no podrán soportarlo. Y el estado negro transparente es suave y no es adecuado para los colmillos. Este chico ha creado los zapatos cuchillo colmillo hueso de dragón. Como es de costumbre, vamos a probarlo en el campo. Rápidamente me dirigí a pelear. Atraje un orco como costumbre, y lo ataqué con los colmillos. Oh, realmente sonó. Parece que el veneno ingresó. Miremos desde una distancia segura. Pero me doy cuenta que es muy poderoso, así que no debería usarlo en un duelo contra otros jugadores. Al menos debo proteger esto. Siento como si mi equipo gradualmente se sale del camino. Actualmente me encuentro en la caverna del norte. Acabo de ver una ración de monstruos reuniéndose. Bien, iniciemos el experimento. El chico tira unas pociones adentro de la puerta donde se encontraban los monstruos. En el punto débil, este experimento no puede verificar la cantidad de daño dentro de la habitación. Por ahora solo puedo ver la reacción usando sentido de peligro. Parece que estos monstruos tienen una resistencia baja al fuego, así que esta información es muy valiosa. El chico abre otra puerta y se fija que hay lagartos adentro. Fui salvado porque estos tienen poca resistencia al fuego. Según el registro del sistema, ellos fueron lagartos malditos paralizantes, lagarto maldito aturdidor, lagarto maldito piedra. Habían de estos tres tipos. Por sus nombres, creo que sus alientos causan estados anormales. El último en sobrevivir es el lagarto maldito piedra. El rey de la posada le comenta que lo dejó revisar esa piel que trajo. Tiene un poder muy especial. Tal vez tú ya te lo hubieras imaginado. Si usas la piel en una armadura de cuero e incrustas escamas de metal, se convertirá en una armadura de escamas. Y eso haría una armadura con resistencia a condiciones anormales. Entonces, ¿la comprará, jefe? Basándome con este tamaño y peso, te daré 9.000 por las aturdidoras, 15.000 por las paralizantes y 22.000 por las de petrificación. Ese es el valor que tienen estas pieles. Entonces, te daré 25 aturdidoras y paralizantes y 10 petrificadores. Puedes verificarlos cuidadosamente. Si la calidad es lo suficientemente buena, entonces el total es de 820.000 de oro. He conseguido mucho dinero con los materiales que conseguí de manera difícil. Por esta razón es que me eligen aventureros que confían en sus habilidades. Una semana después, se comenzaron a vender armaduras con diferentes tipos de resistencias en la tienda de equipos. No fue gran cosa porque todavía no había muchos jugadores que hayan llegado a Shigatake. Después de vender las pieles en la tienda de equipos de Shigatake, me dirigí a la ciudad del inicio. Qué nostálgico, aunque no está tan alejada. Los puestos han cambiado bastante. Veamos, el puesto de armaduras debería estar por aquí. Disculpe, ¿tiene un poco de tiempo ahora? Es raro ver que alguien se oculte tanto bajo su capa, le comenta la chica de la tienda. Bienvenido, ¿eres un cliente? ¿Cuánto tiempo? Aunque no sé si es demasiado tiempo para decir eso. Wow, no puede ser que seas el cocinero. Escuché que te habías retirado. Entonces, ¿por qué estás hoy por aquí? De pronto, escuché que un hombre le grita, ¡Ey tú! No te acerques a Mion. Eres una molestia. Ya, deténgase. Cada vez que viene un cliente masculino, lo amenazan. Y eso para mí es una molestia. Pero nosotros somos la guardia personal de Mion, así que lo hacemos por ti. Oye, bueno, ya fue suficiente. Lárguense, que interrumpen mis negocios. O mejor ven otro día, Mion, comenta el chico Bert. Pero la chica insiste en correr a los otros chicos. Última advertencia. La próxima vez que hagan esto, los reportaré a los administradores con hostigamiento. Todas sus acciones ahora las tengo guardadas en video. Perdón por lo sucedido, Erd. Descuida. Toma esto, come y anímate un poco. Wow, estuvo delicioso. Me dejó sin palabras. Gracias, me siento llena de pura felicidad. Te agradezco por tu cumplido. Ahora, regresando al tema. ¿DLC? Últimamente son populares. La mayoría de los guerreros utilizan armaduras ligeras o pesadas. Sí, pero quiero que las veas como un forro para las armaduras. El chico le intenta hablar por susurro para que nadie más los escuche. Cuando esté terminado, hay una posibilidad de que consigue resistencia a la parálisis. Si hacen armaduras con estas pieles, incluso los jugadores de las líneas del frente pagarán lo que sea. Además, también tengo pieles aturdidoras y de petrificación. Wow, con esto puedo hacer mejores armaduras, como una artesana de armaduras. Así que es mi oportunidad de darlo todo, responde Meun. Unos días después, he visto que la red ha estado ampliamente cubierto en el reciente tema. Nace la última armadura con resistencia a condiciones anormales. Finalmente se pudo añadir a una armadura, por lo que el comercio tendrá una gran sacudida. Varios días después de haber vendido las pieles a las artesanas y a la tienda de equipos, he estado recolectando plantas para reponer el aceite mejorado y otras pociones. Lamentablemente, no pude encontrar hierbas asfixiantes. Y mientras tanto, llegaron unas noticias. Se pondrá ruidoso mi alrededor de nuevo. Debo rendirme en enseñar dónde obtuve las pieles. No quiero enviar a personas a su muerte por no tener un equipo con resistencia. La red sigue muy ruidosa, pero afortunadamente se abstienen en el juego. Si no, mi correo y el susurro hubieran terminado como el infierno. Gracias a eso, mis preocupaciones han sido completamente dispersadas. Escuché de parte de la dueña de Shikatake que las personas que están desafiando a la caverna del norte han incrementado recientemente. Si un grupo ingresa a la caverna, entonces naturalmente encontrarán las fuentes de las pieles, pero el resultado no puede ser muy bueno. Y pensé que si iba a estar tan ajetreado, lo mejor es no acercarse a la caverna del norte. En resumen, ir a explorar a la fortaleza del sur. Esta vez minimizaré las peleas y evitaré los grupos de goblins y a los grandes orcos, y me enfocaré principalmente en el mapeo y en la búsqueda de cofres. La posición de los cofres cambia, así que no los anotaré. Mapear el primer piso y encontrar las escaleras al segundo piso. Esos dos son mis objetivos. Dicen que se cubre el 70% en una hora, aunque no he podido encontrar las escaleras que van al siguiente piso. Bueno, no tiene sentido ser impaciente. Por fin las escaleras. En vez de eso, encontré una cuerda. Supongo que los tubos de la izquierda y la derecha son para deslizarse hacia abajo. Este sentimiento es el mismo escalofrío que se entiende el desafío del inframundo. De aquí en adelante no puedo avanzar sin un grupo bien establecido. Juzgué que es imposible ir más lejos por ahora. Antes de regresar a la posada, me detuve en la oficina del magistrado por si acaso, y me dijo que es bueno que continúe con mi entrenamiento. Se desconocen las condiciones para poder avanzar a sangataque, pero podré manejarlo. La señora casera le pregunta al chico, ¿Acaso cómo le ha ido el día de hoy? Este le contesta, estuve en el segundo piso del fuerte, pero habían demasiados monstruos, así que huí con la cual entré en las piernas. Eran un número que no podía enfrentar yo solo. No, no, salir de ahí fue la decisión correcta, no es algo para sentirse avergonzado. Es lo que pasa cuando te enfrentas a explorar en solitario, así que no tengo más remedio que centrarme en la caverna del norte. Supongo que no tengo que volver a encontrarme con esos lagartos problemáticos. Mientras tanto, me encuentro en la caverna del norte, y cuando había terminado de explorar el 90%, acabé de derrotar a unos lagartos malditos con alta resistencia al fuego. Con la estrategia anterior, utilizando aceite mejorado y la poción de muerte, y gracias a los cachorros de tigre, solo me quedan dos frascos de poción de muerte. Oh, he encontrado una puerta. Hay una reacción, pero no es un monstruo. De aquí en adelante, es un largo pasaje oculto sin trampas. Este chico al entrar a la puerta, consigue una chica con cuernos y cuerpo de serpiente. Además de eso, tiene los ojos cubiertos con vendas. Oye, ¿qué acaso esta es tu casa? ¿Por qué vivir en un lugar como este a propósito? Creo que porque la mitad de mi cuerpo es de serpiente, pero la principal razón son mis ojos. Después de haber nacido como una long normal, a los 5 años aproximadamente no pude volver a caminar debido a una enfermedad incurable de causa desconocida. Después que los médicos se rindieran, gradualmente empecé a perder las sensaciones de las piernas, y un día mi parte inferior se convirtió en serpiente. Después de eso, fui capaz de moverme, pero por mi apariencia, destaqué de mala forma. Debido a eso, me acosaban a menudo. De pronto los miré a todos y aquellos acosadores cayeron al suelo. Nunca fui culpada por abrumar a mis acosadores, pero esas personas que lo presenciaron aún los recuerdan con miedo. Así que vine a esta caverna en la que nadie se acercaba, y decidí vivir aquí tranquilamente. Pido disculpas por entrar así de repente. No, más bien, estoy agradecida por hablar con alguien. ¿Y ese vendaje sella tus ojos? Así es. Si yo miraba a alguien con malicia, se activan por su cuenta. Principalmente causan desmayo o entumecimiento. Pero alguien desafortunadamente podría llegar a morir. Es una habilidad que imaginan los delirantes, pero si realmente se puede usar, no hay nada más aterrador. Pregunto si es esa habilidad a la que llaman ojo maligno. Bueno, ya me quedé demasiado tiempo. Tengo que irme, comenta el chico. Esta chica le dice que entonces le dé su mano y pase por un camino que le va a mostrar. Este lo llevará a la salida rápidamente. ¡Wow! Un círculo de transferencia. Lo llevará a la entrada de la caverna en un instante. Realmente no entiendo cómo funciona, pero lo he usado varias veces y puedo confirmar su seguridad. Por último, el chico le pregunta su nombre. Pero ella le dice que por favor olvídate de esa Obachan. Al día siguiente, ¿qué pasó hace 200 años aquí en Shigatake? Estaba tan interesado que me dirigí a la oficina del magistrado para ver los registros. El magistrado le muestra un libro donde aparece la historia de esta chica. ¿Pero acaso cómo un humano como tú sabes sobre ese suceso? ¿Y por qué estás investigando? Mientras el magistrado prepara su espada. ¿Y si me encontré con esa persona? Oye muchacho, no juegues con eso. Aunque sea desafortunada y tener una enfermedad que cambie su cuerpo y por esa razón ser acosada para ser temida por protegerte, es demasiado injusto. Al menos quiero saber qué pasó con los acosadores después o no poder estar tranquilo. ¿Conoces que la causa es una enfermedad? No puedes ser realmente consciente de esa persona. ¿Acaso dónde se encuentra esa persona? Como ya he dicho, no puedo decir su ubicación por solicitud de esa persona. Por aquí chico, acompáñame para que podamos hablar. Primero responderé a la pregunta anterior. Las 10 personas que acosaban a esa otra persona, todos ya están muertos. Somos una raza que incluso los Long de corta esperanza de vida pueden vivir hasta 400 años. Todos aquellos murieron 50 años después de eso. Los que sabían eso temían decir que fue el espíritu vengativo de la doncella de la serpiente. La casa de esa persona ha dado la luz a varias doncellas por generaciones. Y en ese momento, todo salió mal. Si un adulto intentaba meterse en la pelea de los niños, puede empeorar en lugares que no pueden ver. Y a partir de aquí, lo escuché de esa persona. Que al ser llevada al límite, sus ojos malignos se activaron por su cuenta, ¿verdad? Espera, ¿qué has dicho? ¿Dices que se activan inconscientemente? Sí. Efectivamente, ella me dijo que si alguien la miraba con malicia, se activaban solos. Por eso tiene los ojos sellados. Parecía ser bastante doloroso. Ya veo. ¿Esa persona nos guarda rencor? Comprendes que no puedes hablar con nadie sobre esto. El chico se marcha para las aguas termales. Piensa que si el mundo real o este mundo, no hay ninguna diferencia en el sufrimiento de alguien. Es una historia muy triste. Al día siguiente, cuando me encontraba pensando en qué hacer hoy, en la oficina del magistrado, con todos estos resultados son suficientes. Te doy permiso para poder ir a Sangatake. Muchas gracias, señor. Vine a confirmarlo por si acaso, pero obtuve el permiso así de simple. He escuchado que a pesar de ser un humano, estás apuntando al ritual Long con fuerza. Quiero que te esfuerces para poder inspirar a los jóvenes Long que han perdido el espíritu. El chico se mete a las aguas termales y comenta que los baños después de todo son una maravilla cultural creada por las buenas personas. El chico sale de la ducha y conversa con la casera. Le agradece por cuidar de él. La chica le dice que no hay nada que agradecer y que de ahora en adelante tenga mucho cuidado. Y le da un recibo. Y este recibo, ¿para qué me sirve? Cuando vayas a Sangatake lo entenderás. Unos días después, se podían ver los cambios en el reino Long. Lo primero que se podía ver era que el número de jugadores que pudieron pasar de Shigatake a Nigatake aumentaron. Lo segundo era que una tienda de equipos de Nigatake empezó a vender armaduras hechas de piel de lagarto maldito. Especialmente la resistencia menor. Parece que disminuyeron la cantidad de piel para incrementar la producción. Por esa forma, el precio es más accesible. No solo los jugadores que no lograron comprar de la tienda de equipos de Mewon, sino que también se podía percibir que los participantes del reino Long lo compraban. Lo tercero fue que apareció una party que completó la fortaleza del sur, y que son los primeros en ir a Sangatake. Muchos jugadores vieron que la información para ir a Sangatake se encontraba en la fortaleza del sur. Así que formaron grupos y se dirigieron a la fortaleza sur. Me pregunto si ella seguirá viviendo en aquella cueva. Con esos sentimientos, me fui de Nigatake, y ahora me dirijo al punto de verificación de Sangatake. Qué hermosa vista se ve por el camino, ¿no es así, Picasha? De pronto, estos chicos observan a un anciano fumando una especie de pipa. Hurt se pregunta si acaso este anciano será de Sangatake. El anciano les pregunta, ¿Acaso este jovencito está disfrutando del paisaje? Disculpa por hablar de un lugar en alto, pero ¿no acompañarías a hablar un poco con este humilde anciano? Si no tienes problema con eso, será una charla larga. Humanos, su esperanza de vida es corta. Puede que no los entienda, pero teniendo este paisaje, aún me gusta detenerme y disfrutar de esta vida. Bueno, y junto a gente como tú que hacen compañía y a esas personas, les cuento unas palabras al oído. ¿Qué pensaste cuando pasaste por Shigatake y Nigatake? Bueno, veamos que los requisitos de todos eran diferentes y que a probar tiene un propósito final. El viejo le contesta, la forma en la que elegiste para probar las pruebas, sus evaluaciones, para que entiendas la forma más fácil de derrotar a los monstruos. Especialmente los grandes monstruos reciben una alta evaluación. ¿Estás preguntando acaso si está bien escuchar esta historia? No importa, como a ti se la conté a los otros tres. Al contrario, a los que tenían prisa les toca una evaluación más estricta, aunque tú obtendrás una alta evaluación. De aquí en adelante, continúa avanzando así. Ese es mi consejo. El chico dice que, bueno, ya debes seguir su camino. El anciano le comenta, Creo que podrás pasar fácilmente por la puerta de Sangatake. Perdón por distraerte. Ve con cuidado. El chico llega al punto de verificación de Sangatake. Wow, qué increíble fila. Hey tú, ese de allí, ¿qué vienes a hacer tú a Sangatake? Si tienes un recibo, dirígete a la derecha. Si no tienes uno, ve a la fila de la izquierda. ¿Con el recibo te refieres a este? Wow, lo siento, dirígete a la derecha. Mientras todos los de la fila de la izquierda veían asombrado y con envidia al chico por tener un pase. Habla con uno de la fila y le pregunta, ¿acaso qué es? Si es un vendedor ambulante. Este chico le contesta que así es que, algún día me gustaría abrir mi propia tienda. Ese es mi sueño. Ya veo, yo soy aventurero humano. Paso por varios lugares para afrojarme y ampliar mi conocimiento. Llegar a Sangatake, aunque no seas un Long, eso demuestra tu verdadera fuerza. Este reino no es uno aislado, pero si no eres fuerte, no te aceptaríamos. Es cierto, los monstruos de por aquí a comparación de donde vengo son más poderosos. Si viene alguien débil y pierde por aquí, seguramente terminaría muerto. Pero, ¿por qué hacemos fila hasta este punto? ¿Es algún tipo de comprobación muy rigurosa? Bueno, la principal razón es por unas criaturas llamadas bestias de las nubes. Son como nubes en el cielo, pero eso son bestias de las nubes. Las bestias de las nubes son muy cautelosas, así que se hace una inspección para saber si no somos aterradores para ellos. Y para aquellos que no tengan recibo, sus movimientos serán limitados allá adentro. De pronto, el chico Heard toma del sueño una especie de animalito, pero este chico asombrado dice, oye, ¿cómo pudiste hacerlo? Eso es una bestia de las nubes, ¿cómo puede estar tan tranquilo contigo? De pronto, aparece en el lugar aquel anciano que encontró en su camino. Este viejo le dice, sabía que le caerías bien a las bestias de las nubes. Esta es mi casa y no es normal que ellos sean tan cariñosos. Bueno, adelante. Parece ser que tener la bestia de las nubes en brazos es la mejor forma de aprobar la inspección, y para evitar ese escándalo, el gran anciano me invitó a su casa. El anciano le invita a un té. De alguna manera, el camino de la entrada de la ciudad hasta aquí, varias bestias de las nubes se fueron aferrando a mí, y ahora me veo como una bola de pelos gigante. Vaya, parece que posees un talento que supera mi imaginación, le dice el anciano. Pero aún así, estas bestias de las nubes sí que se durmieron rápido. Esto es algo que no pensé posible antes de tu visita, porque no se quedaban tranquilos y siempre estaban en movimiento. Usted ya tiene los requisitos suficientes para aprobar, así que se lo diré. Una de las formas de pasar de sangataque es con la aprobación de las bestias de las nubes. Las bestias de las nubes son unas criaturas muy peculiares que viven en la ciudad, con una gran precaución y asustadizos. Humanos aventureros, igual que tú, que visitaron sangataque anteriormente, y entre ellos, especialmente las chicas, parece que fueron cautivadas por la lindura de las bestias de las nubes, así que estuvieron siguiéndolos por todos lados. El chico decide salir de la casa del anciano en busca de una posada que le dijo la anterior casera. El chico casi ni puede caminar, ya que todas las bestias de las nubes lo rodean por todas partes. En la posada, una chica los recibe. Bienvenidos a mi posada. Gracias, aquí está mi pase. En efecto, el poseedor de este recibo tiene la calificación suficiente para hospedarse aquí. Después de eso, han pasado tres días, y mientras tanto ocurrió un gran cambio. Primero, sobre una raid party formada por 18 miembros de un gremio, pudieron atravesar a Chigatake y que pronto llegaron a Gogatake. Publicaron con un capture de pantalla que se les permitió ir a Gogatake tras vencer a un gran monstruo que encontraron en Chigatake. Ahora hay rumores de que serán los primeros en llegar a Rogatake y que también serán los primeros en aprobar el ritual Long. Las bestias de las nubes se han ido calmando y regresando a la normalidad en la ciudad. Incluso se puede ver la figura al caminar. La información es por culpa de los jugadores que los siguen a todos lados, es la causa de su miedo. Se ha propagado. Y se les invitó especialmente a las jugadoras mujeres que puedes disfrutar viendo a las bestias de las nubes, pero no se les permite tocarlos. Una chica en la calle le pregunta al prota por qué acaso no les había preguntado sus nombres, pero este chico le comenta que él solo juega por poco tiempo limitado y que rara vez vuelve a jugar con las mismas personas, por lo que trato de no preguntar tanto. Aunque eres solitario, no eres tan esponjoso como las bestias de las nubes. Dejando eso a un lado, oye, Herd, ¿cuándo planeas irte a Chigatake? Tengo pensado quedarme un poco más hasta que las bestias de las nubes se hayan calmado lo suficiente. Después de mucho tiempo me fui a cazar. Como ha pasado tiempo, mis reflejos se han entorpecido. Se dice que después de saltarse un día de entrenamiento, los atletas necesitan de tres para complacerlo. Sinceramente, se ve mal. Hoy practicaré para ver si puedo recuperar mis habilidades de tiro. Picasha, te encargo a la bestia de las nubes mientras yo practico disparando a este orco. Parece que de alguna forma lo recuperé. Bien, Picasha, regresemos a la ciudad. Llega a la casa el anciano. Ya está mejor, ¿verdad? Gracias a ti han vuelto a su estilo de vida normal. Gran anciano, es verdad, en unos días estarán mejor. Por cierto, ¿por qué solo hay bestias de las nubes en esta ciudad? ¿Y cuál es la razón de ser tan atesoradas? ¿Hay otra razón además de ser valiosos? Las bestias de las nubes tienen la capacidad de purificar el aire y ellos solo pueden beber agua de un manantial de agua de Sangatake. Así que solo pueden vivir en Sangatake. De hecho, hace mucho el tiempo el aire de aquí era extremadamente duro para vivir. Y gracias a las bestias de las nubes, la gente pudo vivir aquí en Sangatake. No sería una exageración decir que son las deidades. Y como su benefactor, te des toda nuestra gratitud. Por supuesto, tenemos una recompensa adecuada para darte. Dos días después, el último se había ido. Vamos entonces a reportarle al anciano que se ha terminado. Así que la bestia de las nubes se han ido. En verdad fue un buen trabajo. Es una carga menos para mis hombros. Sobre la recompensa, para empezar preparamos 100.000, pero no es lo suficiente por todo el tiempo que has gastado. Tenía pensado entregarte armas y armaduras de primera calidad, pero tu equipo, por lo que puedo ver, está hecho con material de dragón y no puedo ofrecerte algo mejor que eso. He intentado conseguir algo usando mis habilidades, pero en verdad lo siento. Lo único que pude hacer fue reunir una caja con un surtido de plantas medicinales. Vaya, si me entrega la caja de plantas medicinales sería suficiente. Y justo a tiempo, mi existencia estaba a punto de terminar. Entonces, aquí está su recompensa. Por favor, verifique el contenido. La hierba de restauración es un artículo clave para hacer las pociones raras. Mejora en las pociones de restauración. Sabía que existía, pero haberlas obtenido de esta forma. Ahora, después de mucho tiempo, tengo la oportunidad de realizar una investigación de mi habilidad de boticario. Y cuando estaba haciendo mi surtido de pociones con las plantas medicinales que recibí, la habilidad de boticario aumentó a nivel 50 y compré el equipo de producción de medicamentos avanzados. Al siguiente día, había terminado todo apaleado por la hierba de restauración. De pronto, aquel anciano habla. ¿Estás seguro de querer retar a la doble prueba Long? Originalmente, la prueba Long fue hecha para que los amigos cercanos y amantes mostraran las fuerzas de sus lazos. En el campo de la prueba, deben superar una serie de batallas colaborando juntos. Bueno, yo desafiaré esa doble prueba Long. Pienso en una buena oportunidad de medir mi fuerza. Goro, haré una excepción por esta persona, así que no diré más. Gracias. Muchas gracias. Responde el nuevo compañero de Heard. El anciano les pide que por favor lo sigan, que los guiará hacia la doble prueba Long. Espérame aquí, tengo que prepararlo. Es un buen momento para que se vayan preparando mentalmente. El nuevo compañero de Heard comenta que se está tomando bastante tiempo. Ya estoy preparado para ir en cualquier momento. Heard se siente inseguro, pero dice que utilizará pociones. Cierto, es momento de evolucionar patada, al menos en su poder de fuego. La evolución directa de parada es patada poderosa. El otro es patada de combate. En mi caso, debo tener suficiente alcance con mi arco. Mi mejor opción es patada poderosa. Lamento la espera, pero ya está todo preparado, comenta el anciano. Gran anciano, yo ya terminé con el calentamiento, dice el nuevo compañero. ¿Qué hay de usted, señor Heard? Yo también estoy listo, maestro. Se abre la puerta y aún no entran estos chicos. Goro le pregunta a Heard, oye, ¿aún estás aquí? Pensé que ya estarías adentro, o es que no quieres hacer la prueba conmigo. Los chicos son succionados adentro de la prueba. Esto es como una especie de ring de zumo. Así que aquí es donde vamos a pelear. Adentro se encuentran dos personas. Una de ellas se presenta como Aryu y otra es Saryu. Nosotros, los dragones gemelos, seremos los jueves de la doble prueba long. A partir de ahora, se enfrentarán a fantasmas de monstruos. Para poder aprobar la prueba long, deberán cooperar y vencer. Sí, en cualquier punto del escenario fallarán. Sin importar quién falle, el otro también fallará. No podrán ganar sin una mutua protección. Cuando enfrentes a un fantasma, no perderás la vida, pero el dolor que sentirás será verdadero. Si no pueden soportar el dolor, les recomiendo retirarse de la pelea. El hada que acompaña al humano debería esperar afuera, así que adiós. Entonces, empecemos y muéstrennos una espléndida victoria. Wow, qué monstruo tan enorme. Reacciona Grow, o el ritual long se mantendrá como un sueño para ti. No vamos a lograr atravesar ese escudo de frente. Hagamos una pinza. Bien, lo atraeré, dice Heard. Él dispara una flecha, pero es detenida por el monstruo. Como lo esperaba, es duro. Estos chicos logran vencer a este monstruo luchando en equipo. Algo como esto aún no es un gran problema para nosotros, así que derrotaste al gigante de piedra. Parece que tienen la suficiente fuerza como para pasar la prueba. Entonces, los siguientes fantasmas son solo goblins. La siguiente prueba es la de los números. Veremos cómo lo soportan. En esta prueba, los chicos son rodeados por miles de goblins. Bueno, los aturdiré un poco con una poción. Como sea, es momento de atacarlos mientras están aturdidos. Si consiguen acercarse, nosotros perderíamos. El chico utiliza casi que sus últimas botellas de fuego. Bien, han derrotado a la horda de goblins. La siguiente prueba iniciará dentro de poco. Korou, ¿cuántas pociones te quedan? Siete comunes y cuatro poco comunes. Yo tengo ocho comunes y siete poco comunes y cuatro raras. Te daré tres comunes y tres poco comunes. Usaré los cuatro raros si la situación no merita. ¿No me das algunas de esas botellas explosivas? Puede explotar si no tienes práctica. Además, solo me quedan cuatro. La siguiente prueba es la última. Se ha terminado el descanso. Tiene que resistir a la fuerza y a los números. La prueba final es el juicio de su espíritu. Ganarán si llegan a la cima y logran salir de este mundo. Naturalmente el camino será bloqueado por fantasmas. Y si se caen del camino, ustedes dos fallarán. Ahora miren adelante. La luz al final del camino es la salida. Pero cuando la prueba inicie, gradualmente se irá desvaneciendo. Entonces necesitamos quitar los obstáculos y llegar a la salida en el tiempo límite. Correcto, retador humano. Rompan a través y muéstrennos un deslumbrante escape. Korou, supongo que debemos mantener las peleas al mínimo. No tenemos opción, pero lo mejor es golpear y cargar, así que no bajes la guardia. He hecho un camino. Ven aquí rápido, Heard. Vamos, está despejado. Oh, es una bandada de pájaros. Ahora este viento es fuerte. No podemos seguir avanzando. La salida se está haciendo cada vez más pequeña. Déjamelo a mí, dice el chico Heard, deslizándose por el suelo tumbando como si fuera boliche a todos los monstruos. Ahora Korou corre. Lo logramos, amigo. Es hora de correr a la salida, pero el camino se está derrumbando. Pero el chico logró pegar un salto con su amigo encima, logrando salir de la prueba. Los jurados comentan que el final fue algo torpe, pero que reconoce su gran habilidad para lograr la prueba. Entonces, ¿qué tipo de recompensa nos darán por superar la prueba? Pregunta Grou. Este siente un poder fluyendo por sus venas. ¿Qué es esto? Siento que no puedo perder en contra de ningún oponente. He recibido el poder final. Con esto soy capaz de pasar la prueba long sin ningún problema. Oye, tú, idiota. Es solo fuerza. Todavía no aprendes eso. Eres un idiota. Nuestro deber no se limita solo a concederles fuerza. Uryu te dejó al humano. Yo debo corregir la necesidad de este hombre en cuerpo y mente. Sobre tu recompensa, la naturaleza de tu recompensa es, mientras borramos un poder que no es utilizado, otorgamos un impulso en alguno que es frecuentemente utilizado. Tomemos al hombre Grou como ejemplo. Nosotros tomamos su inutilizado poder mágico y lo convertimos en poder para empuñar armas. En resumen, si tienes tres tipos de parámetros y de esos tres puedes carecer de uno, pero abundarás en otro. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Heard. Mi nombre es Heard. Heard, tú usas todas tus habilidades. Eres una clase muy rara. Empuñas armas y utilizas magia también. E incluso utilizas objetos. Aún siendo uno de los dragones gemelos, no podemos hacer nada para recompensarte. No esperábamos que un humano así desafiara y aprobara la prueba. No importa, he ganado la experiencia. Eso es invaluable y eso es lo que quería. Esta chica le da un anillo de Uryu. Es un anillo que indica que ha pasado la prueba long, pero no tomó la recompensa. Puedes llamarme cuando estés en algún problema. Tres días después, me fui a excavar mineral explosivo y el gran anciano recolectó plantas medicinales para mí. Después de obtener los recursos, hice mantenimiento en mi equipo. Hice aceite mejorado y varios tipos de pociones. Mi intento con la hierba de restauración, termino en fracaso otra vez. Y finalmente, hoy parto hacia Shigatake. Casi lo olvido. Toma eso. Con eso podrás entrar a Sangatake cuando vuelvas. Y este sello te ayudará a encontrar alojamiento. Además, el gran anciano me pidió que te transmita esto. Te estaré esperando en frente de la puerta de Shigatake. Oye, te estaba esperando. ¿Para despedirme, maestro? Yo no. Ella. Uryu. Oye, Heard, voy a tomarme un descanso de la doble prueba long para darle algo de sentido a este hombre. Así que voy a acompañarte. Estos chicos, cuando intentan salir de la fortaleza, todos los hombres murmuran sobre ellos al oído y algunos se arrodillan a sus pies. Esperaba que los rumores de mi acompañante llegaran al punto de verificación. Me aseguraré de no llamarte Uryu dentro de las murallas de la ciudad. Puedes llamarme Amazon. Así será entonces. Al llegar, es como si un festival estuviera en curso. Encontrarás más ciudades como estas más allá desde este punto. Así que es mejor que te acostumbres. Bien, por ahora vamos a buscar una posada. Al llegar estos, se fijan en que es la posada más grande de todas. Es primera vez que veo algo así, comenta el chico. Nuestras más sinceras disculpas. Esta es una posada especial y le rogamos si se puede retirar. Por favor, muestre el sello al encargado. Me lo regaló la dueña en Sangataque. Oh, este sello es real. ¿Cuál es la opinión sobre esto? ¿Cuál es la probabilidad de que un viajero como este se le confíe este sello? Por lo que podría ser una falsificación. Es muy probable. Escuché que habían muchas personas hábiles entre los humanos. No hay necesidad de molestar al gerente. Nos ocuparemos nosotros. Salgamos de aquí, Amazon. Busquemos otra posada. Aquello fue toda una escena. Esa posada no durará mucho si tratan a todos los huéspedes como hoy. Es natural. Cosechas lo que siembras. Esta vez intentan probar con el sello en otro lado. Al día siguiente. Oh, estás despierto. Buenos días. Traté de encontrar la causa de nuestro incidente de ayer en la red. Hice algo de investigación por mi cuenta también. Parece que hace varios días alguien intentó quedarse en la posada con una falsificación y el portero en ese momento fue castigado severamente por no reconocer una falsificación. Por eso la razón de la actitud del portero de ayer, supongo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Estoy pensando en ir a cazar algunos monstruos en las afueras de Chikatake. La fuerza de uno solo es casi la misma que de la cercanía de Sangatake. Pero hay muchos goblins que nunca había visto antes. Enfoquémonos y vayamos un poco más lejos. El anciano les pide que por favor lo sigan que los guiará hacia la doble prueba long. Espérame aquí, tengo que prepararlo. Es un buen momento para que se vayan preparando mentalmente. El nuevo compañero de Hearth comenta que se está tomando bastante tiempo. Ya estoy preparado para ir en cualquier momento. Hearth se siente inseguro, pero dice que utilizará pociones. Cierto, es momento de evolucionar patada. Al menos, en su poder de fuego. La evolución directa de parada es patada poderosa. El otro es patada de combate. En mi caso, debo tener suficiente alcance con mi arco. Mi mejor opción es patada poderosa. Lamento la espera, pero ya está todo preparado, comenta el anciano. Gran anciano, yo ya terminé con el calentamiento, dice el nuevo compañero. ¿Qué hay de usted, señor Hearth? Yo también estoy listo, maestro. Se abre la puerta y aún no entran estos chicos. Gorou le pregunta a Hearth, oye, ¿aún estás aquí? Pensé que ya estarías adentro, o es que no quieres hacer la prueba conmigo. Los chicos son succionados adentro de la prueba. Esto es como una especie de ring de sumo. Así que, ¿aquí es donde vamos a pelear? Adentro se encuentran dos personas. Una de ellas se presenta como Aryu y otra es Saryu. Nosotros, los dragones gemelos, seremos los jueves de la doble prueba long. A partir de ahora, se enfrentarán a fantasmas de monstruos. Para poder aprobar la prueba long, deberán cooperar y vencer. Sí, en cualquier punto del escenario fallarán. Sin importar quién falle, el otro también fallará. No podrán ganar sin una mutua protección. Cuando enfrentes a un fantasma, no perderás la vida, pero el dolor que sentirás será verdadero. Si no pueden soportar el dolor, les recomiendo retirarse de la pelea. El hada que acompaña al humano debería esperar afuera, así que adiós. Entonces, empecemos y muéstrennos una espléndida victoria. Wow, qué monstruo tan enorme. Reacciona, Gorou. O el ritual long se mantendrá como un sueño para ti. No vamos a lograr atravesar ese escudo de frente. Hagamos una pinza. Bien, lo atraeré, dice Hearth. Él dispara una flecha, pero es detenida por el monstruo. Como lo esperaba, es duro. Estos chicos logran vencer a este monstruo luchando en equipo. Algo como esto aún no es un gran problema para nosotros, así que derrotaste al gigante de piedra. Parece que tienen la suficiente fuerza como para pasar la prueba. Entonces, los siguientes fantasmas son solo goblins. La siguiente prueba es la de los números. Veremos cómo lo soportan. En esta prueba, los chicos son rodeados por miles de goblins. Bueno, los aturdiré un poco con una poción. Como sea, es momento de atacarlos mientras están aturdidos. Si consiguen acercarse, nosotros perderíamos. El chico utiliza casi que sus últimas botellas de fuego. Bien, han derrotado a la horda de goblins. La siguiente prueba iniciará dentro de poco. Gorou, ¿cuántas pociones te quedan? Siete comunes y cuatro poco comunes. Yo tengo ocho comunes y siete poco comunes y cuatro raras. Te daré tres comunes y tres poco comunes. Usaré los cuatro raros si la situación no merita. ¿No me das algunas de esas botellas explosivas? Puede explotar si no tienes práctica. Además, solo me quedan cuatro. La siguiente prueba es la última. Se ha terminado el descanso. Tiene que resistir a la fuerza y a los números. La prueba final es el juicio de su espíritu. Ganarán si llegan a la cima y logran salir de este mundo. Naturalmente el camino será bloqueado por fantasmas. Y si se caen del camino, ustedes dos fallarán. Ahora miren adelante. La luz al final del camino es la salida. Pero cuando la prueba inicie, gradualmente se irá desvaneciendo. Entonces, necesitamos quitar los obstáculos y llegar a la salida en el tiempo límite. Correcto, retador humano. Rompan a través y muéstrennos un deslumbrante escape. Gorou, supongo que debemos mantener las peleas al mínimo. No tenemos opción, pero lo mejor es golpear y cargar, así que no bajes la guardia. He hecho un camino. Ven aquí rápido, Heard. Vamos, está despejado. Oh, es una bandada de pájaros. Ahora este viento es fuerte. No podemos seguir avanzando. La salida se está haciendo cada vez más pequeña. Déjamelo a mí, dice el chico Heard, deslizándose por el suelo tumbando como si fuera boliche a todos los monstruos. Ahora Gorou corre. Lo logramos, amigo. Es hora de correr a la salida, pero el camino se está derrumbando. Pero el chico logró pegar un salto con su amigo encima, logrando salir de la prueba. Los jurados comentan que el final fue algo torpe, pero que reconoce su gran habilidad para lograr la prueba. Entonces, ¿qué tipo de recompensa nos darán por superar la prueba? Pregunta Gorou. Este siente un poder fluyendo por sus venas. ¿Qué es esto? Siento que no puedo perder en contra de ningún oponente. He recibido el poder final. Con esto soy capaz de pasar la prueba long sin ningún problema. Oye, tú, idiota. Es solo fuerza. Todavía no aprendes eso. Eres un idiota. Nuestro deber no se limita solo a concederles fuerza. Uryu te dejó al humano. Yo debo corregir la necesidad de este hombre en cuerpo y mente. Sobre tu recompensa, la naturaleza de tu recompensa es, mientras borramos un poder que no es utilizado, otorgamos un impulso en alguno que es frecuentemente utilizado. Tomemos al hombre Gorou como ejemplo. Nosotros tomamos su inutilizado poder mágico y lo convertimos en poder para empuñar armas. En resumen, si tienes tres tipos de parámetros, y de esos tres puedes carecer de uno, pero abundarás en otro. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Herd. Mi nombre es Herd. Herd, tú usas todas tus habilidades. Eres una clase muy rara. Empuñas armas y utilizas magia también. E incluso utilizas objetos. Aún siendo una de los dragones gemelos, no podemos hacer nada para recompensarte. No esperábamos que un humano así desafiara y aprobara la prueba. No importa, he ganado la experiencia. Eso es invaluable y eso es lo que quería. Esta chica le da un anillo de Uryu. Es un anillo que indica que ha pasado la prueba long, pero no tomó la recompensa. Puedes llamarme cuando estés en algún problema. Tres días después, me fui a excavar mineral explosivo y el gran anciano recolectó plantas medicinales para mí. Después de obtener los recursos, hice mantenimiento en mi equipo. Hice aceite mejorado y varios tipos de pociones. Mi intento con la hierba de restauración terminó en fracaso otra vez. Y finalmente, hoy parto hacia Shigatake. Casi lo olvido. Toma eso. Con eso podrás entrar a Sangatake cuando vuelvas. Y este sello te ayudará a encontrar alojamiento. Además, el gran anciano me pidió que te transmita esto. Te estaré esperando en frente de la puerta de Shigatake. Oye, te estaba esperando. ¿Para despedirme, maestro? Yo no. Ella. Uryu. Oye, Hurt. Voy a tomarme un descanso de la doble prueba long para darle algo de sentido a este hombre. Así que voy a acompañarte. Estos chicos, cuando intentan salir de la fortaleza, todos los hombres murmuran sobre ellos al oído y algunos se arrodillan a sus pies. Esperaba que los rumores de mi acompañante llegaran al punto de verificación. Me aseguraré de no llamarte Uryu dentro de las murallas de la ciudad. Puedes llamarme Amazon. Así será entonces. Al llegar, es como si un festival estuviera en curso. Encontrarás más ciudades como estas más allá desde este punto. Así que es mejor que te acostumbres. Bien, por ahora vamos a buscar una posada. Al llegar estos, se fijan en que es la posada más grande de todas. Es primera vez que veo algo así, comenta el chico. Nuestras más sinceras disculpas. Esta es una posada especial y le rogamos si se puede retirar. Por favor, muestre el sello al encargado. Me lo regaló la dueña en Sangatake. Oh, este sello es real. ¿Cuál es la opinión sobre esto? ¿Cuál es la probabilidad de que un viajero como este se le confíe este sello? Por lo que podría ser una falsificación. Es muy probable. Escuché que habían muchas personas hábiles entre los humanos. No hay necesidad de molestar al gerente. Nos ocuparemos nosotros. Salgamos de aquí, Amesan. Busquemos otra posada. Aquello fue toda una escena. Esa posada no durará mucho si tratan a todos los huéspedes como hoy. Es natural. Cosechas lo que siembras. Esta vez intentan probar con el sello en otro lado. Al día siguiente. Oh, estás despierto. Buenos días. Traté de encontrar la causa de nuestro incidente de ayer en la red. Hice algo de investigación por mi cuenta también. Parece que hace varios días alguien intentó quedarse en la posada con una falsificación. Y el portero en ese momento fue castigado severamente por no reconocer una falsificación. Por eso la razón de la actitud del portero de ayer, supongo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Estoy pensando en ir a cazar algunos monstruos en las afueras de Chikatake. La fuerza de uno solo es casi la misma que de la cercanía de Sangatake. Pero hay muchos goblins que nunca había visto antes. Enfoquémonos y vayamos un poco más lejos. Oye, ¿compraste todo lo que necesitabas? Sí, 3.000 flechas de metal. Con esto no me quedaré sin municiones pronto. En realidad tengo un lugar en mente que me gustaría visitar. Una hora después, nosotros efectivamente conocimos muchos tipos diferentes. Guerrero Alto Goblins, equipados con un escudo medio básico. Son difíciles de golpear con una flecha. Arquero Alto Goblins, usan arcos largos, por lo que pueden golpear primero desde fuera de mi rango. Mago Alto Goblins, estos pueden usar diferentes ataques basados en magia de fuego. Asumo Sacerdote Alto Goblins, posee un alto poder de restauración y puede disparar cosas problemáticas como los efectos negativos. Dirijámonos a un lugar más alejado que el de ayer. Utilizando la vista de lejos, se puede ver que el paisaje está distorsionado. El chico observa que hay algún monstruo usando la habilidad de ocultamiento. El chico dispara con su arco, destruyendo al Goblin oculto. Nombre, Asesino Alto Goblin. Realiza ataques sorpresa con muerte instantánea. De pronto, llegan cuatro enemigos. Picasha, conviértete en cinco metros. Sube y sujétate a mí. Picasha, por este camino, corre unos diez metros y luego corre en círculos para que pueda disparar. El nivel de dificultad es alto, pero si salgo del asedio y disparo desde una posición ventajosa, debería ser la mejor opción. A Mezan le comenta que ¿por qué no prueba mejor con el pájaro y el manejo del arco por un tiempo? Creo que sería un buen entrenamiento. Fallé en la casa, pero hallé un nuevo objetivo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para no desperdiciar el día de hoy. Hoy estoy recibiendo la guía de Uryu. Entreno ataques de arco mientras monto a Picasha. De todas formas, hoy voy a montar, disparar y caer hasta mejorar. Después de varios días de haber empezado el entrenamiento intensivo, todavía no soy bueno montando y cayendo. Aunque sea vergonzoso, se nota el resultado. Ahora puedo hacer técnicas de montado. Hasta ahora, según mi experiencia personal, es que la respuesta se encuentra en el entrenamiento. A Mezan le comenta que a comparación del primer día, estás mejorando mucho. También la postura al montar ha mejorado mucho y ahora sí puedes disparar flechas. Una semana después de comenzar el entrenamiento especial, A Mezan le exige al señorito Hurt que le muestre los resultados de su entrenamiento. El chico le hace unas demostraciones con Picasha. Este se siente menos preocupado y más confiado. Al recibir el entrenamiento, comprendí, el ataque no viene de mí. Picasha ahora es más fácil de montar y de guiar. El chico recibe el título de aprobado por la señorita A Me. Lo dejaré como aprobado, pero no te distraigas. Llega un hombre y comenta. He escuchado tu historia con atención, Hurt. Parece que no solo recibiste la doble prueba Long, sino la continua enseñanza de Uryu. No necesitas preocuparte por la identidad de Uryu, que solo unas personas del magistrado conocen. Por cierto, hay una última cosa que quiero verificar. Hurt, ¿podrías prestarme el sello que tienes en tu posición? Es cierto, el sello es verdadero. Ha habido varios rumores en esa posada desde que el dueño cambió. Parece que necesito investigarlo, Hurt. ¿Qué tenías planeado hacer con este sello en un futuro? Pues tenía planeado regresárselo a la dueña de Sangataque cuando saliera del país. Si eso harás, entonces eso está bien. Toma este pase que puedes cambiar en Gogataque. Deberías de ir con cuidado. Finalmente hemos llegado a Gogataque, aunque se dice que la alineación de monstruos de por aquí es muy poderosa. Por el momento busquemos una posada. En verdad lo siento mucho, pero la posada ya se encuentra llena. Bueno, a veces suceden estas cosas, pero estos chicos han visitado más de 100 posadas y todas están llenas. E incluso aquí nos han rechazado de todos los lugares para hospedarse. ¿Hay un festival o por qué está lleno de gente? Claro que no. Solo que todos tus compañeros aventureros alinean sus bocas y dicen, es un lugar perfecto para el entrenamiento. Por esa razón el número de huéspedes a largo plazo ha aumentado. Cada posada también está gritando de alegría. ¿Quién iba a pensar que Gogataque será un lugar utilizado para los entrenamientos? Pero es un problema. No quiero alojarme en un albergue. De pronto alguien les pregunta, ¿ustedes son viajeros? No quería escuchar a escondidas, pero tienen problema para encontrar alojamiento. Puedo prestarle una habitación de la casa de este anciano. Una gran oferta, pero ¿cómo lo ves, Amezan? Al menos no es del tipo que toma las cosas. Por lo menos me siento así. Entonces, ¿cuánto es lo que nos cobraría por quedarnos en su habitación, anciano? 600 de oro me parece razonable. Ok, está bien, estaremos entonces bajo tu cuidado. No estoy buscando pelea, joven, pero estaba buscándolos a ustedes dos. ¿Buscándonos? ¿Acaso quién eres, anciano? Soy el antiguo dueño de una posada de chigataque que te trató groseramente. Sí, sentí que fuiste grosero. No es necesario que te disculpes. Perdí ante la edad y heredé la posada al siguiente sucesor. Me sentí relajado después de mi retiro. Tan relajado que perdí el objetivo. Me olvidé de la tradición y solo me dediqué a conseguir ganancias. Pagaré incluso si debo disculparme en la puerta principal. Alguien intentó quedarse en la posada con un sello falso y se convirtió en un escándalo. Desde entonces, solo aquellos que tenían dinero podían quedarse y el crédito que se les daba a quienes tuvieran el sello cayó en otras manos. Luego, sin tiempo de espera, cayó el juicio como un relámpago. Aunque digas que no es nada especial, fue demasiado rápido. El magistrado más cercano inició una investigación también. No será rápido, pero supongo que mi casa se derrumbará completamente y desaparecerá. En verdad me disculpo por todo lo sucedido esta vez. Antes no pude, pero me esforzaré para mejorar mis malos hábitos. Quiero pedir disculpas como el anterior dueño. Sobre el precio de 600 de oro disculpen, pero no es necesario que paguen por quedarse en mi casa. Pensé como el egoísmo de un viejo. Por eso deseo que se queden hasta el final. Ame le comenta al anciano que no tenían pensado culpar a nadie. ¿Es en serio? Aprecio sus compasivas palabras. El chico Herr decide cocinarles a todos para pasar el mal momento del anciano. Hice un poco más. Creo que con esto será suficiente por hoy. Muchas gracias. Entonces el costo de los materiales y la compensación sería 600 de oro. Gracias a ti, chico. Hoy, después de todo, la cocina vuelve a ser divertida. Al día siguiente escribí una solicitud para participar en una party con 4 long. Su compañero de batalla le pide que será mejor tomar un descanso en este lugar y de paso repasemos el contenido de la solicitud. El contenido de esta solicitud es cosechar una planta medicinal lo más pronto posible y entregárselo al farmaceuta experto. ¿Alguna pregunta? Puede ser respondido si está dentro de los límites. El chico Herr dice que él sí debe realizar algunas preguntas y salir de algunas dudas. Lo primero es que ustedes cuatro se ven como unos poderosos longs. No creo que necesiten la ayuda de un humano. En efecto, nosotros cuatro tenemos la suficiente habilidad, pero en esta ocasión para aumentar las posibilidades de éxito es necesario incrementar el número de personas. Y aunque solo vamos a recoger las hierbas medicinales en esta ocasión, es la comida favorita de unos monstruos, especialmente de los goblins. En resumen, ¿existe una alta posibilidad de encontrarse con un grupo grande de goblins? Exacto. Pero tú no tienes que preocuparte porque tú eres el experto en hierbas medicinales. Nosotros somos los que pelearemos. El chico Herr piensa que aunque yo me mezcle a esta parte instantánea, estas cuatro personas están acostumbradas a cooperar. En este desafío la tasa de éxito aumenta con seguridad. Otra cosa más, ¿por qué los goblins apuntan a estas hierbas medicinales? Esas hierbas medicinales es como una confitería, tiene características dulces. Por eso le gustan los goblins, en especial a los lords goblins. Son la más grande molestia de Gogatake. No solo tienen la característica de aumentar la capacidad de lucha de los goblins que dirigen, sino que también son aún más poderosos que un alto goblins, el monstruo más violento y odiado de Gogatake. Por cierto, ¿cuál es la probabilidad de encuentro? Es una lástima, pero es una probabilidad del 90%, chico. Por cierto, ¿el uso de la hierba medicinal es...? Sirve para enfermedades en el pecho, especialmente para los enfermos graves que padecen de hemoptisis. La hierba les da esperanza. ¿Y quién es el solicitante? El esposo parece estar enfermo de gravedad del pecho, por eso reunió el dinero como pudo para hacer esta solicitud. Así que esta solicitud tiene que ser todo un éxito. Veo de aquí a dos goblins vistiendo una impresionante armadura. Otra chica le comenta, líder, si acaso eso no es malo. Esto no es un trabajo. Me siento mal por el solicitante, pero deberíamos retirarnos. Disculpen, ¿tienen un momento? Le dice el chico Heard. Aún tenemos una mano para jugar. Su formación de luchadores está conformada principalmente por sacerdotes y magos, lo que significa que no son rápidos. El que tenga las piernas más rápidas actuará de señuelo y los atraerá. Mientras tanto, los demás obtendrán las hierbas medicinales, logrando la solicitud. Entiendo la teoría, pero ser señuelo es demasiado peligroso. Yo lo propuse, así que yo lo haré. Oye, líder, ¿me escuchas? Desde ahora inicia la estrategia. El chico dispara una flecha al goblins para intentar distraerlo, mientras los demás logran obtener la hierba medicinal. Al terminar, logran huir con el botín. Al siguiente día en la posada, buenos días, ya despertaron. Bueno, estamos en Gogatake, así que aquí también debemos acumular entrenamiento. Ahora solo soy una extraña. No puedo ser tu fuerza en cada lugar que vaya, pero te puedo dar un consejo. En esta ciudad, derramar sudor por el trabajo es una virtud. De pronto, en la ciudad, un hombre le habla. Oye, ¿tú estás libre? Soy el albañil. Perdón, pero ¿puedes ayudarme a llevar esto, por favor? Está bien, lo ayudaré. Me salvaste, no sabes lo mucho que lo necesitaba. Pero aquí está Tupac. Ya veo que si cumples las misiones satisfactoriamente, se convierten en entrenamiento también. Oye, ¿usted es el señor Heard? Escuché de tu esfuerzo. Recientemente los humanos que viven en Gogatake suelen decir, ¿dónde están los monstruos? No consideran las circunstancias de la gente de la ciudad. Los forasteros fueron detestados por eso, pero la evaluación puede ser invertida ahora. Tal vez son tus logros. Esas personas no intentaban ser malos. Solo estaban impacientes por el recibir el ritual Long. Las personas así prefieren superar las dificultades, o eso he oído. Espero que los jóvenes Long también aprendan sobre eso. El siguiente día, Amé le dice al chico, buenos días, has despertado. Hoy tenemos una visita. Estrictamente hablando, solo es una reunión. Tiempos invernos. No has descuidado el entrenamiento, ¿verdad? Este chico, que fue su compañero en la doble prueba Long, ha llegado atormentado. Este dice que todo le da miedo. Las cascadas, las cuevas, las montañas, la lava, todo. ¿Acaso qué tipo de entrenamiento le han puesto a hacer? Últimamente lo llevé a la cascada a que limpiara su mente y cuerpo. Es una cueva completamente oscura. Lo golpeé por varias horas peleando conmigo. Lo hice cruzar una montaña de agujas, entrenándolo en la parte superior del lava, poniéndolo bajo un puente. Finalmente, pude reducir su arrogancia al darse cuenta de lo pequeño que es. Y si esto no fuera sido efectivo, iba a ponerse más riguroso. Ya veo. Entonces, ¿por qué razón está aquí? Desde ahora hasta que termine el ritual Long, tú y Gorou formarán una party hasta que emparejen sus respiraciones. En primer lugar, el ritual Long no es para mostrar la fuerza colectiva, sino es esencial mostrar el corazón del individuo. También nosotros estaremos a su lado y, además, no creo que deba pedir prestado la fuerza de la existencia conocida como Pikachu. Recuerden ustedes dos. Así que muéstrennos sus corazones. Gorou come un plato de comida y dice que ha vuelto a la vida. El arroz es realmente rico. Dueño, siga trayendo más. En verdad lo siento. Pero durante el entrenamiento de Saryu, las restricciones de comida en verdad eran sombrías. Varios días después, Gorou consiguió el pase de autorización de Gogatake sin ningún inconveniente. Los chicos deciden partir de la posada, pero antes le agradecen al anciano por haberlos cuidado en ese tiempo. Los chicos llegan a la entrada de Gogatake. Hey, ustedes dos. En Rokugatake vienen valientes guerreros. No podemos permitirnos el traerles problemas. Además, solo esperen el momento, mientras, la parte que quieran entrenar. ¿Hay algo que deseen preguntar? Escuché que hay varias grandes posadas en Rokugatake. Ah, los hay. Como en la última posada, se necesita de un sello, por ejemplo. Por cierto, antes la ciudad era un fuerte. Sin embargo, al avanzar el tiempo y volviéndose pacífico, los grandes y extensos fuertes se transformaron en posadas. Entonces, las casas construidas alrededor de ellos se juntaron y comenzaron a hacer negocios, convirtiéndose en un pueblo. Gorou comenta, al fin, Rokugatake. Hace mucho que no entro allí. Ame comenta que los cerezos son hermosos allí. Esta noche no voy a tomar una copa viendo las flores de cerezo. Añoraba esta escena, comenta Gorou. De alguna manera, las flores de cerezo florean en todo el año. Qué bueno que hemos encontrado una posada. No es una grande, pero es una buena posada. Perdón por molestarlos en su descanso, pero tienen una visita de un cliente. Ah, es un placer conocerlos. Respecto a la deshonestidad de la persona que estaba a cargo de Chigatake, recibí una petición del antiguo dueño. Al menos, aquí en Rokugatake, vengan a alojarse en nuestra posada, por favor, aunque tenga que bajar la cabeza. Por momento, levanté su cabeza. Ya nos estamos hospedando en una posada hoy. Nos quedaremos aquí y mañana ya estaremos bajo su cuidado. ¿Qué le parece? Le comenta Hurt. De pronto, la posada de la chica en la ciudad de Rokugatake les da la bienvenida. Nos encantaría que se quitaran la fatiga en nuestra posada hasta que se termine el ritual Long. Al entrar, ven que son muy bonitas las habitaciones. La decoración del exterior es apta para ser la última posada y el interior está hecho para que los huéspedes se puedan relajar, así que pueden tomar su tiempo para tranquilizarse. Gorou sale y comenta que irá a cazar algunos monstruos aquí cerca. Me gustaría hacer los últimos ajustes. Gorou está siendo respetable. Los gemelos le comentan que es el desafío de ustedes dos durante el ritual. Nosotros solo observamos el único trabajo que nos queda. Gorou le dice que ok, que está bien. Entonces, vamos rápido para conseguir el pase de Gogatake. Vamos a conseguir trabajo. Espera un momento, Hurt. Yo no he traído mi arma para el entrenamiento. Me han quitado mi arma. Es Gogatake. En esta ciudad se evalúa el trabajo, así que estarás bien. Varios días después. Hola, Hurt. Vuélveme a ayudar con un trabajo, por favor. Otras personas le daban las gracias. En Gogatake, el resultado de realizar varios trabajos ha hecho que las caras familiares aumentaran. En realidad, este tipo de interacción está disminuyendo. Una sonrisa amarga está en aumento en el espacio virtual. Desde Chigatake, no veo el castillo Long. Ahora, mira lo cerca que está. Mi último trabajo al fin. El último capítulo está por comenzar en el reino Long. Ha llegado una encomienda del dios Long. En unos días, Hurt y Gorou podrán realizar el ritual. No se olviden prepararse correctamente. Hame comenta que un retador que ha superado la doble prueba Long después de una larga ausencia, el dios Long también los observa detenidamente. Aunque investigue en la red en una fecha posterior, parece que solo hay 10 personas que pasaron el ritual. Entre esos, el nombre de Grat se encontraba ahí. Ha superado su frustración. Supongo que se ha hecho más fuerte. Según las personas que superaron el ritual Long, aunque limitado, puedes utilizar una parte del poder de los Long con una fuerza sobrehumana. O llamar a unos intentos de rayos. Un elemento que puede invertir la situación. Estoy especulando, pero el primero tendría una fuerte tendencia al uso de armas y el último la tendencia a memorizar hechizos mágicos. Y no había nadie que tuviera tendencia con ambos. El tiempo de activación es de unos 2 minutos y para su reutilización es unas 4 horas. Como hay un nivel 1, se piensa que si subes de nivel también lo hará el tiempo de activación. Finalmente será un entrenamiento decisivo. Por ahora practicaré como costumbre. Mantendré la tensión de mi cuerpo y mente moderadamente. ¿Qué te parece crear tu campo de entrenamiento deseado con mis habilidades especiales? El apoyo de un pie en el pilar estrecho y alargado y justo debajo se encuentra una montaña de acujas. Es exactamente como querías tu campo de entrenamiento favorito. Muchas gracias. Entonces iniciamos. Una de las prácticas de las artes marciales es llamado la postura del caballo. Lentamente dejan caer la cadera manteniendo la parte superior del cuerpo, el pecho tensionado. Flexione y mantenga el balance para que los músculos queden horizontales. Después de mantener un tiempo con la postura, inicie lentamente a caminar sin perturbar el balance. Esto es realmente difícil. Si no mantengo el balance, caeré a la montaña de acujas. Realmente aprecio la tensión. Veamos ahora unos disparos de arco. Después de todo, no pude disparar correctamente. Al siguiente día, igual que ayer, entrenar por 30 minutos su espacio. Es difícil decir que las cosas no avanzan bien. Lo siguiente es añadir las patadas al entrenamiento. El grosor del pilar es solo de 12 centímetros. Que no está diciendo que intente patear con todas tus fuerzas. Primero mantén el balance en una pierna. Acércate y patea arriba de estos pilares manteniendo el centro de gravedad. Inconscientemente deja que el cuerpo lo recuerde. Apresurar la victoria no tiene sentido. La derrota y la victoria están conectadas. Solo un minuto más, muchacho. Mañana ustedes harán el ritual. Por eso este es el último entrenamiento. Muéstrame que puedes golpear mi cuerpo siquiera un poco. Y hasta ahora me pide algo importante. Pero es imposible acertar un golpe sin una estrategia. Aunque solo tengo que dar un solo golpe, se siente muy lejano. De pronto el chico logra dar con su látigo en la cara del maestro. Este dice que ha culminado el entrenamiento. Te agradezco que me hayas acompañado en el entrenamiento. Muchas gracias. Hice lo que pude para prepararme para mañana. Hoy voy a desconectarme. Antes de dormir veré primero si reviso mi correo. No puede ser porque está aquí. De Sario. El último ataque fui tocado por un momento. Mañana en el ritual long te estaré apoyando. Con la cabeza en alto, mañana voy a desafiar el ritual long. Para empezar, empuja tu pierna por unos segundos y luego manténlo por varios segundos más. Una hora después, te has estabilizado por un promedio de 10 segundos. Intenta caminar de nuevo por los pilares. Camina constantemente paso a paso con determinación. Por fin ha llegado el día. Entonces, que tengas un buen viaje. Ey, Gorou y compañía salieron. Todo el público grita de emoción y gritan, rezaremos por el nacimiento de un nuevo dragón. Oh, vino otra pareja. Ustedes también son retadores del ritual long, pero qué inusual que vengan en pareja. Gorou comenta que han venido juntos para apuntar al ritual. Otros de los participantes opinan que deberían hacer una revisión final al equipo antes de comenzar. Gorou le pregunta a Heard. No estoy asustado, pero, siendo honesto, parece una mentira que dices que no tienes miedo. Ambos pasamos por el entrenamiento intensivo de Sario, pero en frente del verdadero. Faltando poco, el esfuerzo no es atribuible a nada. ¿Ona así da miedo, verdad, Heard? Sí, pero no podemos huir de lo importante. Si huimos ahora, seguro nos arrepentiremos después. Bueno, vamos chicos, pueden entrar. Al entrar se consiguen con una primera prueba. Oye, Heard, ¿debemos parar por este Tori? Esto es extraño. Cuando lo desafié la última vez, esto no estaba así. Por el momento, ¿qué tal si avanzamos por el camino? Escuchan una voz que dice, finalmente vinieron. Gorou, ¿pudiste revisar tu pasado? Eh, por ahora pelearé junto a un compañero. Ya veo, por ahora déjame comprobarlo. Primero, ¿gustan sentarse? Era solo una niña. Hay algo que quiero hablarles a ustedes dos antes del ritual. Perdón, pero ¿quién es esta señorita? ¿Acaso ella es la diosa Long? No puede ser, la última vez que yo, Gorou, me reuní con la diosa Long, era una anciana. La niña responde que ella también es una diosa Long. Estrictamente hablando, soy uno de sus fragmentos. El verdadero cuerpo se encuentra en un lugar diferente. Mi apariencia depende de la forma en que se presentará el desafío del ritual. Cuando se descuida la comunicación con las personas de la ciudad, se toma la apariencia de una mujer anciana. Será derrotarme en mi forma de dragón. Bien, Gorou, no hay razón para dudar. Por eso, la vez pasada viste la otra forma de una anciana. En esta ocasión, ustedes le dieron importancia a la comunicación con la gente de la ciudad. Por eso, ahora me veo así. Ya comprendo. Pasé por un punto de intercepción en especial, Heard. Cuando estuviste en Niigatake, tuviste una charla con una hija mía lejana. A esa niña me la revelaré completamente en algún momento. Además de eso, superaste la doble prueba Long. Debido a eso, su condición para probar el ritual es el verdadero cuerpo del dios Long. Estar observando este lugar desde el cielo. Haz que reconozca que eres una persona adecuada para convertirte en un dragón de la siguiente generación. Si me muestran una pelea adecuada, aún así no me derrotan. Aprobarán. Comparado con derrotarme es fácil, ¿verdad? De pronto, esta chica se transforma en su estado de dragón y Gorou atacando con su espada, logrando cortar una de sus escamas. De pronto, el dragón intenta con un aliento de fuego de su boca. ¿Por qué los Long solo podemos desafiar el ritual Long dos veces y las otras razas tres veces? La chica dice que, aunque pierda, ella puede retarlos de nuevo, pero no quiere eso. No importa cuántas veces se lo rete, esa gente que piense de esa forma saldrá. Por la victoria encuentran el significado de apuntar a convertirse en un dragón, debido a que otras razas pueden desafiar sin saber esta restricción solo una vez es demasiado. Entonces, ya va siendo hora de empezar. Muestren sus habilidades para resolver esto, dice el dragón. El dios Long mira todo desde el cielo. Hagan que reconozca su resolución. Hurt, gracias a ti fui capaz de levantarme. Te dejo mi espalda mientras ataco al dragón. Pero este también lo ataca a su vez y le dice, esquivaron mi aliento. Hablando de eso, tú luchaste contra un dragón verde, ¿cierto? ¿Qué pasa que tus flechas no me atraviesan, Hurt? No te inquietes si no quieres que haga el sacrificio de arco. El chico le clava una flecha en frente de sus ojos, pero la flecha se estropeó. Esto es la inquietante técnica de las hadas, donde se ataca a expensas de uno mismo. No te dejaré hacerlo. Gorou, concéntrate en tu técnica. Esta es nuestra última oportunidad. Es verdad, se supone que me decidí a luchar para apoyar a Gorou. Entonces aquí tienes mi mejor golpe. Las 7 estrellas fugaces. Dejo caer mi arco ahora y pido al cielo. Oh, no puedo mover mi cuerpo, grita el dragón. No puedes moverlo, ¿cierto? Entonces, conmigo. Estado anormal. Parálisis. Ceguera. Entonces caerán sobre ti estrellas. Maldición, no puedo ver qué ha pasado. ¿Se terminó? Pregunta Hurt. El ataque de Gorou habrá convencido al dios Long. Es espléndido. Te las arreglaste para luchar bien sin caer hasta el final. Ahora la siguiente generación de dragones debe tener suficiente poder. Mientras Hurt está en el suelo, le dice a Gorou, oye, lo has hecho. Buen trabajo. Vamos, Gorou. Asciende y conviértete en un dragón. Dirígete a la presencia del verdadero dios Long. Después de eso, vuelve a la tierra y despídete de su gente. Como un dragón, recibirás un entrenamiento por unos 50 años. Mi misión ha sido restaurada. Ya veo, mi relación con Gorou ha llegado hasta aquí. Por favor, espere primero. Tenemos que curar a Hurt, comenta Gorou. Bien, ahora tu cuerpo está en un proceso de transformarse de Long a dragón. Es posible que aplastes la posición de medicina de recuperación por el efecto de cambio de poder. Todo lo que puedes hacer ahora es convertirte en dragón y ascender al cielo. Esos son los sentimientos de Hurt. Nosotros tomaremos la responsabilidad de curarlo. Ve ahora. Asciende al cielo y muéstrales a todo Roku Atake. De camino de regreso, preguntémosle a las dueñas de Chigatake, a Sangatake y a los dos dragones gemelos. Creo que ya tengo que irme. Ok, chico. Ven cuando tengas ganas de desafiar de nuevo. Entonces, hasta la próxima. Ya se fue el hombre llamado Hurt. Renuncia a las oportunidades de hacerse amigos. No es algo que podamos discutir. Por otro lado, Gorou le pregunta al maestro por qué si Hurt peleó espléndidamente, no aprobó. La razón es porque al final no se mantuvo de pie por sí mismo. Entonces, ¿qué no puedes aceptarlo? Estaba todo lastimado, pero fue completamente derrotado. Hurt no se hubiera agotado si tú te hubieras contenido. Él se expuso a ese peligro para mantener su promesa contigo. Gorou, tú no te convertiste en un dragón solo. Tuviste un gran favor y sacrificio que no puedes olvidar en toda tu vida. Pero Dios Long, ¿por qué no me permitió transmitirle a Hurt la importancia de desafiar el ritual Long junto a un Long? Va a tener una idea errónea. Para él no fue demasiado inconveniente. El ritual Long que reciben los Long son diferentes a las pruebas que reciben los demás. Aprobar si das algunos puntos. Aprobar si das algunos resultados. No debería ser así. Se vuelve especialmente difícil porque tienen que mostrarnos la brillantez de su cuerpo y espíritu completo en la pelea. Con la idea de que debes esforzarte para este estándar. No podrás cumplir tus deberes como dragón. Un dragón es una entidad que se extiende para proteger al país. La pelea es natural si matas al enemigo. Tanto tú como tu gente serán asesinados. Si no sobrevives, no puedes proteger al país. Si caes como Hurt en esta ocasión, no podrás proteger a nada más allá de eso. No es un examen para aprobar su camino, sino un examen para aprobar sus cualidades de un guerrero en el campo de batalla. Por lo tanto, no puedo permitirle pasar el ritual Long para los estándares de un Long y tenía pensado que Goro tampoco aprobaría si perdía la oportunidad que Hurt había creado con su preparación para la muerte. Quienes no pueden atacar durante una emergencia no pueden proteger todo como un resultado. Entonces, habrá demasiada gente que sea demasiado compasiva, pero hay muchas cosas en el mundo que necesitan esa compasión. Goro comenta que él invitó a Hurt sin pensarlo. En efecto, es pesado, pero todavía es el dios Long y los dragones quienes deben hacerlo. Después de todo, lo que puedo hacer ahora es nada, ¿verdad? Quiero disculparme al menos, comenta Goro. Goro, desde ahora tú no puedes encontrarte con Hurt. Tú eres Hurt y Hurt eres tú. Ya no puedes verlo. Si quieres devolver el favor, entrena y conviértete en un buen dragón. Probablemente es porque Hurt quería esto, que descartó su ataque. Hurt le pregunta a este maestro si esa persona vendrá aquí de nuevo, que eso no lo saben, si vendrá, pero si decide venir, él tendrá lo necesario. Bueno, Goro ve a la ciudad y disfruta el sake, lo suficiente de este mundo. De ahora en adelante no podrás bajar sino hasta haber pasado 50 años. De pronto el dragón sube al cielo y todo el mundo lo puede ver desde la ciudad. Por otro lado, una chica observa al chico Hurt y le dice, oh Hurt, parece que ya puedes abrir tus ojos. Toma esta pócima de medicina de recuperación. ¿Qué pasa? Hurt, sobre eso lo entiendo. Yo no aprobé, ¿verdad? Lo siento, pero no pudiste levantarte por tus propias fuerzas. Aún así lo admito. Tu autosacrificio fue precioso, pero esas son las reglas del ritual. Está bien, yo estoy satisfecho con el resultado. Mi propósito se ha logrado. Ese chico con seguridad superó el ritual Long y se convirtió en dragón. Es bueno desafiar el ritual Long por tu bien. Cuando vi las estrellas me asusté, comenta la chica. Pensé que la raza de las hadas iban a comenzar una guerra de nuevo. Aunque esa no era su intención, no es así. Pero no imaginaba que alguien de la raza humana desatara la técnica secreta de las hadas. Eso es un cambio en el mundo. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante, Hurt? Saber qué hago luego de descansar en Roku Attack. Tenía pensado regresar tranquilamente a una ciudad humana. Además, también tengo mis promesas con el rey Long. Y no tengo más promedio que disculparme con los dragones gemelos por no lograr pasar con Gorou. Ok, por último, deja que te entregue una recompensa, Hurt. Esto es un agradecimiento personal. No está relacionado con el ritual. Esto es mi escama. Si lo incrustas en tu arco, se convertirá en un arco inusual y poderoso con el poder de los Long y los dragones combinados. Con esto parece que será un arco que no podrás manejar. El chico llega a casa y se arrodilla ante los pies de los gemelos, haciéndole saber que no pudo conseguir lograr el ritual Long. Ya veo. Vi el ritual del dragón ascendiente y pensé que lo habían logrado, pero por ahora descansa tu cuerpo. No es que hayas tenido una pelea por la cual avergonzarte. Durante el juicio saqué todo mi poder en la pelea. No tengo arrepentimiento. El chico al día siguiente decide retirarse. Gracias por su hospitalidad. Espero cuando vuelva a venir a nuestra posada, comenta la casera. La ciudad está en modo festivo por el nacimiento del nuevo dragón. Oye, chico, ¿tú acaso eres Hurt? Sway, ¿cuánto tiempo? Pero este medio enfadado le dice, ¿qué es lo que quieres decir si mantienes tu correo desactivado? Escuché que le enseñaste a Rona algo de patada. Gracias a eso puede usar las artes de patada y de un gran paso como luchadora, comenta Millie. El chico llama a la puerta de la posada a ver si hay alguien allí. El dueño sale y le da la bienvenida. No, solo vine a regresar algo que me había prestado la dueña. Es este sello. Hubieron varias circunstancias y no lo puede utilizar. Será de mucha ayuda si podrías entregárselo a la dueña. Uno de ellos le pregunta con cara de asombro, ¿acaso te hospedaste en esta posada? El chico contesta que no, pero ya lo había hecho antes. Por favor, déjame escuchar tu historia de cómo fue que te pudiste quedar allí. No hay información ni siquiera en la wiki. Ok, te contaré, pero no digas de dónde salió la fuente. Les revelé a todos que existe una búsqueda en cadena iniciando en la posada de Chikatake. Tuve la oportunidad de hacer la búsqueda realmente por casualidad y fue gracias a eso que me pude hospedar en la posada de antes. Hurt les comenta a todos que hoy puede pedir la posada para quedarse y que si ellos quieren pueden quedarse también y aprovechar que tiene un buen baño. En el baño de los hombres, los chicos se reúnen en las aguas termales. Sin duda, ir a un mundo de realidad virtual con baño y jardines japoneses extensos para complacer la mente y el cuerpo. ¿No sería bastante bueno? Si puedes crear un mundo de realidad virtual especializado en baños, puedes sumergirte en él. Por poco va siendo hora de que me desconecte. Al siguiente día, estos chicos saludan a Hurt y le dicen que acaba de llegar justo a tiempo. Estaban hablando que no sabían si él vendría. Por cierto, nosotros pagaremos los gastos de la posada. La verdad que ha sido la mejor de todas. Oh, Noray, los demás me enviaron un mensaje que ya salieron del baño. ¿Están bien reunirnos a la entrada de la posada? En unos 20 minutos. Bueno, esperemos que en esta posada nos sirvan la comida antes de irnos. Casamine le pregunta al chico Hurt si acaso él ya ha hecho el ritual Long. Ah, sí, por supuesto, lo recibí. Aunque subí mis habilidades, aún así fallé. Hace poco regresé a la ciudad. Este Casamine le dice que, de ser posible, le gustaría cooperar con él, pero ellos ya habían aprobado. Y de acuerdo con la información de la red, para los que ya aprobaron, hay un sistema que impide que los desafíen por segunda ocasión. Nora comenta. Oye, Hurt, hace mucho que no nos reunimos dejando esto a un lado. Así que queremos escuchar algo de ti. Para empezar, ¿qué fue lo que hiciste en el País Long después de separarte de nosotros? Ah, ¿verdad? Bueno, les contaría, pero tengo un pequeño asunto que atender en una posada de sangataque. ¿Podemos pasar por ahí? De pronto, la ayudante más cercana de la reina le comenta al chico que le gustaría hacerle unas mejoras a su arco. ¿Acaso podría robarle un poco de su preciado tiempo, señor Hurt? Por esta zona es seguro. No tengo tiempo, así que seré directa. Quiero que devuelva a su temporal compañero Picasha al reino de las hadas. ¿Puedo preguntar acaso cuál es la razón? Bueno, solo te digo que pronto será anunciado por su majestad la reina. Actualmente, todas las personas a excepción de las hadas estaría agradecida si pudiera entender las circunstancias de la plática. Oye, Picasha, ¿por qué no vas a encontrarte con las hadas después de tanto tiempo? Comenta el chico. Pero esta criatura no le gusta la idea, al parecer. Es probable que algo suceda en un futuro. Primero debo reforzar el arco dragón y mejorar mis habilidades también. Cuando llegué a la herrería, había formas que casi no conocía, y las nuevas caras habían aumentado. Aún así, ¿cómo se encuentra, maestro? Oye, Hurt, ¿después de tanto tiempo así es como me saludas? Entonces, ¿dónde vendiste tu aceite esta vez? Hasta hace poco estuve errando por el reino long. Escuché que ahí podrás encontrar un nuevo mineral. Está fuera de mi especialidad, pero parece ser algo relacionado con la madera. Se sabe que la madera del reino long es un excelente material que tiene un alto poder de los long incrustado. Es resistente y puede devolver los ataques. No está claro si es un individuo o un grupo de los que están comprando, pero la madera obsoleta se ha estado vendiendo en los puestos a precios inusualmente altos. Por eso, actualmente, tanto como la red y las carpinterías que están relacionadas al tema se encuentran creciendo como un gran incendio. Bueno, yo estaré trabajando con el arco. Primero retiraré con mucho cuidado las cuerdas del cuerpo del arco, principalmente de las partes inferiores y superiores. Retiraré también la parte de las seis escamas e incrustaré las escamas que me dio el dios long. Introduciré cuatro escamas al horno y esperaré a que se caliente. Si lo golpeas para que empiece a doblarse, después juntar las dos piezas y estirarlas hasta que se haga uno. Repetir este proceso de golpear y calentar siete veces. Hasta que el acero se vuelva delegado y plano, debe tener unos 2 centímetros de grosor, 12 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Estaba preocupado por si había algún reflejo en el daño por manejar materiales de dragón, pero afortunadamente no lo hubo. Al practicar con el arco, ocurrió una explosión. Caso que es ese arco, pregunta al encargado. He sido el encargado aquí por mucho y es la primera vez que el objetivo resistente ha sido destruido. Cuando disparé con la potencia de 50%, la flecha hizo un sonido un poco fuerte y aún así el retroceso fue de 70%. Pero con esto el significado de impacto long y retroceso máximo pude entenderlos. Encargado, tengo una consulta para usted. Esta vez el objetivo son 5. El edificio es un objetivo indestructible así que puedes disparar tranquilo. Perdón, pero voy a cobrarte por las partes rotas. Ahora dispararé con un 90% de potencia. Quiero saber qué tan poderoso es el retroceso. El chico disparó una flecha, pero esta hace que su cuerpo salga disparado para atrás con mucha fuerza, como si estuviera disparando un cañón. Oye chico, por lo visto tienes un arco muy potente. Destruyó limpiamente a 5 objetivos. ¿Acaso cuánto me saldría reparar todo amigo? Todo sería un total de 750 mil de oro, pero todo te lo dejaré en 150 mil. El chico tuvo que hacer trabajos por su cuenta para poder pagar la cuenta de esas reparaciones. Pero si esto pasó solo con el 90% de potencia, ¿qué pasaría si uso el 100%? Comenta el chico. Al día siguiente, por el momento centré mi entrenamiento hoy solo usando el látigo, centrándome en los monstruos que había en alrededor de Nexia. Si caso un poco más, ¿podré mejorar el rango de los monstruos que pueda derrotar? Después de un tiempo debería de cuidar el campo de bosque de la cueva. ¿Es esto terrible? ¿Cómo pudieron haber cortado tantos árboles? Pensé que podría conseguir algo de madera, pero todos estaban espléndidamente cortados. La demanda de madera sobre la explotación y la compra lo han agotado. Donde la madera es de alta calidad, es fácil de recoger y se agota. De pronto un anciano con un hacha le pregunta al chico. Oye, ¿usted tiene los derechos de cortar los árboles de aquí? Pero el chico contesta que él llegó y ya todos los árboles habían sido cortados. Es cierto, incluso si tuvieras una caja de objetos, sería demasiado pesada para que pudieras llevarla de regreso. Perdón por dudar de ti, no queda de otra más que regresar. Luego la difícil fusión con el arco dragón finalmente iniciará, obteniendo como producto final el arco dragón rígido gemelo. Todos los efectos especiales parecen haber cambiado de nombre a long. Los que me interesan son impacto long y retroceso máximo. Originalmente la traducción de aullido de dragón debería ser aliento de dragón. Significa que tiene otro efecto. ¿Acaso de dónde ha obtenido los materiales para fabricar ese arco? El chico contesta que es imposible volver a obtener un arco como ese. Inicialmente conseguí este material porque una persona del país long me lo entregó. No sé cómo conseguirlo. Con que viene del reino long. Ese es un producto completado que no puedes obtener. De pronto, uno de estos jugadores le pregunta, oye, ¿cuándo me podrías vender alguno de esos? El chico intenta irse del lugar, pero sin embargo, todos están locos por obtener así sea un solo arco. Seguido de esto, el chico decide ir a la cueva de Nexia. Y a diferencia de antes, debido al sistema y habilidades de ladrón, comprendo las posiciones de las trampas y monstruos completamente. Así que evitar las trampas eficientemente mientras daba vueltas y usando látigo de cadena para aumentarlo de nivel. Después de dos horas, el látigo avanzado llegó a nivel 40. Antes de llegar al pueblo, me esforzaré un poco más. El chico le ha llegado una invitación de conversación de Rona. Ey, ¿cómo estás, amigo Heard? En realidad, hablo para que podamos desarrollar nuestras habilidades y capacidades. Si tienes tiempo, ¿te gustaría mejorar tus habilidades con nosotros? Los miembros somos Renji, Kazamine, Nora y yo. Ok, entendido. Entonces, déjame unirme a tu grupo. El lugar de reunión es en la ciudad Fast, en la salida con dirección al País Long. Hagamos un asesinato y derrotémoslo con agallas todos de una vez. Eso parece ser una gran nivelación. Debo prepararme de antemano entonces. En la ciudad Fast, si nuestro objetivo es una serie de asesinatos, entonces los niveles de las habilidades subirán de golpe. Así que decidí comprar armas avanzadas por adelantado. En esta nivelación, Rona rompe la defensa del oponente con patadas y lanzamientos. Nora y yo usamos restricción. En este momento, Renji apunta a algún punto crítico con la daga a este monstruo. Con ese flujo, Kazamine lo corta con su katana de fuego. En este juego, más que continuar atacando al mismo oponente, mejoras más cuando atacas a diferentes oponentes. Al terminar, estos chicos en el entrenamiento se preguntan a ver cuánto habrían subido sus habilidades. Todos los chicos opinan que han subido bastante de nivel y que están a punto de evolucionar. Listo, vayamos al siguiente entrenamiento. Así que esta vez me esforzaré un poco más. Ahí viene, chico. Es un gran oso salvaje. Oye, Nora, no hay evasión automática, por lo que tienes que hacerlo por tu propia habilidad. La realidad virtual es muy buena. Y de esta forma se disolvió la party. Gracias a que casé con todos, la habilidad de espada serpiente alcanzó el nivel 21. Realmente fue una serie de asesinatos. Bueno, ¿cómo se supone que daría yo mantenimiento a esa espada? El mecanismo es demasiado misterioso. El chico entra a una herrería para preguntar un poco sobre la espada. El joven herrero le comenta que esa espada no está hecha para alguien inexperta. Además, está en un muy mal estado. Por 1500 de oro podría dejarla como nueva. El chico pide que por favor se la repare. El joven herrero regresa con la espada repotenciada. En verdad está como nueva. De verdad, muchas gracias, amigo. Después de eso, por varios días verifiqué la sensación de la espada serpiente. Yo solo y lo nivelé. Cuando llegué a nivel 20 aprendí el arte llamado Blood Maiden. Este arte es de restricción donde enredas al oponente como restringir de látigo, pero es realmente aterrador rasgar la parte enredada cuando tiras de ella. La dificultad para enredarlo es alta, pero si se tiene éxito hay mayor daño y junto a Blood Cut tiene un efecto de inhibidor de movimiento. Y si logro enredarlo alrededor del cuello y tiro, hay una baja probabilidad de golpe crítico. Se encuentra limitado a monstruos con cuello. Lo más probable es que corte la arteria carótida. La espada serpiente se ha familiarizado con mi mano. Ya debo ver su cooperación con el arco. De pronto todos en el pueblo escuchan el repicar de unas campanas. Era la reina de las hadas en versión gigante. Un aviso a todos los de la raza de los humanos. De los long, elfos, raza de personas bestias y de los demonios, se ha decidido que ocurrirá una guerra con el sacro imperio Geena Cross dentro de unos días en nuestro país de las hadas. Por lo tanto, queda básicamente prohibido el ingreso al país de las hadas y cualquiera que no sea de la tribu de las hadas podrá salir afuera. Por favor comprendan que esta es una medida para proteger sus vidas. Geena Cross es un país de la raza humana, pero todos ustedes que escucharon mi voz parece que nacieron en un lugar distinto. Ellos tienen el pensamiento. Nosotros somos los hijos de Dios y las otras razas deberían obedecernos. Para ellos, obedecerlos es convertirse en sus esclavos. Nosotros, la raza de las hadas, estamos dispuestas a luchar para detener su invasión. De alguna manera, subordinaron a Chifones, Wyvern y hasta Dragones, que no debería de seguir a ninguna existencia. Su fuerza militar es realmente grande. Para eso yo, la reina de las hadas, actualmente estoy buscando voluntarios para que luchen con nosotros. Si están dispuestos a enfrentarlos de nuestro lado, por favor reúnanse en el país de las hadas. Al no poder leer la fuerza total de Geena, se necesita mucho más fuerza. Por favor, préstenos sus fuerzas para poder detenerlos aquí. Hasta que esta guerra termine, es imposible para alguien que no sea voluntario ingresar al país de las hadas. El joven Heard piensa que es mejor dejar a un lado el pasado. Es hora de ir a visitar a Setan y Fenrir. Es hora de alborotarnos un poco. Al llegar al país de las hadas, hay una gran cola de elfos y elfos oscuros. Si se van a convertir en soldados voluntarios, por favor, tocar este cristal antes de ingresar al país. Esto es para verificar que no sean algún tipo de espía. El chico Heard, al tocar el cristal, se le ha colocado brazalete. Los que han tocado el cristal, pasen por aquí, por favor. Cada anillo de plata en su brazo grabará sus propios registros y nosotros recompensaremos sus logros dependiendo de sus resultados. Luego, en orden, se dirigirán a la ciudad Fortaleza Sur, al campo de batalla principal en Carruaje. A partir de ahora, vamos a luchar contra Geena Cross. ¿Les gustaría presentarse? Bien, bueno, mi nombre es Heard, y como pueden ver, soy de la raza humana. Rechazo la idea de Geena Cross sobre que las otras razas deben seguir a la raza humana. Además, tengo amigos en el país de las hadas, por lo que, como dicen, les prestaré mi apoyo. Mi nombre es Kagutsushi, y soy de la raza Long. ¿Puedo hacer una pregunta? Dice una chica con orejas de conejo. Escuché que la raza Long no piensa bien de la raza de las hadas, que le responde que, anteriormente, se han tenido sus diferencias una vez que la raza de las hadas los invadieron. Pero las razas de las hadas de ahora ya no son así. Esta vez pienso que debemos reunir nuestras fuerzas. Oh, está bien. La siguiente en presentarse soy yo. Me llamo Lana, y soy de la raza Personas Bestias. El chico Heard parte en busca de una posada. Mientras camina, puede observar letreros en las puertas de las posadas que no hay más espacio. De pronto llega a una antigua posada que ya lo conocía. Disculpe, ¿cuánto tiempo sin verla, señora casera? ¿Viniste de nuevo a hacer comida? No creo sea eso. Decidí participar como soldado voluntario. ¿Puedo ser una molestia mientras empieza la batalla? Perdón, pero estamos llenos. De pronto aparece en la posada el gran Setan. Oye, amigo Heard, era tan tarde que ya estaba a punto de ir a recogerte. Oye, Setan, ya veo que estaré ahora bajo tus cuidados. La raza demoníaca Shunan acaba de llegar. Le pregunta, ¿acaso el rey demonio también está pendiente de la amenaza de Geena Cross? Sí, algo así. El rey demonio dijo que no se les puede dejar solo a los fanáticos. Al contrario, si quiere convivir con otras razas, hazlo con una sonrisa en la cara. Esa persona básicamente desee la paz, pero no perdona a los que lastimen a la raza demoníaca. Por cierto, el humano de por ahí, si quieres conocer al rey demonio, debes de cuidar tu aseo y modales. Pero primero debemos de sobrevivir a esta guerra. De lo contrario, no puedes hacer nada en un futuro. Es increíble la capacidad de la gente de este mundo para poder estar calmados. Después de llegar me bajé del carruaje y me separé de los otros tres, pero no me puse sentimental porque estaremos en el mismo campo de batalla. Quiero ver un poco la fuerza del enemigo, pero la puerta del castillo está estrictamente prohibida a su entrada por órdenes de su majestad. La información que puedes obtener está relacionada a las pérdidas y ganancias, especialmente si existe la posibilidad de que el enemigo tenga un dragón. Sin embargo, parece que hoy no se abrirá la puerta. El chico logra entrar al otro lado de las puertas del castillo y sigilosamente intenta averiguar si el enemigo realmente tiene dragones. Utilizando su habilidad de ladrón y de sigilo, logra acercarse un poco para averiguar. Quiero explorar un poco más, pero ya casi se acaba el día. Estoy usando sigilo, pero si tienen antorchas, puede que se den cuenta, así que no debo ser codicioso. Es hora de retirarse. Son 23 dragones. Debo decirle que vayan con la raza de los dragones urgentemente. Esto es solo mi especulación, pero las tropas de Geena Cross tenían pocos soldados en el frente. Ellos dejarán que los dragones actúen como un frente y que ataquen unilateralmente. Después de eso pienso que los soldados atacarán. De pronto la casera le comenta al chico Heard que hay un cliente que necesita hablar con él. La persona entra y no es nada más y nada menos que el rey dragón rojo en persona. Oh señor, ¿qué puede hacer este pequeño por usted? ¿Así que te diste cuenta que yo era el dragón rojo? ¿Acaso mi humanización sigue siendo insuficiente? No, no es solo eso. Es que tu cabello es del mismo color carmesí que las escamas claras del dragón rojo que vi antes. Los de IA que viven este mundo solo pueden vivir aquí, por eso están desesperados. Pero para nosotros, los jugadores, podemos huir de la realidad pase lo que pase. Siento que estas diferencias en las respuestas son terribles. Están demasiado obsesionados con la idea de que es un juego. La reina les comenta que por pelear juntos, los soldados humanos voluntarios, las personas bestias, elfos, demonios, a todos les doy las gracias. Entonces, para proteger lo más importante, iniciemos con la inevitable guerra. Así que, abran las puertas. Según explicaron anteriormente, no todos estarán en la primera línea, después de volver del frente a una fortaleza simple que se construirá aproximadamente a una hora y se luchará en rotación. Y se determinó que los jugadores que están en una posición alejada de las personas de este mundo no podían incorporarse a las tácticas. Y como militantes, se tomó la decisión que todos actuarán según su discreción. La guerra ha comenzado y salieron adelante un grupo de elfos al combate cuando de pronto son sorprendidos por un gran dragón. El rey dragón rojo se mete en medio y pide que no dejen que los humanos se les adelante. El chico Hertle comenta al dragón rojo que según su investigación habrían unos 32 dragones en el lado enemigo, razón de los 31 huevos sin eclosionar incluida mi hija, a la que tú salvaste, y dos bebés recién nacidos que desaparecieron. Notamos el robo y lo seguimos rápidamente. Los matamos a casi todos, pero se alcanzaron a llevar los huevos y los bebés. Los dragones grises son aquellos que fueron forzados a crecer con magia y maldiciones. Por lo tanto, no tienen ego y solo son esclavos con apariencia de dragón. Al no tener voluntad y orgullo de dragón, la apariencia será sin color y tomarán el color gris. Eso significa que no queda más remedio que matarlos para liberarlos. De lo contrario, nuestros hijos solo serán una herramienta que solo siguen órdenes para matar. En esta guerra, los 32 dragones deben ser asesinados y a los tontos de Gehenna Cross que ocasionaron esto. Los mataremos a todos, borraremos a Gehenna Cross de la raíz, y para eso estoy hablando con la reina Hada. Oye Rey, me gustaría pedirle una petición. ¿Recuerda el arco que me dio aquella vez? Pues, éste evoluciona con el poder de la persona que lo tome. ¿Usted sería tan amable de poner un poco de su poder en mi arco? Muchas gracias. El arco al parecer se ha vuelto aún más poderoso. El poder de ataque aumentó y la ocurrencia del relámpago y arena aumentó abajo y las flechas se volvieron más ligeras. El daño en los valientes elfos que continúan peleando en la vanguardia se está expandiendo. Desafortunadamente han ocurrido bajas por las balas mágicas disparadas por los dragones. La reina manda refuerzos inmediatamente al frente de batalla. Siguiendo órdenes de la reina, Hada mandaron a dos escuadrones compuesto por la caballería de dos personas bestia y una unidad aérea que montaban grifos. Comuniquen a la vanguardia que los refuerzos están en camino, que se pueden soportar hasta entonces. De pronto, estos chicos observan que un pikasha vuela para ayudar en el frente, pero el chico piensa que este pikasha no es su amigo por su coloración de plumas. Una de las chicas le pregunta a Heard que si está mejorando la situación de la batalla, ya que ella no conoce mucho de tácticas de guerra. El chico le dice que la situación es la siguiente. El Hado del País de las Hadas está llevando una batalla con la unidad de cabello verde, dirigida por la persona de cabello carmesí y un escuadrón de corto alcance de humanos como yo. La unidad de grifo está dando apoyo disparando flechas desde el inicio. Mientras actúan como señuelo, la caballería se está retirando rápidamente después de atacar el escuadrón de arqueros enemigos. Es bueno que esté mejorando. Ya han asesinado a dos de estos dragones. El chico Heard pide permiso a la reina de las hadas para poder utilizar a pikasha viajando sobre su espalda como lo hacía antes. De pronto, los humanos de Geena Cross escuchan el grito de pikasha. Uno de los guerreros dice, No tengan miedo, nosotros tenemos a los dragones. Estos dragones, hasta que no se les agote su poder mágico, seguirán siendo fuertes. Por supuesto, pueden volar si se llega al límite, pero aún así es imposible para ellos permanecer en el aire por mucho tiempo. Además, los dragones grises que derrotamos hoy especuló que ambos estaban a punto de quedarse sin poder mágico. Confirmé las armas que nosotros y los humanos estaban peleando junto a nosotros cuando los movimientos del dragón gris empezó a realizarse. Pudieron destruir sus escamas y llegar a la carne. El chico Heard está de acuerdo con esa observación. La reina pide que notifiquen a todas las unidades de inmediato. Los dragones ciertamente resultaron ser una amenaza, pero también tienen su punto débil. No es necesario caer en la desesperación. Entonces, todos los líderes de escuadrón, la guerra continúa. Espero que puedan seguir la pelea. Por supuesto, contesta el rey dragón rojo. En unos minutos se restaura lo suficiente nuestro poder mágico para regresar. Es una guerra que no podemos perder. La próxima vez, definitivamente, suprimiremos a los dragones grises. Información de los vigías. El enemigo está siendo liderado por cinco dragones y se ha reabastecido con una unidad de lanzas largas especializadas en interceptar caballerías. Ellos están avanzando hacia aquí. Se decidió esta estrategia para la siguiente batalla. Primero, las tres pikachas a la vez se dirigirán hacia el enemigo y saltarán por encima de los dragones que han puesto en el frente y atacarán a los soldados que se encuentren en la retaguardia. Si los dragones son difíciles de romper, hay que romper donde se pueda romper. Es una estrategia agresiva. Después de causar confusión, se irá el segundo equipo conformado por la caballería y la raza de los dragones. Los siguientes son el tercer equipo de los elfos con arcos largos. Y aunque al principio estaba bien, maldición. Son demasiados para mi arco, dice Hearth, mientras se acerca con pikacha hacia la unidad de lanceros del enemigo. Contemplen nuestra unidad de élite de lanceros. Como lo esperaba, pikacha también se está debilitando. Aguantemos un poco más, solo un poco más. Ahora te mostraré el verdadero poder del rugido gemelo. Pikacha, ahora habrá un fuerte impacto. Por favor, resístelo, quitándole la cabeza al capitán del escuadrón enemigo. Los soldados enemigos se asombran por el poder que tiene este arco y piensan que si este chico sigue usando ese poder, todo será un caos. El segundo equipo ha llegado. Dejémosle esto al segundo equipo, pikacha. La reina les agradece mucho a los pikacha por la pelea y les pide disculpa por haberlos hecho agotar tanto. Esta vez lo logramos de alguna manera, comenta el chico. Pero incluso con la fuerza de pikacha no pudimos disminuir mucho al enemigo. Lo sabía. Es difícil superar los números con calidad. Mientras tanto, llegó una buena noticia para el ejército de las hadas. Que tres de los cinco dragones grises que salieron en la primera línea fueron asesinados. El sol se oculta y la oscuridad se levanta. Será momento de usar operaciones de asalto. Parece que no será el caso. Según investigaciones preliminares de la reina, ha revelado que el campamento de Geena Cross tiene una trampa mortal que solo funciona de noche. Como hoy es un día de descanso, ayer me quedé despierto hasta tarde en la noche y hoy dormí lo suficiente. Después de hacer las cosas del hogar, es hora de colocarme mi casco y conectarme a jugar una vez más. El chico se conecta y está todo oscuro. Ha pasado todo un día y en este mundo es justo antes del amanecer. La pelea de ayer fue dura. Varios de los jugadores que luchaban en la guerra comentan que el grupo de hombres con cabello verde, dirigidos por el de cabello carmesí, deben estar agotados debido a la acumulación de la fatiga. Parece que algunos jugadores están cooperando y apuntando a los dragones. Son especialmente activos los líderes de la party. Grat, Silver, Sway, Ayame y sobre Enzo Busan es una solitaria. Como era de esperarse, si te mantienes continuamente cerca de las peleas, incluso con un dragón como oponente, puedes tener una buena sensación de batalla. Tenemos la forma de resucitar incluso si morimos. Puedes desafiar las veces que quieras y luchar contra un dragón y las habilidades aumentarán con un gran impulso. Tiene sentido exagerar. Aunque tengas dragones, la moral del ejército de las hadas no disminuirá debido al estímulo de los jugadores que pelean sin miedo a la muerte. Por otro lado, ellos no pueden ser abrumados por usar dragones, pero creo que la moral de Gainacross está disminuyendo según disminuyen sus tropas. Hola, ¿cómo estás, Hurt? ¿Sigues vivo? Soy yo, Setan. Empecemos devorando a los lanceros. Oye, Setan, ¿cuántas pociones has usado? Ya quedan pocas. Perdón, ¿eran valiosas? Aún tenemos que hacerlo, Hurt. Los refuerzos llegarán pronto. Hay un dicho que dice, desechemos 100 para salvar 10.000. Seguramente no solo son Setan y los demás. Deben haber hadas en todos los campos de batalla asumiendo misiones peligrosas. Pero si nadie las hace, todos se convertirán en esclavos. Setan comenta que debió haber sido una decisión amarga para la reina también. No hay nada para ganar en el País de las Hadas. Solo es una guerra para proteger su independencia en contra de la amenaza de la irracionalidad. De pronto, dos arqueros le han logrado clavar dos flechas a Setan. Hurt le pide disculpa al oso por no haber bajado a los dos arqueros que le dispararon. No pasa nada, amigo. Igual no voy a morir en un lugar como este. Solo estamos empezando. Oye, Setan, estás a salvo. Yo estuve descansando por un rato. ¿Cómo está la situación? La lucha contra los dragones es difícil, pero los demonios hicieron un sistema de soporte con magia para aumentar nuestras habilidades físicas. Desde entonces, el número de bajas ha disminuido significativamente, y la raza de las personas bestias aprovecharon para causar un alboroto aprovechando su agilidad, y con la ayuda de los elfos y sus arcos, el equilibrio de la victoria se inclina gradualmente hacia nosotros. Ya veo, y aunque no podemos confiarnos, el camino hacia la victoria es claramente visible. Minuciosamente, los enviaremos de vuelta. Esos chicos de Genacross no recibieron apoyo de este país. Por cierto, ¿cómo está la señorita Mina? Pregunta Hurt. Poco antes de que comenzara el soporte de los demonios, intentó salvar a algunos compañeros moribundos. Regresó con vida, pero ahora le dicen que se mantenga tranquila. Ella me dijo, oye, no necesitas estar aquí. No estoy muriendo. Ahora ve al campo de batalla y rechaza la amenaza del país de las hadas. La próxima batalla está a punto de comenzar. ¿Qué tal si montas a mi espalda? Si tú te encargas de los soldados lejanos, y yo de los soldados cercanos, nos convertiremos en el mejor guerrero. ¿Entonces atacamos? Parece que los guerreros de pelo verde asesinarán al dragón de nuevo. Nuestro trabajo es reducir a los soldados enemigos la mayor cantidad de tiempo que sea posible para abrir paso a las caballerías. Bien, Hurt, ¿estás listo para atacar? El chico dispara una flecha rugido gemelo, elevándose al cielo por su gran retroceso, disparando nuevamente desde arriba otra flecha de la misma, pero la tropa enemiga logra esquivar muy rápidamente la flecha, ya que logran ver su trayectoria. En el lado enemigo, oye, no puede ser posible que el papá haya sido asesinado. ¿El enemigo está invadiendo esta parte también? De pronto, es complicado saberlo, pero solo hay información incierta. No importa, di lo que sea. Los soldados y capitanes dijeron que de repente aparecieron cinco dragones long azules transparentes como el cielo, atacando como si estuvieran devorando al papa. De ninguna manera, ¿un dragón con el poder de crear dobles de long nos está atacando? El papa era el pilar y la cabeza de Genacross. El discurso del papa fue el que conmovió el país y unió al pueblo. No se puede evitar. Mañana cargaremos con un ataque total y los aplastaremos. Luego regresaremos a nuestro país y haremos una propaganda que diga, el papa agotó su vida en el campo de batalla para traernos la victoria. Todavía es temprano, pero retiremos a las unidades. Y entonces, el ejército de Genacross se retiró antes del atardecer. El joven Heard quiere intentar otro tiro con su arco, pero uno de los caballeros enemigos pide a sus compañeros que no dejen que vuelva a hacer un tiro. Concéntrense en el arquero que está en el cielo. Mátenlo. Las flechas del chico están casi por terminarse. Solo le quedan cinco, pero quiero darle una mordida antes de despedirme tanto como les pueda doler. De pronto, el líder del batallón enemigo le dice, ¿qué hacen inútiles? ¿Por qué están sufriendo tanto por un solo soldado? Mátenlo rápido. Si no se deshacen de los paganos, nuestro dios los dejará caer en el castigo divino. El chico Heard se ha dado cuenta que ese viejo es el más importante en las tropas enemigas y que si lo logra derribar, seguramente Genacross se enfriarían un poco sus ánimos. Ok, vamos Heard. Controla la postura. Ubica bien el objetivo. Ahora, rugido de gemelos al 100%. Al parecer, esto le bajaría todo el HP al chico. El joven Heard, luego de unas horas, se ha despertado en una habitación sin saber lo que ha sucedido. Hay una nota que dice, no puedes volver al campo de batalla debido al impacto de la penalización. De pronto, la casera dice, oye, has despertado, chico. Bueno, he hecho un pequeño truco en el campo de batalla. Perdón, pero ¿ya Zetan ha regresado? Aún no ha vuelto. Todavía no puedo volver al campo de batalla. En ese caso, comenzaré con lo que puedo hacer. Hacer un mantenimiento y reparar mis daños. Wow, he ganado una nueva punta de flecha. Esta es como un tiburón sierra. Es un problema porque daña en el momento de ser retirada. Además, el ataque está sobre los 20. Lo hicieron cuidadosamente. Además, es un arma exclusiva de Genacross. Lo más probable es que otros equipos tengan las mismas condiciones. Es inútil. La única forma de aprovecharlos es fundirlos para sacar los materiales. Estoy seguro que los otros jugadores también están decepcionados, pero los artesanos tendrán las referencias para crear nuevos equipos con estas armas. Perdón por la demora. Los accesorios de la armadura, calzado y arco. Especialmente el extraño material con que está hecho el arco era bastante duro, pero las reparaciones se completaron. Pero la armadura es difícil. Oye, chico, ¿acaso por qué tu armadura está viva? ¿Ves las escamas? Están brillando una por una. Este es un brillo que no puede mostrar a menos que esté viva. Las escamas, seguro, son escamas de dragón, ¿cierto? Originalmente, las escamas de dragón usadas en las armaduras ligeras de escamas de dragón, cada vez que defienden absorben parte del MP de su propietario y brilla temporalmente. Nunca había visto ni oído sobre una armadura ligera de escamas de dragón que siempre esté brillando. Solo los Dwarves pueden manejarlas. Yo ya estoy retirado, ¿verdad? Le pregunta Zetan al chico. Oye, no tienes que decirlo, Zetan. Así que déjamelos a mí. El doctor le comenta que si no fuera tomado esas pociones, no fuera llegado con vida. Ese día comenzó con un fuerte informe de las vigías. El enemigo viene con cuatro dragones en la delantera y tres dragones en la retaguardia. Lo están haciendo en tres oleadas. En total son 21 dragones. Pero hasta ahora el ejército de Geena Cross había tratado a los dragones como muros, porque ahora los tiene en formación. Creo que tiene algún significado, pero ¿cuál? ¿Acaso no es una formación mortal de Geena Cross? Probablemente sea una formación en la que se utilizará en el bombardeo, que es uno de los medios de ataque de los dragones grises. Pero ahora, para lo único que los utilizaban era para hacer muros para aplastarnos. Pueden disparar balas mágicas de alta densidad y mandarnos a volar. Se aseguraron de hacer una formación más densa, organizando las partes traseras y delanteras una por una. La densidad del ataque ha aumentado y el poder destructivo también ha mejorado terriblemente. Han hecho un intenso movimiento final. El chico pregunta por el coste de las reparaciones de sus armas. En total fue un monto de 300 de oro. Parece ser bastante barato, pero es un servicio para los soldados voluntarios que se apresuraron a unirse a esta guerra. Parece que el dinero de apoyo se le pagará del país al herrero en una fecha posterior. Por supuesto, si es que ganamos esta guerra. El chico decide ir de nuevo al campo de batalla, ya que se encuentra mejor, pero primero irá a darle una vuelta al guerrero Zetan. Mira al doctor y le pregunta, ¿Oye, acaso dónde está Zetan? Participé con él en la última batalla, pero no lo he visto desde la mitad de la pelea. Fue una batalla feroz, pero si se encuentra en primeros auxilios. Oye chico, ¿qué relación tienes tú con Zetan? Oye, somos amigos. Sigue en silencio el chico. Zetan llegó con vida, pero al parecer se ha envenenado con todas esas pociones que se había tomado. Ya su cuerpo no puede sanar. Como doctor no puedo hacer otra cosa. El chico mira su brazalete y había matado a 1473 personas. Amigo, luchaste como un guerrero. De pronto se escucha una voz quebradiza de Zetan. Él le hace saber que todos habían muerto. Si tú no los hubieras atraído, yo no fuera vivido, comenta el oso. Están empujando con más fuerza que las últimas veces, con formaciones más densas y usarán balas mágicas altamente densas para aplastarnos. Estaremos atentos a su majestad, la reina. Todos, buen trabajo. De ahora en adelante todos harán pareja, comenta la reina. Con aquellos que están adiestrados con escudo y curación. De aquellos, y además quiero que sean los escudos que puedan resistir las balas mágicas de los dragones grises para proteger a todos. Por así decirlo, es un sistema para proteger a las personas. Es una estrategia claramente inferior a la de Geena Cross. Sin embargo, también es cierto que no hay tiempo para idear tácticas más detalladas. Entonces, los usuarios de escudo y sanadores serán la primera línea. Aquellos con armas de combate cercano y usuarios de magia que puedan apoyarlos serán la segunda línea. Los que tienen armas de largo alcance y los especializados en magia de ataque serán la tercera línea. El final se acerca porque también es imposible para el enemigo sacar más fuerzas de donde no las tienen. Ganaremos aquí y haremos que el ejército de Geena Cross esté en una situación irrecuperable. Además, yo, la reina de las hadas, también me uniré al campo de batalla y les brindaré soporte con mi magia. Definitivamente ganaremos esta pelea. La primera línea de tanques, tomen sus escudos y avancen. Los sanadores sigan por favor. La segunda y tercera línea debe estar preparada para cuando la primera línea llegue a las fauces de los dragones. De repente, la situación pintó mal para el país de las hadas. Incluso los tanques con sus fuertes escudos fueron destruidos sin piedad. Los sanadores fueron dispersados por los aires, llegando a perder casi el 20% total, pero la primera línea estaba decidida en llegar hasta los dragones. No había manera de acercarse de manera casi suicida para detener la aterradora lluvia de las balas mágicas. ¿Acaso estamos acorralados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se ve ese muro de arcoiris? Quien está detrás de esta magia es la reina de las hadas, pero una magia tan grande no creo que pueda resistir mucho. Ella está con esta magia. Nosotros solo hemos derrotado a la primera línea de dragones de grises. El enemigo tiene todavía la segunda y tercera intacta. Además, la reina de las hadas fue obligada a usar su mano oculta. Es una magia de gran escala. El tiempo de enfriamiento debe ser de varios días. Recuérdalo de nuevo. Tanto Picasha como Zetan me cuidaban mientras los montaba. Nosotros, la tercera línea, sobrevivimos para apoyar a la primera y segunda línea. Nuestro objetivo es evitar que los dragones usen sus balas mágicas en contra de nuestros aliados. Vamos, chicos. Apunten al dragón que está en el medio. Este tipo de dragón puede cortar sus escamas incluso antes que se les agote su poder mágico. Necesitamos al mayor carta de triunfo. Uryu-san, ¿estás viendo esta batalla? ¿Herd? Oye, sí la estoy viendo. Para nosotros que desempeñamos un papel dentro de la raza de los Long, tenemos varias restricciones, pero existen excepciones para todo. Con este anillo que me entregaste, si usara esto, podría romper unas restricciones temporalmente. La reina comenta que el muro no aguantará mucho tiempo. Si el muro desaparece, no podrá volver a desplegarlo hasta dentro de unos días. Así que todos tengan cuidado, por favor. Oye, Herd, es como dices. Ese anillo es una de las pocas excepciones que existe en el reino de los Long. Toma el anillo, tíralo al cielo y grita el nombre de esta. Este será el final. Comenta el chico Herd mientras tira el anillo al cielo invocando el nombre de Uryu-san. Ven aquí. De pronto, este maestro gemelo dragón baja del cielo como un dragón gigante. El rey dragón, como no podía controlar su poder, se lanzó una maldición reduciendo sus habilidades para poder mantener su figura humanoide. Bueno, por ahora lidiaré con esos siete, comenta el rey dragón. Desaparezcan de este mundo. No lo tomen a mal. Guárdenle rencor a aquellos que distorsionaron su destino. Los dragones de la segunda línea fueron aliquilados. Ah, ciertamente son demasiado fuertes para ser unos dragones de solo meses de nacidos, pero son mucho más débiles que un dragón que ha crecido debidamente por miles de años. Debe ser una reacción por haber torcido su naturaleza original. El rey dragón dice que los restantes podrán ganar de aquí en adelante con el poder de los humanos y ustedes, las hadas. Esta es la Legión Long, pero no hay nada de retroceso si lo dominas en el verdadero sentido del arco. Responderá como ahora. Todos los chicos logran disparar flechas hacia los dragones restantes, haciendo que los dragones de Geena Cross corran gritando la retirada. No dejen escapar a ni uno solo. Recuerden lo que hicieron. No muestren compasión. Este parece ser el final de la guerra, comenta el rey, por la retirada del enemigo. Si el país de las hadas hubiera perdido esta batalla, hubiera sido un gran problema para este mundo. El joven Heard piensa que si no hubiera tomado la doble prueba Long, entonces ahora no hubiera podido llamar a Uryu San. Me asustan solo pensarlo. Parece que te has entrometido en varios lugares. Eso me hace feliz, porque pude obtener una buena razón para prestar mi fuerza. De pronto llega uno de los guerreros con la cabeza del general enemigo. Cierto, habiendo derrotado al general enemigo, Geena Cross ya no es un cuerpo militar. Para llegar hasta aquí, muchas personas murieron y muchas resultaron heridas. Aunque sea un juego, ellos no volverán. Con esto pueden luchar lo suficientemente bien. La victoria no tendría sentido a menos que la tomen por sus propias manos. Solamente los estoy ayudando. El dragón se frena de frente mirando al joven Heard. Bien, mi amigo quien convocó está de nuevo. Repasaremos tu entrenamiento, así que sube a mi cabeza. Nuevamente, sobresalí entonces sobre el entrenamiento. Mira, ¿no hay 7 buenos objetivos? Ahora estoy manteniendo la técnica de soporte para muchos. Tú tendrás un papel importante en un lugar de esta. Por favor, no digas ridiculeces. ¿Es imposible darle con un ataque como el de Uryu-san? Dices, si usas ese arco, puedes obtener una fuerza similar a la de esta. ¿Acaso ese arco no está hecho con materiales poco comunes? Escamas de dragón desarrollado, y aunque era una parte de su cuerpo, también está la escama del dios Long. La sonrisa en el rostro de la sirena-san en el momento que dijo eso fue aterradora. Nunca la podré olvidar. Después de eso, continué desesperadamente. El entrenamiento de natación, de pronto la habilidad de natación avanzada y como resultado mi forma de nadar, asumiendo que pelearé dentro del agua. Dado que utilizo ambas manos para manejar armas, es necesario que los movimientos y el control de agua se lleven a cabo solo con los movimientos de los pies. Continúo nadando con el nado llamado nado de pie. Las manos se utilizan ligeramente como modo de ayuda. Sin embargo, si permaneces en el agua todo el tiempo, se considera que estás teniendo experiencia por nadar todo el tiempo. La velocidad en que aumenta la habilidad es verdaderamente rápida. Este método es exclusivo de sirena-san. Tal vez sea bueno publicar la información en la red para que la siguiente persona tenga los beneficios. Entonces, ¿ya va siendo momento, amigo Herd? De esa forma, nadar dentro del agua. Cuando me cueste respirar, solo tomo las manos de sirena-san. Continué repitiendo esto por 45 minutos. Gracias a eso, mi nivel de natación avanzada subió bruscamente a 47 en corto periodo de tiempo. Unos minutos más tarde, ¿me parece que ya alcanzaste el objetivo? Tal vez, pero en cualquier momento entenderás el significado de mi estricta guía. Entonces, lo probaré un poco. Te soltaré la mano. ¿Felicidades? ¿Ves que sí valió la pena haber entrenado con el método espartano? Estoy mucho más rápido que nunca. Mi control de la postura mejoró bastante y mi oxígeno aumentó bastante su duración. Con esto podrías contrarrestar corrientes bastante fuertes, lo cual facilita la lucha. Entonces, vamos a regresar. Y de esta forma, el evento de entrenamiento con la sirena-san llegó a su fin. Estaba completamente agotado mentalmente después de eso. Regresé inmediatamente a la posada y me desconecté. Sin embargo, después de desconectarme, sentí una misteriosa sensación en la realidad. Me pregunto si eso fue una ilusión. Por supuesto, inmediatamente me metí en el futón y me dormí. Pero, vamos, mañana tengo que hacer correctamente mi trabajo. Después de terminar el trabajo al día siguiente, cuando me conecté, recibí un correo que decía, este aviso ha sido enviado a todos aquellos que participaron en la batalla de defensa del otro día. El tan esperado pago de la recompensa ya está preparada. Por favor, dirigirse a las oficinas centrales de Fast, Nexia y Thurs respectivamente. Ya que lo encontré, arribamos lo relacionado sobre nadar. Las personas que han adquirido la habilidad de natación deberían hacerse cercanos a las sirenas. Si aprender natación de parte de una sirena, puedes aprender una técnica especial de natación. Sin embargo, el nivel de habilidades bajo se verá obligado a someterse a un intenso entrenamiento especial espartano. Es más seguro elevar natación avanzada al nivel 50 primero. Estoy en Thurs, ligeramente al lado de la entrada de la mazmorra del camino de la montaña. En este lugar no viene mucha gente. Ahora estoy luchando en contra de un ogro con ataques amplios. Si luchas a medio camino de las personas que quieren subir, eso no lo puedo evadir. Aparentemente, durante el evento de invasión a las ciudades, los ogros tuvieron un gran cambio en sus estados. Los ogros de la mazmorra del camino de la montaña no pueden morir de un solo golpe. Incluso si tienen una flecha clavada en la cabeza y la fuerza de sus brazos es estúpidamente fuerte. Como es difícil acertar a su punto débil con ataques de espada, serpiente y patada. Siempre necesito unos 10 minutos para poder matar a uno. Como era de esperarse pelear muy duro. No puedo mantener la concentración a menos que tome un respiro cada vez que venzo a uno de estos. Es todo lo que haré hoy. Vine a la mazmorra del camino de la montaña para subir de nivel las habilidades. La razón más importante fue por el consejo que me dejó la sirena del cabello verde. Además, me sentía como un turista y quería ver cómo lucía la entrada de la mazmorra. Eso es lo que pensé cuando llegué aquí. Como tienen la característica especial de ser monstruo de mazmorra, de todos modos, el ogros que salió era muy fuerte. Afortunadamente hoy no morí ni una sola vez, pero un solo golpe me quita casi el 50% de mi HP. Lo sabía, ya pronto debo preguntarme si debo aumentar mi poder defensivo incluso si ya domino la armadura ligera. No me importa aceptarlos en términos de experiencia restante, pero es muy duro en términos de habilidades. Aunque casi no lo uso, lenguaje de hadas no puedo sacarlo. Debería regresar a Thurs y revisar los puestos. La mazmorra de camino de la montaña es el lugar más nuevo, por lo que los monstruos que aparecen son actualmente enemigos formidables. Si estás solo, es imprudente enfrentar a los Etting que aparecen más adelante, que parecen ser más duros que los ogros. Como es un camino de la montaña, no hay muchos lugares donde esconderse. Es difícil incluso avanzar, oculto, utilizando habilidad de sigilo. Si quieres ir a fondo o a un lugar más alto de la mazmorra del camino de la montaña, debería formar una party como un adulto. Según la información que vi en el tablón de anuncios, el rendimiento es menor que las escamas de los dragones grises. Parece que hay una penalización al consumir MP, ya sea una armadura o un arma. Por lo tanto, tienen fondos y quieres estar en primera línea. Usan armas de materiales de dragón menor. Al parecer, es lo más nuevo en equipos. Puedes ver armaduras hechas con materiales de dragones menores alineadas en los puestos callejeros. El set completo supera el millón de oro. Después de conectarme al día siguiente, vine al río cerca de Thurs. Pensé en aumentar no solo la habilidad de batada, sino también las habilidades de natación. Wow, hay otras personas nadando. Parece que las personas que aprendieron natación con las sirenas en verdad están aumentando. Bien, para aumentar la habilidad voy a nadar en contra de la corriente. Cuando Sirenasa me forzó a acompañarla, me di cuenta de que la mejor forma de entrenamiento para aumentar el nivel de la habilidad es seguir nadando hasta que el medidor de oxígeno llegue a su límite. Ya luego de eso no hay gente a mi alrededor. No tendré problemas con pasar el último entrenamiento. El objetivo es hacer un simulacro de batalla dentro del agua para ver si puedo capturar pescados con espada serpiente. Poco a poco vas mejorando tus habilidades. Oye, sobre eso, gracias. En realidad, pescar me está tomando menos tiempo, en eso no hay duda. Bueno, iremos a casa y haremos ponchos de pescado. ¿Por qué pinchas así los pescados? Estoy preparando pescado asado. Tenemos que tener cuidado con el rumbo del viento y solo falta poner las brochetas de pie al lado del fuego y esperar. ¿Qué cosa tan problemática estás haciendo, verdad? Solo los humanos comerán de esa forma. Sus estómagos se alterarían en poco tiempo. El dolor de estómago es extremadamente doloroso. Empiezas a sudar frío y después no puedes dejar de sudar. Ah, ya, lo tienen difícil los humanos entonces. Si no lo cocino con cuidado, no sabrá bien. Por lo que veo, los monstruos se han visto atraídos por la hoguera o por el olor a pescado asado.